Hoy leeremos el libro completo, Cuentos de una abuela, de George Sand. Estos tres cuentos son, el primero, Un cuento de hadas, de título, El castillo de Cumbrecorva. El segundo, La reina Coax. Y por último, La nube rosa. George Sand escribió estos cuentos para su nieta Aurora, aunque son ahora de total vigencia. Buscan la igualdad entre los sexos y entre todos los seres humanos. Ahora vamos a dar comienzo. Espero que estos tres cuentos te gusten. Cuentos de una abuela, por la escritora George Sand. El castillo de Cumbrecorva. La estatua parlante. En lo más recóndito de una creste región llamada por entonces provincia de Jebaudán, se hallaba el castillo abandonado de Cumbrecorva, solo en aquel desierto de bosques y montañas. Tenía aspecto triste. Parecía aburrirse tanto como quien, tras haber recibido numerosas visitas y celebrado fiestas grandiosas, acababa por verse morir pobre, inválido y olvidado. El muy estimido señor Flauchard, afamado pintor del sur de Francia, pasaba en silla de posta por el camino que bordea el riachuelo. Se hallaba en compañía de su única hija, Diana, de ocho años de edad, a quien había ido a buscar al convento de Las Salesas de Mente, y a la que llevaba de regreso al hogar por culpa de cierta fiebre de crecimiento que, desde hacía unos tres meses, postraba a la niña un día de cada dos. El médico había aconsejado el clima de la región natal. Flauchard la conducía a una bonita villa que poseía en los alrededores de Arles. Padre e hija habían salido de Mente el día anterior y se habían desviado para visitar a una pariente que debían hacer noche en Saint-Jean-Gardon-que, hoy conocida como Saint-Jean-du-Gard. Esto sucedía mucho antes de que existiesen los ferrocarriles. Todo era más pausado que ahora, así, pues, iban a tardar dos días en llegar a casa. Avanzaban tanto más despacio cuanto que el camino era infame. El señor Flauchard se había apeado y caminaba junto al cochero. —¿Qué es eso que tenemos delante? —le preguntó. —¿Son unas ruinas o una ladera de rocas blancas? —¿Cómo, señor? —dijo el cochero. —¿No reconoce usted el castillo de Cumbre Corva? —No puedo reconocerlo, ya que es la primera vez que lo veo. No había tomado nunca este camino ni volveré a tomarlo en la vida. Es espantoso y casi no avanzamos. —Paciencia, señor. Este viejo camino es más directo que el nuevo. De haberlo tomado, aún le quedarían por delante siete leguas antes del atardecer. Por aquí solo nos quedan dos. —Pero si tardamos cinco horas en recorrer este tramo, no veo que salgo ganando. —¿Está usted de Guasa, señor? Dentro de dos horitas estaremos en San Jengard Dunque. El señor Froschard suspiró pensando en su hijita. Aquel era uno de los días en que le subía la fiebre. El señor Froschard había albergado la esperanza de llegar a la posada antes de lo previsto para meterla en la cama y que descansara y entrase en calor. El aire de la quebrada era húmedo. Ya se había puesto el sol. Temía que si la niña tenía que sudar la fiebre en el coche, con el relente y los baches del viejo camino, cayese enferma de verdad. —Pero bueno —le dijo al cochero—, ¿qué es esto? ¿Un camino abandonado? —Sí, señor. Es un camino que se hizo para el castillo y cuando abandonaron el castillo dejó de usarse. Me parece todavía muy suntuoso. ¿Por qué ya no vive nadie en él? Porque el dueño que lo heredó cuando empezaba a estar ya en ruinas, carece de recursos para restaurarlo. Perteneció en tiempos a un rico caballero que lo utilizaba para sus caprichos. Bailes, teatros, juegos, banquetes, qué sé yo. Así fue como se arruinó y sus descendientes no han logrado levantar cabeza ni tampoco el castillo. Que, aunque todavía parece algo, cualquier día de estos acabará desplomándose desde lo alto hasta el río y, por lo tanto, sobre el camino por el que ahora vamos. Con tal de que nos deje pasar esta noche, que se desplome si es su gusto. Pero, ¿por qué ese curioso nombre de Cumbre Corva? Por esa roca que ve usted asomar en el bosque por encima del castillo y que está como retorcida por el fuego. Se dice que, en otros tiempos, ardió toda la región. Estas tierras son de las que se llaman volcánicas. Apuesto a que nunca ha visto usted otra igual. Sí, a fe mía, he visto muchas, pero en este momento no me interesan nada. Amigo, te agradecería que volvieras a tu puesto y que fueras lo más rápido posible. Disculpe, señor, todavía no. Nos queda por pasar el depósito de agua de las cascadas del parque. Está casi seco, pero lleno de escombros y tendré que guiar a los caballos con cuidado. No tema nada por la señorita, no hay peligro. Quizás, respondió Froschart. Pero casi prefiero llevarla en brazos. Avísame. Ya estamos, señor, haga usted como guste. El pintor mandó parar el coche y sacó a la niña, que se había amodorrado y comenzaba a notar el malestar de la fiebre. Suba por esa escalera, dijo el cochero. Cruzando por la terraza llegará al recodo del camino al mismo tiempo que yo. Froschart subió por la escalera con su hija en brazos. A pesar de que estaba en estado ruinoso, era todavía una escalina tan auténticamente señorial, cuyo pasamanos había sido sin duda muy bello. Elegantes estatuas erguían aún a intervalos. La terraza, antaño enlosada, ahora semejaba a un jardín de plantas silvestres que habían crecido entre las losas desunidas, mezclándose con algunos arbustos de más categoría plantados en otros tiempos en arriates. Madreselvas de color púrpura se hermanaban con enormes matas de escaramujos. Los jazmines florecían entre las zarzas. Los cedros del Líbano, que se erguían por encima de pinos y rústicas encinas propios de aquella región. La hiedra se había extendido como una alfombra, o bien colgaba en guirnaldas. Algunos fresales, acomodados en los peldaños, trazaban arabescos hasta los pedestales de las estatuas. Aquella terraza, que las plantas invadían su albedrío, seguramente nunca había estado tan bella, pero Froschard, que era un pintor de salón, no le entusiasmaba la naturaleza. Además, toda aquella exuberancia de plantas silvestres dificultaba la marcha en pleno crepúsculo. Temía que las espinas dañaran la linda cara de su hijita y avanzaba, protegiéndola como mejor podía, cuando oyó a sus pies un ruido de herraduras golpeando contra las piedras y la voz del cochero lamentándose, gimiendo, maldiciendo, como si le hubiese sucedido alguna desgracia. ¿Qué hacer? ¿Cómo volar en su ayuda con una niña enferma en brazos? Diana lo sacó del apuro con su dulzura y buen juicio. Los gritos del cochero le habían despertado del todo y comprendían la necesidad de salvar a aquel pobre hombre de algún peligro. —¡Ve, papayito, corre! le dijo a su padre. Aquí estaré muy bien. Este jardín es muy bonito, me gusta mucho, déjame tu abrigo, te esperaré sin moverme de aquí. Me encontrarás al pie de este jarrón tan grande, no te preocupes. Flochard la envolvió en su propio abrigo y corrió a ver qué había sucedido. El cochero estaba ileso, pero al querer pasar por encima de los escombros, el coche había volcado y ambas ruedas habían quedado destrozadas. Uno de los caballos se había lastimado las rodillas al caerse. El cochero estaba desesperado, inspiraba auténtica lástima, pero Flochard no pudo reprimir una inútil cólera. ¿Qué iba a hacer de él a la caída de la noche con una niña que pesaba demasiado para poder llevar la cuesta dos leguas a campo a través, es decir, durante tres horas de marcha? Y sin embargo no había otra solución. Dejó que el cochero se las apañara solo y volvió en busca de Diana. Pero en lugar de encontrarla dormida al pie del gran jarrón, como se esperaba, la vio venir a su encuentro completamente despierta y alegre. —¡Papaito! —le dijo. —Lo he oído todo desde el borde de la terraza. El cochero no se ha hecho nada, pero los caballos están heridos y el coche se ha roto. No podremos seguir esta noche y estaba yo pensando en lo preocupado que ibas a estar cuando la señora me ha llamado por mi nombre. He levantado la cabeza y he visto que tendía el brazo en dirección al castillo para decirme que entrase. Vamos, estoy segura de que te alegrará y de que estaremos muy a gusto en su casa. —¿De qué señora me hablas, nena? —Este castillo está vacío y no veo a nadie por aquí. —¿No ves a la señora? —Es que ya empieza a hacerse de noche, pero yo todavía la veo muy bien. ¡Mira! Aún sigue señalando la puerta por la que debemos entrar en su casa. Flochard miró lo que le indicaba Diana. Era una estatua de tamaño natural que representaba una figura alegórica. —¿La hospitalidad, quizás? Y que, con elegante y gracioso ademán, parecía en efecto mostrar a los recién llegados la entrada del castillo. —Lo que tomas por una señora es en realidad una estatua, le dijo a su hija. —¿Y has soñado que te llamaba? —No, papayito, no lo he soñado. Tenemos que hacer lo que nos manda. Flochard no quiso llevar la contraria. La niña enferma lanzó una mirada a la suntuosa fachada del castillo que, engalanada de plantas trepadoras prendidas de los balcones y salientes de piedra esculpida, aún parecía espléndida y firme. Al fin y al cabo, se dijo, —Es un cobijo, mientras encontramos algo mejor y algún rincón habrá en el que la niña pueda descansar mientras se me ocurre algo. Entró con Diana, que lo arrastraba resueltamente de la mano, bajó un magnífico peristilo y, avanzando en línea recta, penetraron en una amplia estancia que, a decir verdad, ya no era sino un parterre de mentas silvestres y marubios de hojas blanquecinas rodeado de columnas, de las cuales más que una yacía en el suelo. Las que aún permanecían en pie sustentaban los restos de una cúpula, cuyos innumerables boquetes permitían ver el cielo. Al señor Flochard no le resultaron muy acogedoras aquellas ruinas y ya volvía sobre sus pasos cuando el cochero lo alcanzó. —Sígame, señor —dijo. —Por aquí queda un pabellón que todavía aguanta bien, donde se puede pasar la noche muy a gusto. —Así, pues, ¿tendremos que pasar aquí la noche? —No hay modo de llegar. No, hoy no se puede llegar a la ciudad, sino al menos hasta alguna granja o alguna casa de campo. —Imposible, señor. A menos que dejemos todas las pertenencias en el coche que ya no puede seguir. Mi equipaje tampoco abulta tanto y no resulta difícil sacarlo y ponerlo a lomos de uno de los caballos. Yo montaré en el otro con mi hija y tú puedes guiarnos hasta la vivienda más próxima. No hay ninguna vivienda a la que podamos llegar esta noche. La montaña es casi intransitable y mis pobres caballos están maltrechos los dos. No sé cómo vamos a salir de aquí ni siquiera en pleno día. Dios proveerá. Lo más urgente es que la señorita descanse. Voy a buscarles un cuarto donde aún haya puertas y contraventanas y el techo no corra riesgo de hundirse. Yo he encontrado una especie de establo para los animales y, como siempre, les tengo un saquito de avena y llevo usted provisiones para ustedes dos. Por esta noche no nos matarán las privaciones. Voy a traerles todos sus bártulos y los salmeodores del coche para dormir. Una noche se pasa pronto. —Bueno —dijo Flouchard— hagamos como dices. Ya que has recuperado la calma, ¿no habrá por aquí algún guarda a quien conozcas y que nos conceda su hospitalidad? —No hay guarda. El castillo de Cumbre Corva se cuida solo. Ante todo no hay nada que llevarse y además... Pero se lo contaré más tarde. Ya estamos en la puerta de los antiguos baños. Sé cómo se abre. Entren aquí, señor. No hay ni ratas ni lechuzas ni serpientes. Espérenme sin temor. En efecto, mientras hablaban, habían atravesado varias salas de la mansión, más o menos ruidosas hasta llegar a un modo de pabellón bajo y macizo de severa arquitectura. Se trataba de un edificio renacentista, como el resto del castillo. Pero, si bien la fachada de éste ofrecía una caprichosa mezcolanza de diversos órdenes arquitectónicos, el pabellón, situado en un claustro, era una imitación en miniatura de las termas antiguas y el interior parecía bastante abrigado y pasablemente conservado. El cocheró había traído uno de los faroles del coche con una vela dentro. Prendió el chisquero y Froschard. Froschard pudo comprobar que el refugio era habitable. Se sentó sobre la base de una columna y quiso que Diana hiciera lo propio en sus rodillas mientras el cochero iba a buscar los almohadones y los efectos personales. —No, papayito, gracias —le dijo la niña. —Me alegra mucho pasar la noche en este castillo tan bonito. Aquí ya no me siento enferma. Vamos a ayudar al cochero, así acabaremos antes. Estoy segura de que tienes hambre y, por lo que a mí se refiere, también me gustaría probar los pasteles y frutas que guardaste para mí en un cestito. Froschard, viendo a su enfermita tan dispuesta, la llevó consigo y ella supo hacerse útil. Al cabo de un cuarto de hora habían trasladado los almohadones, los abrigos, los baúles, los cestos en una palabra, todo lo que contenía el coche a los baños de una vieja mansión. A Diana no se le olvidó su muñeca, que se había roto un brazo en aquella aventura. Le entraron ganas de llorar, pero viendo que su papá tenía que lamentar la pérdida de algunos objetos, más valiosos que se habían deteriorado, supo ser valiente y no se quejó. El cochero tuvo el consuelo de comprobar que se habían salvado de la catástrofe dos botellas de buen vino y, mientras las llevaba, las miraba con ojos tiernos. —Está bien, le dijo Froschard, ya que, a pesar de todo, nos has encontrado un refugio y te muestras tan solícito en servirnos. ¿Cómo te llamas? Romanech, señor. —Pues bien, Romanech, cenarás con nosotros y dormirás en esta espaciosa sala si te parece bien. —No, señor, iré a curar y a cuidar a los caballos, pero nunca se le hace asco a un buen vaso de vino, sobre todo después de una desgracia. Es más, yo le serviré. La señorita sin duda querrá agua, sé donde hay un manantial, le prepararé la cama, yo sé cuidar a los niños también, yo soy padre. Mientras así hablaba, el bueno de Romanech lo disponía todo. La cena se compuso de pollo frío, pan jamón y algunas golosinas que Diana comió a mordisquitos con deleite. No tenían ni mesas ni sillas, pero en el centro de la sala había un pequeño anfiteatro formado por una piscina de mármol rodeada de gradas que brindaron cómodo asiento. El manantial que en otros tiempos surtiera a los baños y que todavía manaba en el claustro proporcionó un agua excelente que Diana bebió en su vasito de plata. Flouchard obsequió a Romanech con una botella de vino y se quedó con la otra. Prescindieron de los vasos. Mientras comían, el pintor observaba a su hija. Estaba alegre y hubiese preferido quedarse parloteando en lugar de irse a dormir, pero cuando hubo saciado el hambre la convenció para que descansara y le prepararon una camita muy aceptable con los almohadones y los abrigos dentro de una pila de mármol que había al borde de la piscina. Hacía un tiempo espléndido. Era pleno verano y la luna empezaba a brillar. Además, aunque daba una vela en aquel lugar no resultaba nada triste. El interior estaba pintado al fresco. Aún se veían pájaros revoloteando entre las guirnaldas del techo persiguiendo mariposas que los superaban en tamaño. En las paredes unas ninfas bailaban en gorro cogidas de la mano. Bien es cierto que a esta le faltaba una pierna, a aquella las manos o la cabeza. Acostada en la improvisada cama, Diana miraba a estas bailarinas mutiladas y les notaba a pesar de todo un aire muy festivo. Cuando el señor Flouchard le pareció que su hija se había quedado dormida y mientras Romanech, el cochero en funciones de ayuda de cámara recogía los restos de la cena le dijo a este Explícame pues por qué este castillo se cuida solo. Has insinuado que ello se debe a motivos singulares. Romanech titubeó un momento pero el buen vino de su cabal pasajero lo había predispuesto a la charla y le habló así. Señor, estoy seguro de que va usted a burlarse de mí. Las personas cultas como usted no creen en ciertas cosas. Sí, amigo mío, sea lo que te refieres. Reconozco que no creo en cosas sobrenaturales pero gusto mucho de las historias maravillosas. Este castillo debe tener una leyenda propia, cuéntamela, que no me burlaré. Pues bien, es como sigue, señor. Ya le he dicho que decir algo que el castillo de Cumbrecorva se cuidaba solo, pero en realidad lo cuida la dama del velo. ¿Y quién es esa dama del velo? Ah, eso nadie lo sabe. Hay quien dice que es una persona viva que se viste a la antigua usanza. También se habla de fantasma de una princesa que vivió aquí hace mucho tiempo y que vuelve todas las noches. Así, pues, ¿tendremos el gusto de poder verla? No, señor, no la verá. Es una señora educadísima que pretende que se entre en su casa con urbanidad, a veces incluso invita a pasar a los viajeros y si no le hacen caso, vuelca los carruajes o hace que los caballos se caigan. Con los caminantes provoca tal avalancha de piedras sobre el sendero que ya no pueden pasar. Seguro que nos llamó invitándonos desde lo alto de la almena o desde la terraza y que no la oímos porque usted dirá lo que quiera pero el accidente que hemos sufrido no es natural y si se hubiera usted empeñado en seguir el camino habría sido aún peor. Ah, muy bien. Ahora entiendo por qué insiste en que era imposible llevarnos a otro lugar. En otro lugar e incluso en la ciudad hubiesen encontrado peor apaño, no hubiesen estado tan cómodos y salvo que la cena podría haber sido mejor aunque a mí me ha sabido rematadamente bien. Ha estado más que sobrada y no me lamento por estar aquí pero quiero saber cuánto se refiere a la dama del velo. Supongo que si alguien entra en su casa sin que lo invite se molestará. ni se enfada ni se deja ver no se la ve nunca nadie la ha visto jamás no es mala y nunca le ha hecho daño a nadie pero se oye una voz que grita ¡Fuera! Y uno debe obedecer quiera o no como si lo arrastraran cuarenta tiros de caballos. En tal caso bien podría sucedernos esto a nosotros ya que no hemos recibido invitación alguna. Perdone, señor pero estoy seguro de que ha debido de llamarnos pero no le hemos prestado atención. Flochart recordó entonces que la pequeña Diana había creído oír que la estatua de la terraza la llamaba. Habla más bajo le dijo al cochero la niña ha soñado algo muy parecido y es preciso no crear en semejante desatinos. ¡Ah! exclamó ingenuamente Roman Nech la hija lo oyó lo dicho señor a la dama del velo le encantan los niños y cuando vio que pasaban ustedes de largo sin escuchar su invitación volcó el coche. Lastimando a los caballos parece una jugarreta bastante pesada para alguien tan hospitalario a decir verdad los caballos no han sufrido tanto daño un poco de sangre y pare usted de contar se ha ensañado más con el coche pero si mañana logramos apañarlo o conseguiremos otro el viaje solo se retrasará unas horas pues de todos modos íbamos a hacer noche en Sant Dien o tal vez lo estén esperando y temo usted que se preocupen al no verlo llegar a la fecha fijada exactamente respondió Froschart quien desconfiaba un poco de la filosófica despreocupación de aquel buen hombre o de su excesiva sumisión a un nuevo capricho de la dama del velo mañana de amanecida tendremos que darnos prisas en recuperar el tiempo perdido lo cierto es que en casa de Froschart no lo esperaban con fecha fija su mujer no sabía nada de la enfermedad de Diana en el convento y no contaba con el placer de volver a verla hasta las vacaciones vamos dijo Froschart a Romanech creo que ya es hora de acostarse ¿quieres dormir aquí? me parece bien si es que vas a estar mejor que con los caballos gracias señor es usted muy amable respondió Romanech pero no puedo dormir si no es con ellos cada cual tiene sus manías ¿no le asusta quedarse solo con la señorita? ¿asustarme? no ya que no he de ver a la dama por cierto ¿podrías decirme cómo se sabe que lleva un velo si nadie la ha visto nunca? no lo sé señor es un antiguo cuento no lo inventé yo creo en él pero no me quita el sueño no soy una gallina y además no he hecho nada que pueda disgustar al fantasma del castillo la dama del velo entonces buenas noches y que duermas bien dijo Froschardet estaré aquí al alba sin falta sírvenos bien y no te arrepentirás al quedarse solo con Diana Froschard se acercó a ella para palparle las mejillas y las manitas quedó gratamente sorprendido al notarlas frescas intentó tomarle el pulso aunque no sabían gran cosa de fiebres infantiles Diana le dio un beso al tiempo que le decía estate tranquilo papayito me encuentro muy bien la que tiene fiebre es mi muñeca no la molestes Diana era dulce y cariñosa nunca se quejaba pero presentaba un aspecto tan apacible y alborozado que el padre también sonrió ya ha pasado el ataque pensó cuando creyó que le hablaba una estatua estaba delirando pero ha sido un ataque muy corto y puede que el cambio de aires haya bastado para curarla quizá no le convenga la vida del convento se quedará con nosotros y estoy convencido de que a mi mujer no la contrariará en absoluto Froschard se arropó lo mejor que pudo se tumbó en las gradas de la piscina junto a la niña y no tardó en quedarse dormido como correspondía un hombre a un joven y saludable como él el señor Froschard no pasaba de los cuarenta era de rostro agraciado cortés rico culto y todo un caballero había ganado mucho dinero pintando retratos muy detallistas y lozanos en los que todas las señoras observaban un gran parecido unas con otras pues siempre se las veía más jóvenes y bellas que en la realidad a decir verdad todos los retratos de Froschard se parecían entre sí tenía en mente un lindísimo arquetipo que repetía en cada ocasión con muy pocas modificaciones solo se esmeraba en reproducir fielmente el atuendo y el peinado de sus modelos la exactitud de tales detalles era lo único que proporcionaba personalidad a las figuras se distinguía por lo bien que copiaba los visos de un vestido el caracoleo de un rizo el vuelo de una cinta y algunos retratos suyos se reconocían de inmediato por la semejanza del almohadón o del loro colocado junto al modelo no le faltaba talento tenía incluso mucho dentro de su género pero sin originalidad sin genio sin sentimiento de auténtica vida cosas estas que no se le podían pedir su éxito estaba pues fuera de toda duda y la burguesía elegante lo prefería cualquier gran maestro que impertinentemente hubiese plasmado una verruga o exagerado una piel ajada tras dos años de viudedad había contraído segundas nupcias con una joven pobre pero de buena familia que lo tenía por el mejor artista del universo no era necia por naturaleza pero sí tan linda tan linda que nunca tuvo tiempo para cultivar la mente e instruirse esta circunstancia la había echado atrás ante la tarea de educar personalmente a la hija de su marido por eso consiguió que la llevara al convento con las cosas de ser hija única se divertiría más con amiguitas de su edad que no quedándose sola en casa no hubiese sabido jugar con Diana ni hallar con qué entretenerla y aún sabiendo cómo hacerlo le habría faltado tiempo para ello necesitaba mucho para cambiarse diez veces al día y ponerse cada vez más guapa flochard era un buen padre y buen marido cierto es que la señora flochard le parecía un poco frívola pero al fin y al cabo se pasaba el día emperifollándose para gustarle a él y también según decía ella para serle útil dándole la oportunidad de poder estudiar los perendengues del adorno femenino a los que tanto provecho sacaba en su pintura mientras se iba quedando dormido en la piscina de la vieja mansión flochard pensaba en todo aquello los vestidos y la belleza de su mujer su hija enferma tal vez ya curada su adinerada clientela a los encargos que estaba deseando cumplir el accidente del carruaje la alucinación de Diana la dama del velo y la necesidad que tiene la gente del campo de creer en cosas maravillosas incluso cuando tales fantasías no las provoca el miedo y mientras le daba vueltas a todas estas ideas se quedó profundamente dormido llegando incluso a roncar flojito ¿se había dormido también Diana? pues confieso que lo ignoro por completo os he hablado de su padre y de su madre y me he permitido esta discreción aún a riesgo de haceros perder la paciencia porque es preciso que os explique por qué Diana era por lo general una niña tranquila y soñadora pasó su más tierna infancia sin más compañía que la de su ama la cual aunque la adoraba hablaba muy poco así que ella sola tuvo que ordenar lo mejor que supo dentro de su cabecita todas las ideas que se le iban ocurriendo no os extrañe pues todo lo que el lobedineros diga sobre ella de momento debo contaros cómo se le espabiló y se le formó el entendimiento en el castillo de Cumbre Corva cuando yo roncara a su papá abrió los ojos y miró a su alrededor la gran sala redonda estaba sumida en la oscuridad pero como la bóveda no era muy alta y uno de los faroles del coche colgado de la pared proyectaba aún una luz mortecina y parpadeante Diana todavía lograba distinguir una o dos de las bailarinas imitadas de la antigüedad que tenía frente a sí la que mejor se conservaba aunque también la más mutilada era una mujer alta cuyo vestido verdoso tenía cierta lozanía y cuyos brazos y piernas desnudos estaban dibujados con trazo firme aunque el rostro comido por la humedad había desaparecido por completo Diana medio dormida había oído vagamente lo que el cochero le había narrado al señor Frotchart acerca de la dama del velo y poco a poco empezó a imaginar que aquel cuerpo sin rostro debía de tener cierta relación con la leyenda del castillo yo no sé pensó porque dice papá que es un desatino estoy totalmente segura de que aquella señora de la terraza me habló y además tenía una voz muy bonita y muy dulce me encantaría que volviera a decirme algo y si no fuera porque papá cree que sigo enferma y temo degustarlo hasta iría a ver si sigue allí apenas hubo tenido este pensamiento cuando el farol se apagó y pudo ver como un hermoso resplandor azul comparable al de la luna cruzaba la estancia y en aquel rayo de luz suave vio que la bailarina antigua se había desprendido de la pared y se le acercaba no penséis ni mucho menos que se asustó pues era una visión exquisita el vestido dibujaba mil delicados pliegues sobre el hermoso cuerpo y parecía cuajado de lentejuelas de plata un cinto de pedrería ceguía el vuelo de la liviana túnica un velo de brillante gasa envolvía la cabellera cuyas rubies trenzas se derramaban sobre los hombros blancos como la nieve aquella gasa impedía distinguir el rostro pero parecía como si los dos difusos rayos la atravesaran allí donde deberían hallarse los ojos las piernas desnudas y los brazos descubiertos hasta los hombros eran de una perfecta belleza la ninfa borrosa y descolorida de la pared se había convertido en fin en una persona de carne y hueso cuya contemplación era un puro deleite vino muy cerca de la niña y sin siquiera rozar el padre tendido junto a ésta se inclinó sobre la frente de Diana y la besó es decir que Diana oyó el suave chasquido de sus labios y no sintió nada la niña rodeó con sus brazos el cuello de la dama para devolverle la caricia e impedir que se alejara pero sólo abrazó una sombra está usted hecha de niebla le dijo y por eso no puedo tocarla por lo menos dígame algo para saber si fue usted quien me habló yo fui respondió la dama ¿quieres venir a dar un paseo conmigo? sí que me gustaría pero quítame la fiebre para que papá deje de preocuparse no tengas cuidado conmigo no te pasará nada malo dame la mano la niña tendió la mano confiadamente y a pesar de no sentir la del hada le pareció como si un agradable frescor le recorriera todo el cuerpo salieron juntas ¿dónde te gustaría ir? donde tú quieras dijo la niña ¿quieres volver a la terraza? la terraza me ha parecido muy bonita con todos esos arbustos y aquella hierba tan alta llena de florecitas no te gustaría ver mi castillo por dentro es todavía más hermoso si está en ruinas y a cielo abierto en eso te equivocas así aparece solo a quien no le permito verlo ¿me dejarás a mí? claro que sí mira de inmediato las ruinas entre las que Diana creía hallarse se tocaron en una hermosa galería cuyos techos se hornaban con molduras doradas entre los ventanales las arañas de cristal se iluminaron y en los vanos se siguieron altas y majestuosas estatuas de mármol negro portadoras de antorchas otras figuras de bronce unas de mármol blanco o jaspe otras totalmente doradas las restantes aparecieron sobre pedestales ricamente esculpidos y a los pies de la joven viajera se extendió hasta más allá de dos alcanzaba la vista un mosaico donde se representaban flores y pájaros en caprichosa disposición simultáneamente se dejaron oír los acordes de una música lejana y Diana a quien le encantaba la música empezó a saltar y correr impaciente por ver las danzas pues tenía la absoluta certeza de que el hada la conducía a un baile ¿tanto te gusta bailar? le preguntó el hada no respondió Diana nunca he aprendido a bailar y me noto las piernas demasiado débiles pero me gustan todas las cosas bonitas y quisiera volver a veros bailar en corro igual que en la pintura llegaron a un gran salón rodeado de espejos totalmente iluminados y el hada desapareció pero enseguida vio Diana a otras muchas semejantes a ella con el vestido verde y el velo de gasa brincando grácilmente a ciento de los espejos al son de una orquesta invisible se divirtió sobremanera mirando aquella danza hasta que se le cansaron los ojos y sintió que se quedaba dormida notó que la despertaba la mano fresca del hada y se encontró en otra habitación de belleza y boato aún mayores en cuyo centro estaba dispuesta una mesa de oro macizo artísticamente torneada reposante de golosinas de frutas asombrosas de flores de pasteles y de caramelos apilados hasta el techo coge lo que quieras le dijo el hada no me apetece nada respondió Diana tan solo agua muy fría tengo tanto calor como si hubiese estado bailando el hada le sopló a través del velo y sintió como le desaparecían el cansancio y la sed ya estás bien ¿qué te gustaría ver ahora? todo lo que tú quieras que vea ¿no se te ocurre nada? ¿podrías enseñarme a los dioses? el hada no pareció sorprenderse ante tal petición tiempo atrás había caído en manos de Diana un viejo libro de mitología cuyas ilustraciones muy feas le parecieron al principio preciosas y acabaron sacándola de quicio ansiaba ver algo mejor y creía que el hada debía de tener bonitas estampas esta la condujo a una estancia que albergaba a personajes mitológicos pintados a tamaño natural Diana los miró primero sorprendida y luego deseosa de verlos en acción haz que se te acerquen le dijo el hada al instante las divinidades salieron de sus marcos y caminaron a su alrededor para luego elevarse a gran altura revoloteando en el techo como pájaros en plena persecución alcanzaron tal velocidad que Diana ya no podía distinguirlas le pareció reconocer a algunas que le habían gustado en el libro la gracil con su copa la orgullosa juno con el pavo real el apuesto mercurio con su sombrerito flora con todas sus guirnaldas pero tanto movimiento volvió a fatigarla qué calor hace en tu castillo le dijo al hada llévame al jardín inmediatamente se encontró en la terraza pero ya no era aquel lugar descuidado y salvaje que había cruzado para entrar en el castillo era un parterre cuyos senderos en lugar de grava presentaban a modo de mosaico con piedrecitas de distintos colores y jardineras donde las flores formaban mil dibujos emulando una suntuosa alfombra las estatuas entonaban un hermoso cántico en honor de la luna y Diana deseó ver a la diosa con cuyo nombre la habían bautizado al instante ésta se apareció en el cielo bajo la forma de nube plateada era alta alta y portaba un arco muy brillante había momentos en que se hacía más pequeña tan pequeña que semejaba a una golondrina se acercaba y volvía a crecer Diana se cansó de seguirla con los ojos y le dijo al hada y ahora me gustaría darte un beso eso significa que quieres irte a dormir dijo el hada cogiéndola en brazos pues bien duerme pero cuando despiertes no olvides nada de lo que te he enseñado Diana se durmió profundamente y cuando volvió abrir los ojos se encontró de nuevo acostada en una pila de mármol dándole la manita a su muñeca la aurora azulada tomaba el relevo de la luna azul el señor Flouchard ya levantado había abierto su neceser de viaje estaba afeitándose tranquilamente porque en aquella época a cualquier hombre del mundo le había producido rubor no estar recién afeitado desde por la mañana incluso en la situación más extremas la señorita de cumbre corva Diana se levantó se puso los zapatos que se había quitado para dormir se abrochó el vestido le pidió a su papá que la dejase el espejo para poder asearse mientras él iba a organizar la partida con Romanech Flouchard sabiendo la pulcra y cuidadosa la dejó sola recomendándole que si salía no se aventurase por los escombros del castillo sin fijarse mucho por donde pisaba Diana se aseó recogió muy bien todos los adminículos del neceser y al ver que su padre no volvía se fue a deambular por el castillo esperando encontrar todas las cosas bonitas que había visto con el hada durante la noche pero ni siquiera encontró el lugar en donde se hallaban las escaleras de caracol estaban derruidas o bien los escalones giraban sobre sus ejes sin encontrar apoyo en los costados de las torres derrumbadas las alas superpuestas se habían hundido unas encima de otras por lo que era imposible entender la distribución de las salas del edificio se percibía claramente que todas aquellas construcciones habían estado ricamente decoradas algunos tramos de la pared conservaban restos de pinturas que daban vestigios de pan de oro en los mármoles quebrados bellísimas chimeneas permanecían aún adosadas a las paredes hiriéndose en el vacío restos de todo tipo de alfombras el suelo añicos de cristales de colores como chispas sembradas entre el verdor de las plantas silvestres manecitas de mármol que habían pertenecido a estatuas de cupidos alas de céfiros de bronce dorado en tiempos desprendidas de algún candelabro jirones de tapiz roídos por ratas en los que no obstante se veía aún el pálido rostro de una reina o un jarrón lleno de flores en fin todo un lujo principesco despedazado todo un mundo de riquezas y placeres reducidos a polvo Diana no acababa de comprender aquel abandono de un castillo tan grande cuya fachada serguía esplendorosa aún en la ladera de la quebrada debe ser pensaba que lo que veo ahora es un sueño me han dicho que cuando tengo fiebre desvarío un poco anoche no tenía y veía las cosas tal y como deben ser y sin embargo no me siento enferma pero el hada ya me lo dijo no se puede ver su castillo más que cuando ella lo permite y debo conformarme con verlo tal y como me lo muestra en estos momentos después de haber buscado en vano las hermosas estancias las amplias galerías los cuadros y las estatuas la mesa de oro cargada de caramelos todas las maravillas entre las que había pasado la noche Diana se fue al jardín y no encontró más que ortigas zarzas gordolobos y gamones ignero qué instinto la convenció de que aquellas plantas no eran peores que otras cualesquiera y aquellos parterres perdidos por los dibujos geométricos y la gravilla coloreada cuyos vestigios minúsculos encontró buscando fresas le gustaron tal y como estaban recogió algunos fragmentos de los mosaicos se los guardó en los bolsillos y al bordear la terraza buscó entre la maraña de arbusto la estatua que le había hablado la víspera la encontró de pie junto al gran jarrón con el brazo extendido hacia la entrada del castillo pero ya no hablaba cómo iba a hablar no tenía boca no tenía rostro tan sólo le quedaba la parte de atrás de la cabeza con el pliegue de un paño envolviendo la pétrea cabellera las demás estatuas presentaban peores mutilaciones por efecto del paso del tiempo el abandono y las pedradas de niños necios faltos del mejor diversión alguien con más entendimiento que Diana hubiese comprendido que las estatuas que permanecían en pie en aquel lugar solitario asustaban a los viajeros y que las personas sensatas lamentando los desperfectos habían dejado que los ignorantes creyesen que una dama sin rostro guardaba el castillo acogiendo a los inofensivos y castigando a los zafios de hecho en el tramo difícil y angosto que había al pie de la terraza entre el muro elevado y el riachuelo habían ocurrido algunos accidentes y así se había extendido la creencia de que existía un espíritu guardián de las ruinas y ya nadie volvió a causar daños pero el lamentable estado de las demás estatua reflejaba las afrentas que habían soportado durante el arco tiempo a todas les faltaban uno o ambos brazos algunas yacían entre cartos morados y linarias amarillas mirando atentamente a la que le había hablado a diana le parecía reconocer el retrato de su gentil hada al tiempo que identificaba aquella figura con la de la bailarina pintada en el cuadro donde había dormido a este respecto podía imaginar todo cuanto quisiera pues todas las divinidades del renacimiento que imitan a las antiguas tienen tanto en las formas como en el atavío cierto aire familiar y al haber dispuesto el azar que ambas hubiesen quedado sin rostro la ocurrencia de la niña resultaba si no atinada si al menos ingeniosa cansada de andar decidió reunirse con su padre al que yo al pie de la terraza intentando acelerar la reparación del coche romanech había localizado un carretero de los alrededores un honrado campesino bastante mañoso pero no muy diligente y que carecía de las herramientas habrá que tener paciencia querida señorita le dijo romanech le he encontrado un pan moreno que no está nada mal nata muy fresca y cerezas lo he dejado todo en su cuarto si quiere volver allí a desayunar la ayudará a no aburrirse no me estoy aburriendo nada dijo Diana pero sí que iré a comer algo le agradezco que se haya cortado de mí ¿cómo te encuentras? le preguntó su padre ¿qué tal has dormido? no he dormido mucho papayito pero me he divertido a más no poder ¿quieres decir que te has divertido en tus sueños? ¿has soñado cosas alegres? ah pues eso es bueno ve a comer algo y viéndola marchar Flouchard admiraba el buen natural de aquella niña pálida y menuda que siempre lo encontraba todo de su agrado no molestaba a nadie con su enfermedad y conservaba una plácida jovialidad en cualquier circunstancia no comprendo pensaba que mi mujer creyese necesario alejarla de casa donde apenas si la oía y se mostraba tan complaciente ya sé que mi hermana la superiora de la salesa de ment es muy buena con ella pero mi mujer debería mimarla aún más Diana volvió a los baños y como sabía leer se fijó en una inscripción medio borrada grabada encima de la puerta de las termas consiguió descifrarla y leyó baño de Diana anda se dijo riendo así que estoy en mi casa con lo que me gustaría bañarme aquí pero el agua ya no llega y tengo que conformarme con comer y dormir las viandas que Romanecha había dispuesto para ella en las gradas de la piscina le parecieron exquisitas y después de desayunar sintió deseos de dibujar ya os imaginaréis que apenas sabía su padre nunca le había dado clases se había limitado a proporcionarle cuantos lápices y papel quiso la niña para entretenerse con sus torpes garabatos en un rincón del estudio por aquella época intentaba copiar los retratos que veía pintar a su padre aquellos intentos de su hija lo divertían sobremanera y le hacían reír de buena gana pero nunca se hubiese aventurado a afirmar que su hija tuviera la más mínima disposición para el dibujo y había resuelto no atormentarla imponiéndole su propia carrera en el convento donde diana había pasado el último año no enseñaban a dibujar en aquellos tiempos sólo recibían una educación artística los que habían de ganarse con ello la vida y flochard al ser rico se proponía hacer de su hija una auténtica señorita es decir una linda mujercita que supiera vestir bien y charlar sin preocuparse por llegar a ser algo más sin embargo a diana le apasionaba el dibujo y no había cuadro o estatua o lámina que no examinase con gran atención la capilla del convento albergaba algunas imágenes de santas y algunos cuadros que le gustaban unos más otros menos vaya usted a saber por qué mirando el fresco de los baños de diana en el castillo de cumbre corva y recordando de forma algo confusa todo lo que le había mostrado el hada durante la noche llegó a la conclusión de que las estatuas del convento no tenían ningún valor y de que en aquel preciso instante tenía ante sus ojos algo muy bello se acordó de que su padre al guardar los álbumes en el baúl le había dicho es de pequeño para ti por si te sigue apeteciendo emborronar papel buscó el álbum y lo cogió afiló un lápiz con su navajita de bolsillo y se puso a copiar la ninfa del vestido verde iluminada por la brillante luz del sol entonces se fijó en que aquella figura no bailaba caminaba majestuosamente quizás siguiendo el ritmo con pasos felinos pero sin contornearse pues apoyaba ambos pies en la nube que le sustentaba y las manos enlazadas con que las de su hermana no tiraban de ellas para hacer girar el corro más a prisa puede que sea una musa pensó Diana que recordaba muy bien la mitología aunque todas aquellas fábulas profanas estuviesen proscritas en el convento sin dejar de cavilar Diana dibujaba y dibujaba no le gustó la primera copia e hizo otra y luego otra y otra más hasta llenar la mitad del álbum al llegar a este punto aún no estaba satisfecha y se disponía a seguir cuando sintió una mano menuda sobre el hombro Diana se volvió con viveza y vio a una niña de unos diez años humildemente vestida aunque bonita y bien proporcionada que mirando su dibujo le dijo en tono burlón ¿se entretiene usted pintando muñecas en los libros? sí contestó Diana ¿y usted? yo no nunca mi padre me lo tiene prohibido yo no estropeo los libros mi papá me ha dado este para que me entretenga prosiguió Diana ¿de veras? debe ser muy rico ¿rico? la verdad es que no lo sé ¿no sabe usted lo que es ser rico? pues no mucho nunca he pensado en ello entonces es rica yo en cambio sí que sé lo que es ser pobre si usted es pobre yo no tengo nada pero voy a decírselo a papá pero ¿acaso me toma por una mendiga? ¿es usted un poco mal educada solo porque llega un vestidito de algodón y usted una falda de seda pues para que lo sepa aún así yo estoy muy por encima de usted no es usted más que la hija de un pintor y yo soy la señorita blanca de Cumbre Corva hija del marqués de Cumbre Corva ¿y usted de qué me conoce? dijo Diana sin mutarse lo más mínimo ante aquellos honores de los que no entendía ni pizca acabo de ver a su papá de usted en el patio del castillo donde ha estado charlando con mi padre sé que ha estado aquí la noche su papá se ha disculpado por ello y mi padre que es todo un señor lo ha invitado a venir a una casa en mejores condiciones que este castillo abandonado para que lo sepa vendrán ustedes a almorzar con nosotros a la casa nueva yo iré donde diga mi papá contestó Diana pero me gustaría saber por qué dice que este castillo está abandonado a mí me parece que todavía es muy bonito y que usted no sabe todo lo que hay dentro pues dentro hay dijo la señorita de Cumbre Corva con aire triste y altanero culebras murciélagos y ortigas no entiendo por qué se burla usted de mí sé que hemos perdido la fortuna de nuestros antepasados y que no nos queda más remedio que vivir como hidalgos campesinos pero mi papá me ha explicado que eso no nos rebaja porque nadie puede impedir que nosotros seamos los Cumbre Corva auténticos Diana cada vez entendía menos lo que pensaba y decía aquella damita le preguntó con toda ingeniedad si era hija de la dama del velo aquella pregunta pareció irritar sobremanera a la joven castellana sepa usted respondió secamente que no existe la dama del velo y que sólo los ignorantes y los locos pueden creer semejantes bobadas no soy hija de un fantasma mi madre era de tan buena cuna como mi padre Diana se daba cuenta de que era demasiado ignorante para contestarle y no respondió su padre regresó y le dijo que preparase para partir el coche estaba arreglado el marqués de Cumbre Corva se empeñaba en que el pintor se quedase a almorzar la casa nueva del marquer estaba a la salida de la quebrada junto al camino de Santillán Gandonqué de tarde en tarde el marqués iba a dar un paseo por las ruinas de la mansión de sus antepasados y ese día que pasaba por allí por casualidad fue muy amable y hospitalario con aquellos viajeros accidentados que se habían visto en la necesidad de pasar allí la noche bajando la voz Flouchard le sugerió Diana que se cambiase de vestido antes de cerrar los baúles pero Diana a pesar de su sencillez tenía no poco tacto veía claramente que Blanca de Cumbre Corva le envidiaba su discreto atuendo de viaje no quería aumentar su resentimiento poniéndose aún más elegante rogó a su padre que le permitiera quedarse como estaba e incluso se quitó y se guardó en el bolsillo un brochecito de turquesas que usaba para sujetarse al cuello la cinta de terciopelo negro cuando el equipaje estuvo de nuevo cargado en el coche el marqués y su hija que habían venido andando subieron en él junto a Diana y Flouchard y media hora más tarde llegaban a la casa nueva se trataba de una pequeña casa de labor que ostentaba en el sobrado las armas los aposentos de la familia el marqués era muy buena persona algo corto de entendederas pero instruido aunque bien educado muy hospitalario muy pío y no obstante incapaz de resignarse a ser uno de los nobles más insignificantes de su provincia el que por nacimiento se envanecía de estar por encima de los ocho grandes varones a nadie miraba con rencor y le parecía muy justo que un pintor se enriqueciese gracias a su trabajo demostró sentir gran estima por Flouchard del que ya había oído hablar y le dispensó el mejor recibimiento posible pero no podía evitar disculparse a cada momento por carecer de todo lujo al tiempo que lamentaba que en aquel mundo decadente la nobleza arruinada no mereciese ninguna consideración no podía decirse que le gustara quejarse sencillamente se aburría y disfrutaba sobremanera con la menor distracción pero hacía mal al hablar continuamente de su posición delante de su hija la joven blanca adolecía de una soberbia y una envidia innatas que habían contribuido a agriarle el carácter de forma prematura lo cual era muy de lamentar pues podía haber sido una niña encantadora tan feliz como cualquier otra si hubiese sabido conformarse con su suerte su padre era muy bueno con ella y al fin y al cabo tan solo carecía de lo superfluo el almuerzo resultó muy decente lo sirvió con esmero una rolliza campesina que era el ama de blanca y la única sirvienta de la casa se habló de muchas cosas que no interesan a Diana pero cuando surgió el tema del viejo castillo aguzó el oído cuanto pudo pues la había apenado mucho tener que marcharse de allí aunque no hubiese dicho nada su padre se dirigía al marqués en estos términos me sorprende que tanto se queja usted de ciertos apuros económicos el estado de abandono en que se encuentran tantas antigüedades de las que se podría sacar buen partido pero realmente quedan obras de arte en mi castillo preguntó el marqués las hubo antes de que se hundieran todos los techos he visto muchos restos que de haberse recuperado tiempo se podrían haber enviado a Italia donde aún se aprecia las antigüedades clásicas sí prosiguió el marqués ya sé que con algún dinero hubiese podido salvar alguna que otra cosa pero por pequeña que fuese la suma yo no disponía de ella hubiese tenido que encargar a un artista que seleccionara y tasara lo que merecía la pena y luego el embalaje el transporte de las piezas una persona de confianza para vigilarlas comprenderá usted que el oficio de comerciante no va conmigo pero no ha sabido nadie por estos alrededores a quien se le antojara algún tapiz o alguna estatua nadie los ricos de hoy desprecian esas antigüallas siguen la moda al pie de la letra y lo que está de moda es tener la casa llena de adornos chinos de rocallas y de pastoras con pelucas empolvadas ya no gustan las ninfas ni las musas cuanto más retorcido lujoso y recargado sea todo mejor no opina usted así yo nunca hablo mal de la moda respondió el pintor mi condición me obliga a ser su ciego y devoto servidor sin embargo la moda cambia y puede que vuelva al gusto por el estilo antiguo de tiempos de los balús si ha salvado usted algún resto de la decoración del castillo consérvelo puede que en algún momento llegue a tener cierto valor no he salvado nada contestó el marqués cuando vine al mundo mi padre ya había dejado que todos echara a perder por despecho y también por orgullo por nada del mundo se hubiese dejado convencer para vender una sola piedra de su castillo y vivió en él hasta que empezó a caérsele encima yo soy más humilde me conformo mejor con la voluntad del cielo y vine a vivir a esta simple casa de labor que es el único bien que me queda de nuestra inmensa propiedad diana intentaba comprender lo que oía y creía entenderlo le entró cargo de conciencia se sacó del bolsillo un puñado de piedrecitas de colores que había recogido en el parterre y dándolas al señor flochard le dijo papá cogí esto en el jardín del castillo creía que eran piedrecitas como las demás pero ya que dices que el señor marqués hace mal en dejar que todo se eche a perder tengo que devolverle lo que es suyo porque yo no tenía intención de robar al marqués lo enterneció la delicadeza de diana y volviendo a poner las tecelas en la mano de la niña le dijo quédese con ellas como recuerdo nuestro lamento querida niña que sean destrozos de vidrio y fragmentos de marmos sin ningún valor me gustaría poder regalarle algo mejor diana no se decidía a volver a guardarse las baratijas que le ofrecían con tanta gentileza a sacar apresuradamente todo lo que llevaba en el bolsillo había sacado también el brochecito de turquesas y miraba a su padre señalándole a la señorita blanca esta miraba la joya y parecía no tener más deseo en el mundo que cogerla Flouchard comprendió las buenas intenciones de su hija y tendiendo el broche a la señorita de cumbre corva le dijo de parte de mi hija le ruego que acepte cambio de sus lindas piedrecitas estas otras piedrecitas talladas para que así conserven ambas un recuerdo blanca se ruborizó hasta las orejas era demasiado orgullosa para aceptar llanamente pero deseaba tanto conseguir aquellas adorables turquesas que el corazón le latía más deprisa si no acepta usted le dará a mi hija un gran disgusto dijo Flouchard blanca acogió la joya con un gesto nervioso casi arrancándosela al pintor de las manos y se fue corriendo sin perder tiempo en darle las gracias pues temía que su padre no le dejase aceptarla dicho temor estaba bien fundado pero el marqués no tenía la seguridad de que su hija lo obedeciese y conociendo el carácter de la niña no quiso que sus huéspedes presenciaran una escena enojosa rogó a Flouchard que disculpara los bruscos modales de aquella fierecilla y le dio las gracias en su nombre después del almuerzo Flouchard que quería viajar durante el resto del día se despidió del marqués invitándolo a que lo honrase con su visita si algún día pasaba por el sur el marqués le agradeció al rato el agradable momento que había pasado en su compañía e intercambiaron un apretón de manos mandó a buscar a Blanca que acudió regañadientes y le dijo a Diana un beso frío Lucía en el cuello el broche de turquesas y lo protegía con la mano como si temiese tener que devolverlo Diana no pudo evitar pensar que era bastante tonta pero la perdonó en consideración al buen marqués que había mandado llenar los cestos del coche con sus mejores bollos y sus frutas más apetitosas el pequeño vaco el resto del viaje transcurrió sin incidentes Diana no volvió a tener fiebre y ya casi había recuperado el buen color cuando Froschard la depositó en brazos de su madrastra diciéndole se la traigo a casa porque estaba enferma creo que ya está bien pero aún así habrá de asegurarse de que no vuelva a tener fiebre Diana estaba tan contenta de haber regresado a casa de sus padres que durante unos días pareció que la felicidad se le había subido a la cabeza la señora Froschard también se alegraba y los primeros días se ocupó mucho de ella parecía querer mucho a Diana le hizo mil y un regalitos y jugaba con ella como una linda muñeca Diana dejó que le rizara el pelo que la emperifollara y no demostró impaciencia alguna durante todo ese tiempo que dedicaba a cicalarla pero aunque no llegara a darse cuenta la aburría sobremanera ocuparse tanto de su persona se tragaba a los bostezos y se le ponía mal color cuando tenía que permanecer frente a un espejo comprobando como le sentaban este tocado o aquella prenda ella sola no sabía arreglarse a gusto de su madrastra y cuando intentaba ir más sencilla y atenerse a su propio gusto esta la reñía agriamente como si hubiera cometido una falta grave le hubiese le hubiese gustado emplear el tiempo en algo distinto aprender lo que fuera hacían muchas preguntas pero la señora Fouchard opinaba que eran bobadas que no venían a cuento y le parecía inútil aquella curiosidad por los asuntos serios Diana tuvo que ocultarle sus vivos deseos de aprender a dibujar la señora Fouchard soñaba con el día en que su marido concilidara su fortuna para que en aquella casa no se volviese a hablar de pintura y poder entregarse en cuerpo y alma ejercer de gran señora Diana empezó a aburrirse de verdad y a echar de menos el convento pues aunque no le gustaba demasiado al menos allí sabía a qué debía dedicarse cada hora se le puso de nuevo mala cara se movía con desgana y le volvió a dar fiebre un día sí y otro no desde que se ponía el sol hasta por la mañana esta situación alarmó a doña Laura más de la cuenta y martirizó a Diana obligándola a ingerir gran cantidad de pócimas siguiendo los consejos de cuantas soñoronas le visitaban cada día traía un nuevo invento contra la fiebre y al no perseverar en ninguno ninguno daba resultado la niña seguía aceptándolo todo e intentaba tranquilizar a sus padres asegurando que no tenía nada y que no sentía ningún malestar el señor Frouchard que no podía dedicarse tantas energías como su mujer estaba más afectado que ella su trabajo de pintor le ocupaba todas las horas del día y por las noches se apostaba junto a la cama de su hija y al oírla delirar temía que llegase a enloquecer por fortuna tenía gran amistad con un anciano y bondadoso doctor que enfocó mucho mejor el asunto conocía bien a la señora Frouchard y observaba su forma de actuar con la niña un día le dijo al señor Frouchard lo que hay que hacer con esta niña es dejarla en paz deshacerse de tanto frasco y tantas píldoras no darle más que lo que yo le recete y no llevarle la contraria en sus preferencias que me parecen todas razonables no ve usted que la vida ociosa que se le impone para invitar que enferme es precisamente la causa de su dolencia se aburre déjela que se busque algo que hacer y cuando haya demostrado afición por algún estudio ayúdela a volcarse en él ante todo no la conviertan en un maniquí probándole un vestido tras otro pero no disfruta con ello en absoluto sino que le resulta muy cansado que vaya sin corcé y con el pelo suelto y si a la señora Frouchard la disgusta verle así procure que se olvide de ella y se busque otras ocupaciones el señor Frouchard comprendió los argumentos del doctor y sabiendo cuán difícil resultaba convencer a doña Laura se esforzó por distraer su atención la tranquilozó comunicándole que la niña no padecía nada grave y le animó a que la redudara su vida de visitas paseos almuerzos en la ciudad y veladas para bailar o conversar no le costó mucho convencerla Diana quedó libre y su ama encargada de servirla y hacerle compañía siguió siendo tan tolerante como antes fue entonces cuando Diana volvió a pedir permiso que le fue concedido para entrar mientras él trabajaba en el taller de su padre donde volvió como solía tranquila en su rincón a observar el lienzo el modelo aunque ya no intentaba dibujar los moligotes de los que tanto se había reído ahora ya sabía que la pintura era un arte y para dominarla era necesario estudiar su deseo de aprender a pintar seguía siendo tan intenso que casi no podía pensar en otra cosa pero ya no hablaba de ello debiendo que su padre le recordara como en otras ocasiones su falta de aptitud y que su madrastra se opusiera sin embargo el señor Frouchard no llevaba la contraria a su hija habiéndole aconsejado el anciano médico el señor Feron que la dejara seguir sus tendencias estaba a la espera de que volviese a mostrar su antigua afición al retrato y había puesto a su disposición una reserva de lápices y papel Diana no hacía uso de ellos miraba las obras y los cartones de su padre y se quedaba ensimismada con frecuencia se acordaba del castillo de cumbre corva y si alguna vez se hablaba en su presencia de aquella ruina donde el señor Frouchard tuvo que resignarse a pasar una noche ya no se atrevía a creer todo lo que el hada del velo le había enseñado lamentaba haberlo visto de forma tan confusa quizá turbada por la fiebre y si es que realmente sólo había sido un sueño anhelaba que se repitiera pero nunca se sueña con lo que se quiere soñar y la musa de los baños de Diana no volvió a llamarla un día mientras cogía sus juguetes pues era muy ordenada encontró las piedrecitas y los fragmentos de mosaico del parterre de Cumbre Corfa entre las piedras había una bola de arena dura del tamaño de una nuez que había recogido pensando usarla como canica por primera vez intentó jugar con ella pero al hacerla saltar vio que la arena se desprendía y dejaba al descubierto una auténtica canica de mármol mas aquella canica no era completamente redonda sino más bien ovalada y en su superficie se notaban abulladuras y relieves Diana la examinó y descubrió que se trataba de una cabecita la cabeza de una estatua de niño y aquella carita le pareció tan linda que no podía dejar de mirarla poniéndola bajo todos los ángulos unas veces a pleno sol y otras en penumbra y le parecía que cada vez le veía un atractivo nuevo llevaba absorta en ello una hora cuando el doctor que había entrado sin hacer ruido y la estaba observando le dijo con voz amistosa ¿qué es lo que miras? ¿y con lo que tanto disfrutas querida Diana? no lo sé contestó Diana sonrojándose mírelo usted mi buen amigo yo creo que es la cara de un amorcillo más bien la de un joven vaco pues lleva pámpanos en el pelo ¿dónde la has encontrado? entre la arena y las piedras de aquel viejo castillo del que mi papá le volvió a hablar precisamente ayer déjame que lo vea respondió el doctor poniéndose las gafas caramba esto es muy bonito es una antigüedad eso significa que no está de moda hoy en día mamá Laura dice que todo lo antiguo es espantoso yo opino todo lo contrario lo que me parece espantoso es lo moderno el señor Rochard entró en ese preciso instante acababa de despedir a un cliente cuyo retrato estaba pintando y antes de que llegara el siguiente venía a saludar al doctor y a preguntarle qué tal se encontraba la niña yo creo que está bien contestó el señor Ferron y que tiene más sentido común que usted pues se deleita con este mínimo fragmento de escultura y apuesto que usted no le causa ninguna admiración tras averiguar cómo había llegado aquello a manos de Diana Rochard lo miró con indiferencia y dejándolo sobre la mesa dijo no es sino un objeto más de aquella época suponiendo que realmente sea una antigüedad mi opinión no es tan autorizada como la de usted que es un maniático de esta clase de arrestos y cree poder juzgarlos no digo que no sea un entendido y un erudito estimado doctor pero semejantes desechos están tan desgastados tan deformes que a menudo no los ve usted con ojos sino con la fe confieso que yo sería incapaz de algo así y que todas esas supuestas obras de arte griegas o romanas me recuerdan a las muñecas de Diana cuando tienen la nariz rota y las mejillas rasguñadas hereje dijo el doctor indignado como osa comparar usted que no es más que un artista frívolo solo entiende de encajes y manguitos no tienen la menor idea de lo que es la vida flowchart estaba acostumbrado a aquellos prontos del doctor reaccionaba entre ellos con hilaridad y al avisarle un criado de que el coche de su cliente la marquesa de siete picos estaba entrando en el patio se retiró sin dejar de reír querido amigo ¿cómo puede usted ser tan malo hoy? le dijo Diana al doctor muy escandalizada mi papá es un gran artista todo el mundo lo dice por eso mismo no debería decir sandeces replicó el doctor aún muy alterado si lo que dice no es cierto si lo dice en broma eso parece dejemos no pero tú atiende ¿te parece bonita esta cabeza ¿verdad? ah sí muy bonita de verdad me gusta mucho ¿sabes por qué? no intenta explicarlo pues porque se ríe es alegre joven parece un niño de verdad y sin embargo es la imagen de un dios ya lo ha dicho usted el dios de la vendimia por tanto no es un niño como los demás quien lo esculpió debió de pensar que este niño debía ser más fuerte y más orgulloso que cual el hijo de vecino fíjate en el nacimiento del cuello la fortaleza y la elegancia de la nuca la cabellera indomita sobre la frente estrecha y despejada y no por ello menos noble pero hablo demasiado todavía no me entiendes continúe querido amigo quizá llegue a entenderlo no te fatigas escucharme en absoluto me descansa pues bien has de saber que los artistas griegos poseían un sentido de la grandeza que plasmaban en las cosas más pequeñas no recuerdas haber visto ni mi colección de estatuillas claro que sí me acuerdo muy bien y también de otras colecciones más hermosas que hay en la ciudad pero nadie me ha explicado nunca nada una mañana de estas vendrás a casa y te explicaré cómo con los medios más sencillos y con formas apenas esbozadas aquellos artistas siempre alcanzaban lo grande y lo bello también verás vos dos romanos de época más reciente qué grandes artistas fueron también los romanos menos nobles menos puros que los griegos pero siempre auténticos sintiendo la vida donde realmente la hay ahora sí que no entiendo dijo diana suspirando y me gustaría tanto saber qué es lo que usted llama vida es muy fácil un vestido un zapato un peine son cosas vivas pues claro que no mi mirada mi sonrisa esta profunda arruga que tengo en la frente son cosas muertas por supuesto que no pues bien cuando ves que el personaje de un cuadro o el de una estatua no son sino figuras carentes de vida estate segura de que no tienen más arte que una de tus muñecas y que todos los detalles de la ropa o las joyas no le prestan vida eso que tienes ahí no es más que una cabeza sin cuerpo y muy desgastada por el roce a pesar de todo está viva porque el que la esculpió en ese pedacito de mármol quiso y supo darle vida ¿lo entiendes ahora? creo que sí un poco pero siga contándome no basta por hoy ya hablemos de ello en otra ocasión no pierdas esta cabecita oh no hay cuidado me gusta tanto me la dio alguien a quien nunca olvidaré ¿quién fue? la señora que la dama que pero si no puedo decírselo ¿tienes secretos? pues sí Ale no quiero decirlo ni siquiera a mí tu viejo amigo no se burlará de mí te juro que no pero dirá que fue por la fiebre y aunque así fuera que me dolería entonces no lo diré cuéntamelo Diana narró todas las visiones y encantamientos del castillo de Cumbre Corva y el doctor la escuchó sin reírse sin parecer dudar de su palabra incluso la ayudó con sus preguntas a recordar mejor y a expresarse con gran claridad para él resultaba un estudio interesante de los fenómenos que provoca la fiebre y la imaginación de una niña con gran predisposición para la poesía y por tanto para lo maravilloso decidió que era mejor no engañarla la dejó como al principio con la duda no quiso afirmarle que lo que había visto y oído era auténtico y verdadero hizo como si no supiera más que ella si se trataba o no de un sueño y al dejarle aquella incertidumbre le dio también una gran alegría al despedirse se decía a sí mismo que poco sabemos el daño que causamos a los niños burlándonos de sus tendencias naturales y cuánto mal podemos hacerles cohibiendo sus facultades esta niña es una artista de nacimiento y su padre ni siquiera lo sospecha que Dios la proteja de sus lecciones le estropearía la intuición y la asquearía del arte afortunadamente para Diana su buen padre no tenía el más mínimo empeño en que estudiara y viéndola delicada estaba decidido a no llevarle la contraria en nada la niña pasó varias mañanas en casa del doctor vio una y otra vez las antigüedades los bultos las estatuillas las medallas los camafeos y los grabados que éste poseía era un aficionado serio y buen crítico aunque nunca se le había ocurrido coger un lápiz lograba que Diana comprendiese y ello era suficiente para que se le antojara copiar cuanto veía así pues dibujó mucho durante aquellas visitas mentiría queridos niños si os dijera que dibujaba bien tenía pocos años y aún menos pautas pero sí había aprendido algo importante y es que comprendía que sus dibujos no valían nada antes todo lo que trazaba con el lápiz le parecía bien su imaginación e ignorancia transformaban todos sus monigotes en exquisitos personajes y cuando hacía un redondel con cuatro palos debajo se quedaba convencida de que se trataba de un cordero o de un caballo aquellas ilusiones fáciles se habían desvanecido y cada vez que terminaba un apunte por mucho que el doctor le dijese vaya vaya no está mal ella se decía a sí misma sí claro que está mal me doy perfecta cuenta de que está mal durante algún tiempo creyó que lo que le impedía ver con claridad era la fiebre y constantemente le rogaba a su querido amigo que la curase este lo fue consiguiendo poco a poco y entonces al sentirse más fuerte y animosa no tuvo ya tanta prisa por aprender a dibujar se olvidó de los lápices y se dedicó a pasear por el jardín o por el campo con su ama divirtiéndose con cualquier cosa recobrando fuerzas y durmiendo muy bien por las noches el rostro perdido en mayo la familia del pintor se trasladó de la ciudad al campo Diana estaba encantada un buen día mientras cogía violetas en la linda de un bosquecillo situado entre el jardín de su padre y el de una señora de la vecindad oyó voces muy cerca de donde se hallaba y mirando por entre las ramas vio a su madrastra de visita en casa de aquella señora luciendo un bonito vestido de muselina la vecina vestía de modo más apropiado para pasear por el bosque donde se había encontrado con doña Laura ambas se hallaban sentadas en un banco Diana se disponía a saludarlas pero la timidez la detuvo no es que fuese a risca pero doña Laura se había vuelto con ella tan fría e indiferente que ni siquiera sabía si le agradaría verla en aquel instante así pues se alejó indecisa y apenada y siguió cogiendo violetas pues prefería no huir y esperar a que la llamasen al agarcharse detrás de unos arbustos las señoras dejaron de verla y Diana oyó como doña Laura le decía a su amiga pensé que se acercaría a prestarle sus respetos pero se ha escondido para poder zafarse esta pobre niña está muy mal educada desde que se me prohibió ocuparme de ella pero ya ve usted querida señora su padre es débil y se deja mangonear por el doctor Ferron que es un gurón estrafalario ha dispuesto que la niña no debía recibir ninguna educación y ya ve usted qué buenos resultados es una lástima dijo la otra señora es guapa y parece tan dulce a menudo la veo pasar por mi parte re nunca toca nada y me saluda muy fina cuando me ve si se arreglase un poquito sería perfecta uy arreglarse qué dice usted figúrese querida que ese viejo doctor le ha prohibido llevar corsé ni una sola ballena en todo el cuerpo cómo quiere usted que no le salga joroba no es jorobada muy al contrario tiene una bonita figura pero podría ir vestida de forma holgada sin por ello negarle alguna puntilla para las faldas va es ella la que no quiere a esa niña le repugna arreglarse le viene de su madre que era una mujer del vulco con mayor preocupación por la cocina que por el buen gusto y por el tono yo conocía a su madre respondió la vecina era una mujer de bien una persona sensata y muy distinguida se lo aseguro ah qué me dice yo hablo de oídas el señor Flouchard tiene un retrato suyo escondido por alguna parte nunca me lo ha enseñado no quiere que le hable de ella y al fin y al cabo a mí me da lo mismo que críen a la niña como les parezca ya que no es asunto mío y eso que yo hubiera llegado a quererla si me hubiesen encomendado que hiciera de ella una muchacha agradable pero ¿es acaso gruñona y antipática? no querida señora muchísimo peor es boba distraída y creo que hasta algo corta de entendimiento pobrecilla ¿y no le enseña nada de nada? nada en absoluto no sabe ni siquiera darse un lazo ni colocarse una flor en el pelo yo creía que le gustaba dibujar sí eso sí pero su padre dice que carece de gusto y que no entiende nada de pintura pero tampoco entiende nada de todo lo demás Diana no siguió escuchando se había tapado los oídos con las manos y corrió lo más profundo del bosque para esconder las lágrimas sentía una enorme congoja sin saber muy bien por qué ¿era acaso la humillación de que la considerasen tan tonta el desaliento al saber que su padre le tenía por incapaz o se trataba más bien de dolor al descubrir que no la querían pero mi papá sí que me quiere se decía estoy segura piensa que soy tonta y torpe quizás pero no por ello deja de quererme a mamá Laura sí que no le importo nada y me desprecia hasta entonces Diana había puesto todo su empeño en querer a doña Laura en aquel instante sintió que no presentaba nada para ella y por primera vez pensó en su madre y se esforzó cuanto pudo por recordarla pero le resultó del todo imposible había muerto estando aún ella en la cuna y no se había enterado de nada recordaba muy vagamente la boda de su padre con doña Laura aquel día solo le había llamado la atención su ama recordaba haberle oído decir tantas veces mientras la miraba pobre nenita qué gran desgracia doña Laura le había dado un beso y la había divorrado de caramelos la niña no volvió a fijarse en la pena de su ama empezó a comprenderla al oír las agrias palabras que le dedicara su madrastra a ella y a su difunta madre de la que nadie le había hablado jamás y en la cual empezó a pensar con una intensidad y un dolor totalmente desconocidos era como si se descubriera en el fondo del corazón un sentimiento aletargado se dejó caer en la hierba repitiendo con voz entrecortada por los sollozos mamá mamá entonces oyó que una dulce voz la llamaba por entre las ramas de los hilos en flor diana diana querida ¿dónde estás mi niña? aquí 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 estoy aquí exclamó diana corriendo fuera de sí la voz la llamó de nuevo por este lado por aquel otro diana se abalanzaba para darle alcance y acabó por llegar a la orilla de un ancho río sin saber en qué comarca se hallaba se metió en el agua y se encontró sentada en un delfín con ojos de plata y aletas de oro ya no pensó en su madre veía sirenas que cogían flores en medio del río de repente se halló en lo más alto de una montaña donde una gran estatua de nieve le dijo yo soy tu madre venga a darme un beso y no pudo moverse pues se había convertido en otra estatua de nieve se partió en dos y rodó hasta el fondo de un barranco donde volvió a ver el castillo de cumbre corva y la dama del velo que le hacía señas para que la siguiera intentó gritar déjame ver a mi madre pero la dama del velo se convirtió en nube y diana se despertó al sentir un beso en la frente era su ama la buena jovita que la incorporó mientras le decía llevo más de un cuarto de hora buscándola no debe dormirse así tumbada en la hierba la tierra aún está húmeda le traigo la merienda pero levántese que va a coger algo venga aquí a comer al sol diana diana no tenía apetito aquel sueño la había dejado muy trastornada y lo confundía con lo que le habían sucedido antes tardó un ratito en recobrarse y entonces inesperadamente le dijo a jovita tata ¿dónde está mamá? no la mamá de ahora esa no doña laura no mi mamá de verdad la que tenía antes dios bendito dijo jovita con gran sorpresa sabe perfectamente que está en el cielo si eso ya me lo has contado pero ¿dónde está el cielo? ¿por dónde se va? por la sensatez niña mía por la bondad y la paciencia contestó jovita que nada tenía de necia aunque hablase poco y nunca a tontas y a locas diana inclinó la cabeza reflexivamente ya sé dijo ya sé que soy una niña y que no tengo uso de razón ya lo creo que sí para tu edad más que suficiente pero las niñas de mi edad les parecen tontas y aburridas a los demás ¿verdad? ¿por qué dices eso? ¿acaso yo me aburro estando con usted su padre la adora y el doctor la quiere mucho pero ¿y Laura? y al ver que jovita a quien no le gustaba mentir no contestaba diana añadió se de sobra que no me quiere dime si mi madre me quería por supuesto con locura aunque usted no era más que una niña chiquita y si me viera ahora me querría más o menos que antes las madres siempre quieren a sus hijos igual a cualquier edad entonces ¿ha sido una gran desgracia el perder a mi madre? es una gran desgracia que usted misma debe compensar siendo tan buena y obediente como si ella la estuviera viendo ¿pero acaso no me ve? ah yo no he dicho eso la verdad es que no lo sé pero no puedo decir que no le esté viendo era esta una respuesta muy apropiada para alguien con la imaginación y la sensibilidad de diana dio un beso a su ama y le hizo mil y una preguntas acerca de su madre niña mía dijo jovita me pide usted demasiado conocí a su madre durante muy poco tiempo para mí era lo mejor y más hermoso que había en este mundo lloré mucho por ella y todavía lloro cuando la recuerdo aquí no me la nombre demasiado si no quiere entristecerme respondía de ese modo para calmar a diana a la que veía muy agitada consiguió distraerla pero la niña volvió a tener algo de fiebre aquella noche así como los sueños entre pesados y agotadores por la mañana se tranquilizó abrió los ojos y vio como despuntaba el día a través del visillo azul toda la habitación parecía azul y no lograba distinguir nada poco a poco empezó a ver con mayor nitidez a alguien erguido a los pies de la cama tata eres tú dijo pero aquella persona nada respondió y diana oyó que jovita tosía levemente en su cama quien podría ser aquella persona que parecía velar a diana es usted mamá laura dijo olvidando sus duras palabras y con el único deseo de poder seguir queriéndola la persona siguió sin responder y diana cayó en la cuenta de que un velo le tapaba la cara exclamó con regocijo ya la conozco es usted mi hada buena del castillo por fin ha vuelto viene usted para ser mi madre sí contestó la dama del velo con su hermosa voz de timbre cristalino y me querrá usted sí siempre y cuando me quieras tú a mí a yo sí la querré ¿quieres dar un paseo conmigo? desde luego ahora mismo pero estoy tan débil te llevaré en brazos sí sí vamos ¿qué quieres ver? a mi madre ¿a tu madre? soy yo ¿de verdad? ay entonces quites el velo de la cara para que la pueda ver bien sabes que ya no tengo cara vaya entonces no podrás verla nunca eso depende de ti la verás el día que me la devuelvas ay Dios mío ¿qué significa eso? y ¿qué debo hacer? será preciso que la encuentres ven conmigo te enseñaré muchas cosas la dama del velo cogió a Diana en brazos y se la llevó no sabría deciros dónde Diana Diana jamás logró acordarse de ello debió de ver cosas muy hermosas pues cuando Jovita fue a despertarla la rechazó con la mano y se dio la vuelta hacia la pared para seguir durmiendo y soñando pero el sueño había cambiado la dama del velo tenía ahora los rasgos y las ropas del doctor y le decía ¿qué me importa a mí que doña Laura te quiera o te deje de querer? como si no tuviésemos nada más importante que hacer que estar perdiente de ella a continuación Diana soñó que su cama estaba cubierta por completo de estampas cada una más bonita y cada vez que miraba la imagen de una diosa o de una musa decía ah esta es mi madre estoy segura pero de inmediato la imagen cambiaba y ya no lograba encontrar la que había creído reconocer a eso de las nueve el doctor requerido por Jovita entró en el cuarto de Diana junto con su padre la niña no tenía fiebre el ataque ya había pasado la estuvieron cuidando todo el día y pasó la noche siguiente muy tranquila dos días más tarde volvía a estar sana y siguiendo las indicaciones del doctor reanudaba su existencia de paseos y despreocupación el rostro buscado un buen día de aquel mismo año el doctor que en todo se fijaba notó un cambio en la familia doña Laura no podía disimular su ansia por mandar a Diana de vuelta al convento no es que la odiase pues doña Laura no era mala tan solo era fatua y si tachaba a Diana de necia era causa de su propia necedad le dolía no tenerla bajo su responsabilidad y se sentía humillada por no poner disponer de aquel juguete continuamente le comentaba a su marido cuán ociosa era la vida de la niña hubiese querido organizarle una vida tan frívola e inútil como la suya propia creyendo así darle una ocupación útil flochard ya no sabía qué pensar se encontraba dividido entre la incesante acoso de su esposa y el parecer del doctor miraba a su hija lleno de dudas y ansiedad preguntándose si realmente era de inteligencia muy avanzada para su edad como aseguraba el señor Ferón o si por el contrario estaba sin educar como insinuaba doña Laura en definitiva no sabía si debía o no por el bien de la niña ponerla otra vez en manos de su hermana monja en mente por su parte Diana se encontraba ya mucho más tranquila gracias a las sabias palabras de Jovita al hecho de haber recuperado la salud y a su buen natural limpio de rancores y no parecía afectada por las nimiedades que su madrasta le reprochaba agria y desabridamente pero ya no la quería ni tampoco intentaba granjearse su afecto aquella señora tan compuesta ya sólo le inspiraba indiferencia tenía cosas muy distintas en que pensar volvía a azuzar al deseo de instruirse y no sólo en lo referente al dibujo sino que también le atraía la historia cuyo interés e importancia vislumbraba a través de las enseñanzas artísticas del doctor se preguntaba sobre el por qué y el cómo de las cosas de este mundo aún es pronto le decía el doctor lo bueno de tu edad es que se desconoce la locura de los hombres pero como resulta imposible contar la evolución de cualquiera de las artes sin hacer alusión a las causas de la decadencia y del progreso que es como decir a toda la historia del género humano le iba proporcionando poco a poco sin proponérselo una sólida instrucción ella lo escuchaba con tanta avidez que el doctor empezó a lamentar no poder ocuparse de ella de forma continua tanto más cuanto que en su propia casa Diana no recibía ninguna educación digna de tal nombre Flockhart hablaba de buscarle una institutriz mas resultaba fácil prever que ninguna sería del agrado de doña Laura así las cosas el doctor tomó una grave resolución me gustaría le dijo al artista que me cediera usted a su hija y al alma de su hija está usted de Guasa exclamó Flockhart cederle a mi hija si cedérmela sin que llegue a separarse de usted ya que ambos vivimos pared por medio tanto en la ciudad como en el campo podría seguir durmiendo en casa si usted así lo prefiere pero se quedaría conmigo mañana y tarde y yo me ocuparía de educarla y cuidarla a mi manera pero no tendrá usted tiempo dijo Flockhart sí que lo tendré ya soy viejo y suficientemente rico tengo derecho a descansar y a traspasarle la clientela a mi sobrino que acaba de concluir sus estudios y parece que vale lo he educado como a un hijo pero siempre desee tener una hija y repartir mi fortuna entre los dos jóvenes de distintos sexos así que estamos conformes el último argumento del doctor era de peso Flockhart no se creyó con derecho a negarle un futuro tan prometedor a su hija y menos aún previendo que su propia fortuna corría tan grave riesgo de evaporarse el día menos pensado al paso que llevaba doña Laura para poder darle los lujos que requería ya había tenido que contraer deudas que no se atrevía a confesar acabó aceptando y a doña Laura le pareció de perlas incluso decidió que resultaba mucho más cómodo que la niña y Jovita se instalasen en casa del doctor Flockhart se dio una vez más y Diana se mudó a un precioso cuartito muy adecuado para ella con Ticuol de Jovita el doctor manduvo su palabra abandonó el ejercicio de su profesión como lo consideraban nunca el médico no pudo negarse a pasar consulta dos horas al día durante el recreo de su alumna y Diana durante aquellas dos horas se quedaba con su padre a última hora de la tarde don Marcelo sobrino y sucesor del señor Feron iba a consultarle los casos graves o dignos de interés y a pedir respetuosamente su opinión tras lo cual cuando tenía tiempo solía jugar y charlar con Diana llamándola hermanita pues Marcelo era un excelente muchacho incapaz de tener envidia y que pensaba que bastante había hecho su tío dándole sabed y clientes con herederos así ya veis queridos niños que también la vida real puede ser como un cuento de hadas porque si bien es cierto que no abundan si existen y lo sé porque he conocido alguno así pues Diana llegó a ser una niña muy feliz estudiosa y saludable parecía como si hubiese olvidado un poco su pasión por el dibujo y como si a pesar de su corta edad hubiese comprendido que la inteligencia todo lo abarca y que saber tan solo de una cosa es como no saber nada cuando Diana se hubo convertido en toda una mujercita de doce años seguía siendo una criatura encantadora sencilla alegre bondadosa con todo el mundo que nunca intentaba destacar ni hacerse notar aunque gozaba de una instrucción muy sólida para su edad y albergaba en la mente hondas y apasionadas reflexiones que nadie sospechaba pintaba con un estilo agradable cuya técnica había aprendido en parte viendo trabajar a su padre pero ya no enseñaba sus obras a nadie pues en una ocasión el doctor le había dicho que estaban muy bien mientras que el señor Froschard había opinado que eran pésimas Diana sospechaba que el doctor a pesar de ser un buen crítico no entienda nada de técnicas artísticas había desarrollado en ella un sentido de lo bello pero no podía darle los medios para plasmarlo también tenía la impresión de que el criterio de su padre se oponía radicalmente a las teorías del doctor pues despreciaba todo lo que fuera ajeno su propio estilo llegando a ser injusto sin saberlo más ¿lo sabía tan siquiera la propia Diana? esta era la segunda que con ansiedad se hacía a sí misma ¿qué debía pensar acerca del talento de su padre que el doctor criticaba con tanto acierto en apariencia? pero ¿qué debía pensar de las críticas del doctor que era incapaz de coger un lápiz y trazar una línea? este problema la trastornaba hasta tal punto que sufrió una leve recaída había crecido mucho sin llegar a ser demasiado delgada ni demasiado frágil el doctor la tendió sin preocuparse demasiado aunque intentando adivinar la causa moral de los nuevos ataques de fiebre Jovita le reveló que a su entender Diana dibujaba demasiado como no quería que nadie la viese trabajar se levantaba antes del alba y su ama que la observaba la veía ponerse hasta colorada y como loca de alegría mientras dibujaba pálida como desalentada con los ojos llenos de lágrimas el doctor decidió confesar a su querida hija adoptiva y aunque ella hubiese preferido callar no pudo resistirse a las cariñosas preguntas está bien le dijo lo reconozco tengo una constante obsesión debo encontrar un rostro y no lo encuentro ¿qué rostro? ¿otra vez la dama del velo? ¿cómo es posible que una mujercita tan sensata vuelva a tener fantasías de niña chica? ¡ay! querido amigo esa fantasía no me ha abandonado desde que la mujer del velo me dijo yo soy tu madre y me verás la cara cuando me hayas devuelto en ese momento no lo entendí pero poco a poco me he dado cuenta de que tenía que recuperar y dibujar una cara sin haberla visto nunca la de mi madre y eso es lo que busco me han dicho que era tan hermosa me gustaría tener todo el talento necesario para conseguir reproducirla con cierta fidelidad pero no acabo de conseguirlo estoy descontenta de mí misma rompo o emborro todo lo que hago todas las caras que dibujo son feas o anodinas me fijo como consigue mi padre embellecer a los modelos pues no sabe no cabe duda de que los embellece ahora me doy perfecta cuenta de ello y sé que ahí reside su éxito pues bien fíjese en lo que pasa cuando miro a esos modelos y hay algunas personas que no son precisamente guapas el taller de mi padre acuden a retratarse incluso señoras bastante marchitas y señores feísimos hasta los más feos me parecen como decirlo más tolerables que la careta convencional que les pinta mi padre esos rostros que están posando son como son tienen esta o aquella peculiaridad que es lo que precisamente mi padre se siente obligado a eliminar y ellos prefieren que lo haga así desde mi cabeza yo los pinto tal como son y me doy cuenta de que si supiera pintar haría todo lo contrario de lo que hace papá y eso me preocupa y me aflige pues es evidente que él tiene el talento del que yo carezco él tiene talento y tú no qué duda cabe contestó el doctor pero ya lo tendrás te preocupa demasiado que tarde en llegar y cuando lo tengas no voy a decirte que llegues a tener más que él no puedo saberlo será un talento diferente porque verá a través de ojos distintos así que él no puede enseñarte nada debes aprender tú sola y para eso hace falta tiempo quieres ir demasiado deprisa y te arriesgas a no alcanzar nunca el talento que ansías te sube la fiebre y estando enferma nunca consigues nada de provecho y en lo que se refiere al rostro que buscas puedes conseguir verlo muy fácilmente y poner fin a esa obsesión que tienes con la dama del velo tu padre posee una excelente miniatura de tu madre de gran parecido no la pintó él y no le gusta pues es de un estilo totalmente opuesto al suyo no se la enseña a nadie y asegura que no se le parece en absoluto yo digo que parece de carne y hueso y puedo pedírsela para que la veas en aquel momento Diana no sintió más deseo que conocer los rasgos de su madre dio efusivas gracias al doctor y aceptó su oferta con emocionado júbilo el señor Feron le prometió que al día siguiente podría contemplar la miniatura le hizo prometer que hasta entonces procuraría calmarse y que en adelante trabajaría con menos ardor y más paciencia hasta dentro de diez años le dijo no verás con claridad lo que quieres hacer necesitas conocer las obras de los grandes maestros pronto tendrás edad para viajar asimilar bien lo que veas y luego podrás dar clases con algún buen pintor pues aquí tan cerca de tu padre está mal visto se le considera el mejor del mundo y el mismo se sentiría herido si te viera con otro profesor que no fuera él ay sí lo entiendo no puede ser exclamó Diana tendré paciencia querido amigo seré razonable se lo prometo mantuvo su palabra cuando le fue posible pero apenas se quedó dormida volvió a ver a la dama del velo que le proponía dar un paseo por el castillo de cumbre corva apenas habían llegado cuando apareció una joven espigada y muy bonita rogándoles que se alejaran cuanto antes pues el castillo iba a derrumbarse Diana reconoció aquella damisela a la mismísima señorita blanca de cumbre corva y al llamarla por su nombre esta le contestó me ha reconocido usted sin gran esfuerzo gracias al broche de turquesas que llevo al cuello pues usted misma me lo regaló de otro modo no podría saber quién soy pues es usted demasiado desmemoriada y torpe para dibujar mi cara aléjese de aquí el castillo suspira y gime está cansado de soportar tormentas y todo se va a venir abajo Diana tuvo miedo pero la dama del velo apartó a blanca con la mano y penetró en el peristilo indicándole a Diana que la siguiera Diana obedeció y el castillo se hundió sobre ellas pero sin hacerles mayor daño que una pasajera tormenta de nieve y el suelo quedó cubierto de camafeos al cual más bello que caían de las nubes deprisa dijo la dama del velo busquemos mi cara tiene que estar por aquí y a ti te corresponde reconocerla si no lo consigues peor para ti nunca sabrás cómo soy Diana buscó largo rato recogiendo piedras talladas había dibujos labrados en piedras duras y también relieves sobre fondo de concha esta representaba una elegantísima figura erguida la otra un perfil encantador o severo algunas hacían muecas como máscaras de la antigüedad la mayor parte tenían una expresión austera y melancólica y eran todas fruto de un trabajo exquisito que Diana no podía por menos de admirar pero el hada no la dejaba perder tiempo vamos deprisa decía no te entregas no te entretengas mirando toda esa gente es a mí únicamente a mí a quien tienes que encontrar entonces la mano de Diana fue a dar con una cornalina transparente sobre cuyo fondo una blanca opacidad dibujaba un perfil de ideal belleza que llevaba el cabello recogido hacia atrás con una cinta y una estrella en la frente al principio aquella cabeza en miniatura no le pareció mayor que el chatón de una sortija pero cuando más la miraba más grande le parecía hasta que llegó a llenarle toda la palma por fin exclamó el hada aquí estoy sí soy yo tu musa tu madre y ya verás como no te has equivocado empezó a desatar el ludo que sujetaba al verlo por detrás pero Diana no alcanzó a verle la cara pues la visión se desvaneció y despertó desesperada sin embargo la ficción había resultado tan real e impresionante que le llevó algún tiempo serenarse mientras apretaba la mano creyendo sentir en ella el precioso camafeo gracias al cual por lo menos conservaría la apreciada imagen tan intensamente buscada más ay aquella ilusión apenas duró un instante por mucho que apretaba y luego había la mano nada había en ella absolutamente nada cuando se hubo levantado el doctor entró en su cuarto llevando una caja de piel con cierres de oro se dispuso a abrirla creyendo darle así una dulce alegría pero Diana exclamó rechazándola no mi querido amigo no no debo verla aún ella no quiere he de encontrarla yo sola si no me abandonará para siempre jamás como desees contestó el doctor no acabo de comprender algunas ideas tuyas pero prefiero no llevarte la contraria te dejo el medallón tuyo es tu padre te lo da ya lo mirarás cuando el hada que te habla en sueños te dé permiso o cuando dejes de creer en las hadas y esto será pronto pues ya tienes la edad en la que se distingue lo soñado de la realidad y creo que estás bastante cuerda diana agradeció señor feron aquellas reconfortables palabras y el hermoso regalo que había conseguido para ella besó el medallón y sin abrirlo lo guardó como oro en paño en su pequeño secreter tras jurarse a sí misma que esperaría hasta obtener el permiso de la misteriosa musa y mantuvo su palabra no cedió al deseo de conocer aquel rostro amado y continuó buscándolo con papel y lápiz pero también mantuvo la palabra dada a su querido amigo trabajó con más paciencia sin empeñarse en conseguir que las cosas salieran bien a la primera aplicándose en copiar estudios sin pretensiones de llegar a crear algo bello de la noche a la mañana una extraña ideal ayudó a tener paciencia y era que estaba convencida de que recordaba perfectamente el hermoso perfil que había visto y tocado en sueños lo tenía siempre ante los ojos y cada vez que lo recordaba lo veía igual procuraba no pensar en él con demasiada frecuencia ni de forma excesivamente prolongada pues entonces le parecía como si la imagen empezara a vacilar amenazando con desaparecer el rostro recuperado diana era cada día más feliz y más culta un día rondaría por entonces los 15 años encontró a su padre triste y cambiado estás enfermo querido padre le dijo mientras lo besaba no tienes la misma cara que otros días va contestó Frouchard con cierta brusquedad que sabrás tú de caras hago lo que puedo papá de veras que lo intento respondió diana que interpretaba las palabras de su padre como una burla hacia su desafortunada pasión por el arte haces lo que puedes dijo entonces el señor Frouchard examinándola con tristeza porque se te ha metido en la cabeza el desatino de querer ser artista tú no vas a necesitarlo ya que has encontrado un segundo padre más formal y más feliz que el primero para que te empeñas en pasar por las preocupaciones del trabajo cuando puedes prescindir de él ¿por qué? ¿qué sentido tiene? no puedo contestarte papá no puedo evitarlo porque si te disgusta que lo intente renunciaré a ello por muy triste que me resulte no no diviértete haz lo que quieras sueña con lo imposible en eso estriba la felicidad de la juventud más adelante sabrás que el talento no nos libra de la fatalidad ni de la desgracia Dios mío ¿acaso eres desgraciado? exclamó Diana arrojándose en sus brazos ¿es posible? ¿cómo? ¿por qué? tienes que contármelo no quiero ser feliz mientras tú no lo seas no te preocupes contestó Froychard besándola con ternura lo que te he dicho ha sido para ponerte a prueba no hay nada que me disguste creía que ya no me querías ¿por qué? ¿por qué he descuidado tu educación y la he dejado en manos de otro? habrá llegado a pensar que soy un padre frívolo indiferente del que se dispone como de un niño no no papayito te quiero mucho y nunca he pensado tal cosa Dios mío ¿por qué habría de pensarlo? porque a veces yo mismo lo pienso me he hecho reproches hoy por hoy me consuelo al pensar que si yo sufriera algún desastre perecunario a ti no te afectaría Diana intentó seguir sonsacando a su padre este desvió la conversación y volvió al trabajo pero parecía alterado impaciente y como asqueado de lo que hacía de súbito arrojó el pincel con enojo al tiempo que decía hoy no es mi día estropearé el lienzo si es que no acabo rompiéndolo ven a dar un paseo conmigo iban a salir cuando entró doña Laura tan pimpante como de costumbre pero con los rarcos igualmente alterados ah le dijo a su marido así que va a salir aún teniendo que entregar ese retrato esta misma tarde y si no lo entrego esta mañana contestó secamente Flouchard soy acaso esclavo de los clientes no pero es preciso que lo cobre esta tarde pues mañana por la mañana así la modista el pañero hemos abusado de tu paciencia ya sé si no reciben lo que les debe se organizará otro escándalo Diana sorprendida y como asustada abrió unos ojos que llamaron la atención de doña laura querida niña le dijo interrumpe demasiado menudo a su padre le impide trabajar y hoy más que nunca debe trabajar déjelo en paz me echa de mi propia casa exclamó Diana perpleja y consternada eso nunca dijo enérgicamente el señor Flouchard sentándola a su lado quédate tú nunca me molestas eso significa que la indeseable soy yo contestó doña laura me doy por enterada ya sé a qué atenerme haga lo que le parezca respondió Flouchard con tono gélido doña laura se retiró y Diana rompió a llorar qué te pasa le dijo su padre intentando sonreír qué más te da que mamá laura y yo discutamos un poco de vez en cuando al fin y al cabo no es tu madre ni tampoco la quieres demasiado eres desgraciado contestó Diana sollozando mi padre es desgraciado y yo no lo sabía no dijo señor Flouchard recuperando su apuito al tono desenfadado no se es desgraciado solo por tener dificultades confieso que las tengo y bastante graves pero me las arreglaré trabajaré más eso es todo creía que conseguiría descansar llegué a juntar una pequeña fortuna alrededor de doscientos mil francos en provincia supone un holgado bienestar pero y te cuento esto porque tarde o temprano acabarás enterándote hemos vivido demasiado lo grande cometí la imprudencia desconstruir una casa costó mucho más de lo previsto total que hay que revenderla y con perdidas pues los acreedores se niegan a seguir esperando así que no te sorprendas si oyes decir que estoy arruinado tampoco te angusties demasiado la gente siempre exagera venderé lo que tengo y así pagaré mis deudas y mi honor quedará a salvo no tendrás que avergonzarte de tu padre estate tranquila además repararé los daños aún soy joven y fuerte cobraré un poco más caro la cliente la tendrá que conformarse con el tiempo todavía tengo la esperanza de ahorrar lo bastante como para darte una dote decente si es que no piensas casarte enseguida en cuyo caso el doctor adelantaría la suma no hablemos de mí exclamó Diana no he pensado nunca en boda si no me importa el porvenir hablemos solo de ti cómo vas a vender tu casa de la ciudad esta casa que tanto te gusta que has arreglado con tanto esmero que tan cómoda te resulta no no puede ser dónde vas a trabajar y la casa de campo dónde piensas vivir flochard viendo que Diana se preocupaba por el más de lo que hubiese querido se esforzó en tranquilizarla explicándole que quizá consiguiera alargar los plazos pero a Diana le preocupaba que su padre tuviese que trabajar en exceso temía que su salud se resintiese fingió tranquilizarse pero solo por darle gusto volvió a casa del doctor muy abatida y pasó toda la velada tragándose las lágrimas no se atrevía a confesarle al doctor cuán honda pena que la embargaba temiendo oírle censurar y suplicar criticando a su padre jugó una partida de ajedrez con su querido amigo y se retiró a su habitación para poder llorar a sus anchas durmió poco y no soñó nada por la mañana volvió a su trabajo como los demás días intentando distraerse pero dando vueltas y más vueltas al curo el pensamiento de que doña Laura acabaría matando a su padre por exceso de trabajo y que si su pobre madre la suya de verdad hubiese vivido Flouchard no habría dejado nunca de ser sensato y feliz en aquellos momentos lloraba por su madre en el fondo de su corazón no hay como la primera vez cuando solo la añoraba por egoísmo ahora la añoraba por la felicidad que hubiese podido dar a su padre y que se había llevado consigo y dibujaba de forma mecánica sin pensar en que estaba haciendo con las manos llamaba a su madre desde lo más profundo del alma diciéndole ¿dónde estás? ve lo que sucede ¿no podrías decirme qué debo hacer para salvarlo y consolarlo de las penas y disgustos que le causa la otra? de repente sintió como un cálido aliento sobre los cabellos y una voz ligera como la brisa matutina le dijo al oído aquí estoy me has encontrado Diana se sobresaltó y se volvió a su espalda no había nadie en la habitación no había más movimiento que el de las hojas del tilo que el viento movía y cuya sombra se proyectaba sobre la tarima de pino sin encerar miró al padre miró el papel sobre el cual destacaba una silueta muy fina la que ella había dibujado siguió perfilándola y modeló el rostro sin fijarse mucho en lo que hacía a continuación dio volumen al cabello de aquel apunte de cabeza añadiendo una cinta y una estrella en recuerdo del espléndido camafeo del sueño y lo miró con indiferencia mientras jovita que acababa de entrar iba y venía por el aposento ordenando diversas cosas ¿qué tal niña? dijo la buena mujer acercándose a ella ¿estás contenta de su trabajo esta mañana? no más que otros días querida jovita ni siquiera sé bien que he dibujado ¿pero qué te pasa? estás pálida y a punto de llorar ¡ay Dios bendito! exclamó jovita ¿cómo es posible? usted no ha podido dibujar esa cara ¿acaso ha mirado el retrato? ¿lo está copiando? ¿qué retrato? yo no he copiado nada entonces entonces es una visión un milagro señor doctor venga a ver venga a ver esto ¿qué me dice? ¿qué? ¿qué pasa? dijo el doctor que venía a buscar a Diana para el almuerzo ¿de qué milagros hablas jovita? he mirado el apunte de Diana añadió ha copiado el medallón pero niña eso está muy bien ¿sabes que está pero que muy bien? resulta incluso sorprendente y el parecido es asombroso pobre mujer tan joven parece que la estoy viendo ánimo chiquilla adelante pintarás mejor el retratus que tu padre este es hermoso y tiene vida Diana atónita miraba el apunte que plasmaba el recuerdo del fiel del camafeo soñado el prototipo que había conservado en la mente pero aquello era fruto de su imaginación y también la imaginación jugaba sin duda un papel en el parecido que veían jovita y el doctor prefirió no decirles que nunca había abierto el medallón pues temía que la forzaran a abrirlo y aún no se sentía adicta de tal recompensa durante el almuerzo no obstante preguntó a su buen amigo si estaba realmente seguro de que el retrato de su madre resultaba parecido de no haber sido así dijo él como hubiese podido reconocerla ya sabes que contigo no tengo miramientos jovita añadió tráigame ese dibujo quiero verlo otra vez jovita obedeció y el doctor volvió a mirarlo con atención una y otra vez mientras paladeaba el café ya no decía nada parecía absorto y diana se preguntaba con angustia si no rectificaría su primera impresión en estas estaban cuando anunciaron al señor frochert que en ocasiones venía a tomar el café en casa del doctor que mira usted con tanta atención le dijo al señor feron después de darle un beso a su hija véalo usted mismo contestó el doctor el señor frochert se inclinó sobre el dibujo y se puso pálido es ella dijo conturbación sí sí que es esa querida y digna criatura que ahora más que nunca está siempre presente en mis pensamientos aunque nadie lo sepa más ¿quién ha hecho este retrato doctor? es una copia del medallón que le di a usted para Diana con la salvedad de que éste lo supera infinitamente en sentimiento y fidelidad el parecido resulta más noble y auténtico es realmente notable y ninguno de mis alumnos conseguiría algo así diga doctor dígame quién lo ha hecho se trata se trata de dijo el doctor vacilando con picardía de un joven alumno de de un servidor si a usted no le parece mal Flouchard miró a su hija que se había vuelto hacia la ventana para ocultar su turbación y luego miró al doctor con gesto interrogante súbitamente comprendió las insinuaciones del doctor y se fijó de nuevo en el dibujo perplejo quizás buscando algo que criticar aunque sin conseguir de nada censurable pues estado de ánimo se hacía dudar de sí mismo obligándolo a admitir que incluso en los asuntos más serios podría estar equivocado Diana no se atrevía a darse la vuelta temía estar soñando miraba por la ventana para ocultar la emoción sin reparar en que el sol le daba de lleno en la cabeza clavándole en las pupilas como rojos aguijones o rayos de rubí al quedar deslumbrada vio una figura alta y blanca maravillosamente bella cuyo vestido verdoso brillaba como polvo de esmeraldas se trataba de la musa de sus sueños un hada buena la dama la dama la dama del velo pero el velo ya no le tapaba la cara flotaba a su alrededor como un nimbo áureo y el hermoso rostro en el camafeo del sueño era exactamente el que Diana había dibujado aquel que Froschard contemplaba sobre el papel con admiración no exenta de cierto pavor espontáneamente Diana le tendió los brazos a aquella figura refulgente que le sonreía y que empezó a desvanecerse diciéndole volveremos a vernos Diana sufocada e irradiante se dejó caer sobre una silla en el hueco de la ventana ahogando un grito de alegría Froschard y el doctor se abalanzaron hacia ella creyendo que no se encontraba bien pero los tranquilizó y sin hablarle de su reciente visión preguntó a su padre si estaba mínimamente satisfecho de su obra no solo estoy satisfecho le contestó estoy encantado y confuso te pido mil disculpas hija mía llevas en ti el fuego sagrado amén de un conocimiento del dibujo muy avanzado para tu edad continúa sin cansarte trabaja ten fe sin dejar de dudar de ti misma lo cual siempre es bueno pero a mí ya no me queda ninguna duda y ello me hace muy feliz se besaron entre lágrimas a continuación Froschard rogó a su hija que lo dejara con el doctor para hablar de negocios y Diana se retiró a su habitación donde quedó sola pues Jovita estaba almorzando entonces Diana corrió hacia el secreter y sacó la caja de piel que había atado con una cinta de raso negro para no caer en la tentación de abrirla antes de tiempo por fin la abrió se arrodilló sobre un cojín y antes de mirar el medallón lo besó luego cerró los ojos para volver a ver con el pensamiento la figura ideal que le había prometido volver la vio de nuevo con toda nitidez y segura de contar con su permiso miró por fin el retrato se trataba en efecto de la misma cara que había dibujado era la musa el camafeo el sueño y sin embargo era su madre era la realidad recobrada gracias a la poesía el sentimiento y la imaginación Diana no se preguntó cómo se había obrado en ella tal prodigio aceptó el hecho tal y como se había producido y no pensó de qué forma se las compondría la razón más adelante para explicarlo yo pienso que estuvo muy acertada cuando aún se es muy joven más vale creer en divinidades amigas que confiar demasiado en uno mismo los clientes acudieron de nuevo a Floshart en provincias no gustan las situaciones turbias y además ante la amenaza de una quiebra siempre cunde el pánico pues casi todo el mundo teme verse implicado al quedar el asunto liquidado con suma rapidez y al volver aquel respetable artista desposeído por completo a tomar los pinceles con mejor sonrisa dispuesto a plasmar los rostros benévolos de sus conciudadanos aquellos rostros se presentaron risueños y tras expresarle de mil modos más o menos delicados su aprecio e interés consintieron incluso en darle trabajo a su vera Diana tras el caballete esperaba tranquila y resuelta de que le llevaran a los hijos de aquellos caballeros y damas declaró que elegía aquel género para que no pareciera que pretendía pisarle el terreno a su padre ante ella desfiló la generación más joven de la ciudad y de los castillos aledaños esperanza de las familias orgullo de las madres toda una serie de rapaces guapos en su mayoría pues no olvidemos que Arles es el país de la belleza Diana demostró tener una pluma extraordinario aunque la pobre niña interpretaba aquel papel solo por sentido del deber en el fondo creía que aún le quedaba mucho por aprender y a pesar de ser ya toda una mujercita seguía invocando la ayuda milagrosa de su madre la bella musa pues imaginaba a ambos personajes fundidos en uno solo la víspera de su primer encargo buscó en su secreter la vieja reliquia que no había mirado desde hacía mucho tiempo la cabecita de Baco niño que recogiera en cumbre corfa desde entonces había aprendido a opinar sobre esta materia y le pareció más encantadora de lo que pensara en un principio querido Dios sencillo le dijo tú ya me revelaste la vida en el arte incúlcame el secreto de la verdad que un gran artista desconocido puso en ti acepto quedar en el anonimato como él con tal de crear algo tan bello como tú Diana aún no se atrevía con el óleo empezó con el pastel que por entonces estaba muy de moda y al primer intento obtuvo un resultado tan notable y encantador que se comentó en veinte lenguas a la redonda en adelante la misma clientela que volvía al taller de su padre recurrió igualmente a sus servicios a las familias nobles o burguesas les gustaba coincidir en aquel taller tan respetable donde padre e hija trabajaban codo con codo aquel departiendo con ingenio y alegría después de unos años de melancolía y preocupaciones que lo habían mantenido al margen esta humilde y silenciosa sin ser consciente de su propia belleza y comportándose de forma tal que no suscitaba envidias la gente recordaba a doña Laura dándose aquellos aires con aquellos vestidos increíbles y aquel tono cortante y nadie lamentaba que se hubiese quitado de en medio antes habían acudido al taller para parlotear por seguir la moda en el momento presente venían a conversar lo cual resultaba de buen tono al cabo de un año Floyd Yard y su hija que habían vivido modestamente aunque sin grandes privaciones estuvieron en situación de poder pagarle el alquiler al doctor este cobró el dinero y lo puso a nombre de Diana en un testamento la nombraba propietaria de todo lo que había adquirido pero se guardaba muy mucho de contárselo tanto por no perjudicar la dignidad de Floschard y estimular la iniciativa de Diana como para mantener alejada a doña Laura a pesar de estas sabias pedidas doña Laura volvió al hogar en cuanto pudo que se habían saldado las deudas y cuando supo que el negocio iba viento en popa la casa de sus padres gente de escasos y ponderados recursos le resultaba muy aburrida casi no alternaba con nadie y no podía lucir sus preciosos vestidos así que regresó y Diana consideró un deber dispensarle una buena acogida al principio la señora Floschard se sintió muy conmovida pero no tardó en querer codearse con la gente de Arcurnia que acudía al taller de su marido el ambiente se enfrió apenas hizo acto de presencia sus parloteos resultaban trasnochados causó una pésima impresión al exhibir los suntuosos trajes y las joyas que hubiese debido vender para contribuir a saldar las deudas de la familia a nadie gustó que se tomara ciertas confianzas ni el trato desenfadado que le daba a Diana y le hicieron notar que ya no resultaba del agrado de nadie despechada se exiló del taller e intentó recuperar ciertas relaciones ajenas a él todo fue en vano había sido una estrella fugaz la belleza y los éxitos se desvanecían a la par las costumbres se habían vuelto más estrictas la recibieron con frialdad y cuando se decidía realizar alguna visita de a la vez se la devolvían entonces recurrió a la hipocresía para rehabilitarse dejando a un lado las mundanales pompas como la monjita que se quería casar con el mocito barbero empezó a vestirse y comportarse igual que una ferviente devota pero al no ser sincera aquella pantomima estropeó más las cosas de egoísta y frívola se convirtió en envidiosa y perversa hablaba mal de todo el mundo llegando incluso a calumniar para que nada le parecía bien y amargaba toda la familia fuerza de regañinas quejas susceptibilidades y un carácter cada vez más agrio Diana la soportaba con inalterable dulzura y viendo que su padre todavía sentía algo por aquella mujer frívola hacía cuando podía ir aún para que se reincorporara la vida matrimonial sólo en un punto se mantenía firme y este era el deseo irrefrenable que impulsaba doña Laura a intentar que la casa recuperase su antiguo tren de vida como su marido volvía a ganar dinero pretendía despedir a los inquilinos y recibir invitados como en otros tiempos Diana se resistió con firmeza ganándose así la enemistad de su madrastra que se lamentaba de su tiranía y avaricia ante todo que aquel que quisiera escucharla Diana sufrió mucho con tales ataques y en múltiples ocasiones estuvo a punto de volver a casa del doctor para poder trabajar en paz pero se contuvo pues sabía que sin ella su padre no sería feliz un día recibió la visita de una joven a la que no tardó en reconocer pues había desarrollado una excelente memoria para las caras se trataba de la viscondesa blanca de cumbre corfa recién casada con un primo suyo seguía igual de guapa e igual de pobre y de descontenta con su suerte aunque también igual de orgullosa de su apellido que para su consuelo seguía conservando aún después de su matrimonio le presentó a Diana su joven esposo este era un muchacho bastante simple de rostro vulgar y poco espabilado pero era un auténtico cumbre corva por línea de primogenitura y blanca no hubiese concebido que ningún otro resultase más digno de su persona blanca se había vuelto más sociable y como a pesar de empeñarse en ciertas ideas no tenía por lo demás nada de tonta trató a Diana con exquisita gentileza alabó su talento y no se compració en menospreciar su profesión como hiciera años atrás aquel reencuentro fue muy grato para Diana el apellido y la persona de blanca refrescaban los recuerdos más queridos de su infancia intentó convencerla para que volviera pidiéndole que le permitiese retratarla el rostro el rostro de blanca se arreboló de puro placer como el día en que recibió el broche de turquesas era consciente de su belleza y le embriagaba la idea de ver sus rasgos reproducidos por una mano diestra pero era pobre y Diana captó aquel titubeo se lo pido como un favor personal le dijo en raras ocasiones disfruto del placer de reproducir un rostro perfecto tarea por lo de más difícil que me ayudará a progresar en realidad Diana solo deseaba pagar una antigua deuda sentimental para con el castillo de cumbre corfa blanca no hubiese entendido aquella enigmática delicadeza pensó que todo se debía a sus encantos se hizo derrogar un poco pretextando diversos compromisos aunque la horrorizaba la idea de que Diana pudiese dar por buenas tales excusas solo iba a quedarse en Arles unos días su posición no lo permitía prolongar su estancia en aquella ciudad cara las obligaciones agrícolas y cinegéticas de su marido le impidían permanecer mucho tiempo lejos del campo donde se habían instalado con usted reposo Diana me limitaré a un apunte rápido a tres colores blanco negro y sanguina si me sale bien puede quedar muy bonito y solo le robaré una mañana blanca aceptó volver al día siguiente y en efecto acudió luciendo un bonito vestido azul cielo y el broche de turquesas prendido en la cinta que le ceñía del cuello Diana estaba inspirada realizó uno de sus mejores retratos y la vizcondesa se encontró tan hermosa que lágrimas de agradecimiento quedaron prendidas en las oscuras y largas pestañas que rodeaban sus ojos azules besó a Diana y le suplicó que fuera a verla al castillo al castillo de cumbre corva le dijo Diana sorprendida me habían dicho que seguía viviendo con su padre ha restaurado usted la antigua mansión entera no contestó la vizcondesa no hubiésemos podido permitírnoslo pero hemos habilitado un pequeño pabellón al que nos trasladaremos el mes que viene tiene una habitación de invitados si usted quisiera estrenarla me parecía la persona más amable del mundo era una invitación sincera Blanca añadió que a su padre le alegraría mucho volver a verla y también al señor Froschard de quien siempre conservó un gran recuerdo y al que llamaba su amigo Froschard cuando oía hablar de sus admirables creaciones Diana sintió un gran deseo de volver a cumbre corva y prometió hacer cuanto pudiese por devolver la visita al mes siguiente con o sin su padre pues desde hacía tiempo éste intentaba animarla para que emprendiera un viaje de placer aunque no fuese más que a visitar a su anciana tía monja cumbre corva casi le pillaba de camino lo cual bien valía un rodeo cuando doña Laura supo que Diana pensaba tomarse un asueto tan necesario para su salud se lo tomó muy a mal no le había quedado más remedio que reconocer que ganaba más dinero que su padre que sus obras gozaban de mayor estima y gustaban más su ausencia podría perjudicar los intereses de la familia lo cual le echó en cara con actitud que Diana estuvo a punto de perder los estribos ella que durante dos años había renunciado a todo y había trabajado sin tregua para remediar el desastre causado por aquel ser odioso e inútil tenía que regatear arduamente una o dos semanas de libertad bien es verdad que la situación distaba mucho de ser buena y Diana tuvo que hacer acopio de todo su valor para rechazar las invitaciones del doctor dispuesto a llevarla a Italia o a París en cuanto ella se lo insinuase lo más mínimo Diana lo deseaba apasionadamente pero se negaba a admitirlo porque no quería caer en la tentación estimaba que aún era demasiado pronto y que su padre no estaba en situación de prescindir de ella durante algunos meses cuando vio que como pago a sus sacrificios intentaban negarle el derecho a ausentarse durante algunos días poco le faltó para cesar en su empeño y librarse de aquel escollo pero resistió replicó con dulzura que pronto estaría de vuelta y preparó el equipaje tarea interrumpida al menos veinte veces por las inoportunas objeciones de su madrastra el propio doctor y Jovita tuvieron que intervenir aquel le recomendó entre risas que llevase cuenta cabal de las apariciones si tenía la buena fortuna de seguir presenciándolas para poder relatárselas de forma tan amena como años atrás se tardaba dos días en llegar a San Yangor Denque don Marcelo Feron sobrino del doctor que se había convertido a su vez en un prestigioso médico quiso acompañar a ambas mujeres hasta dicha ciudad donde pasaron la noche él siguió hasta casa de unos amigos suyos mientras Diana que con gran alegría acababa de coincidir con el bueno de Romanech el cochero se encaminaba con su ama hacia Cumbre Corva en la tartana de alquiler habían efectuado en aquel camino atroz algunas necesarias mejoras y nuestras viajeras llegaron sin novedad al pie de la terraza del castillo después del almuerzo ya no entraba en el castillo por allí el pabellón restaurado que no era sino el de los antiguos baños de Diana tenía su propia entrada más abajo pero Diana quería volver a ver a solas aquella estatua que le había dirigido la palabra se echaba a temblar solo con la idea de que ya no estuviese allí así pues mandó a Jovita y a Romanech por delante y atravesando una cerca de reciente construcción subió ligera por los peldaños desiguales y resquebrajados de la escalinata eran alrededor de las cuatro de la tarde el sol comenzaba a iluminar los objetos con luz oblicua antes de descubrir la querida estatua a través de los arbustos que la ocultaban Diana vio la sombra proyectándose sobre la grava de la terraza y el corazón le latió de alegría corrió hacia ella y la contempló con sorpresa la recordaba gigantesca y en realidad apenas era de tamaño natural era tan bella y monumental como la que Diana conservaba en la memoria no resultaba algo amanerada y los pliegues del ropaje estaban demasiado marcados y rigidos a pesar de todo no carecía de cierta gracia y elegancia y Diana que no hubiese podido desdeñarla sin gran dolor le envió ingenuamente un beso enternecido aunque la estatua no se molestó en corresponderla la terraza seguía en el mismo estado de abandono de antes no se veían huellas de paso en las altas hierbas Diana comprendió que nadie pasaba por allí más tarde supo que Blanca a quien aterrorizaban las serpientes y creía que la más inofensiva culebra era una víbora no iba nunca a las ruinas ni dejaba que nadie se aventurase por allí y no obstante vivía en medio de aquellos escombros y Diana se sorprendía al tiempo que se alegraba al ver que aquella soledad y aquel desorden que tiempo atrás le habían encantado no habían sufrido ninguna mejora burguesa es decir que seguían intactos admiró aquella maraña de árboles unos frondosos y otros muertos de plantas algunas silvestres otras antaño cultivadas todas ellas igualmente libres y salvajes aquel caos de piedra donde el musgo cubría rocas y sillares vio de nuevo el hilillo de agua cristalina que en otros tiempos alimentaba estanques que se deslizaba trémulo y callado entre hierbas y guijarros contempló la elegante fachada renacentista donde la hiedra vivaz se entrelazaba con la quirnalda de hiedras talladas en la piedra puede que hubiesen desaparecido alguna de las ventanas de finos calados o algún que otro pináculo Diana no se acordaba de tales detalles con exactitud el conjunto aún ofrecía aquel aspecto festivo y noble tan propicio aún en plena decadencia de los edificios de aquella época brillante Habla la estatua Diana quiso probar a encontrarse por sí sola a través de las cáuticas ruinas del interior el camino del pabellón y lo consiguió a la primera Blanca a quien habían avisado de la llegada del coche de su amiga salió para recibirla con efusión gestos de afecto y la condujo al interior del pabellón de las termas en el que había pasado una noche memorable de su existencia qué decepción allí nada era igual en la gran sala redonda habían habilitado una especie de salón donde no quedaba rastro alguno de la piscina habían aprovechado los mármoles para la repisa de las chimeneas las guirnaldas de la bóveda se habían transformado en un techo pintado de azul crudo y lo peor de todo las ninfas ya no jugaban al corro ligeras y recatadas en torno a la pared circular el salón de paredes tapizado en tela naranja con grandes ramos era un cuadrado inserto dentro del círculo y los huecos que quedaban a los lados se habían aprovechado como cuartos más pequeños el claustro estaba limpio de escombros y malas hierbas y el patio interior se había convertido en huerta mientras que la fuente ahora encauzada y privada de las metras y las leguas de ciervo desaparecía bajo el brocal del pozo las gallinas escarbaban en el estiércol en un pequeño corral cercano donde había estado la estufa y cuyo suelo seguía siendo de porfido un paseo bordeado de moreras recién pintadas que no parecían muy decididas a adaptarse al terreno ni al clima conducía hasta el nuevo camino sin cruzar el antiguo parque ni las ruinas los castellanos de cumbre corva se habían deslizado en un rincón de la cuna de sus ancestros pero habían hecho cuanto estaba en su mano para vivir dándole la espalda sin tener que pasar nunca por ella Diana elogiaba por cortesía lo bien que Blanca había aprovechado aquel resto de vivienda aunque suspiraba al pensar qué partido tan distinto le habría sacado ella pero Blanca parecía tan orgullosa y satisfecha de las reformas que tuvo buen cuidado de no criticar nada el marqués y su yerno no tardaron en llegar para la cena el yerno acalorado y quemado por el sol llamaba a los perros y hablaba con voz sonora acabando cada frase con una carcajada sin que nadie lograra saber cuál era la gracia que había dicho el marqués seguía igual de cortés afectuoso y apagado y melancólico dio la bienvenida a Diana con la mayor amabilidad pues recordaba perfectamente su primera visita luego la atosigó con peculiares preguntas cuyas respuestas obligaban a explicaciones más adecuadas para un niño que para un hombre ya maduro aquel buen hombre estaba tan aislado del mundo y tenía unas miras tan limitadas que al querer tocar todos los temas para demostrar que se mantenía al día tan solo lograba evidenciar que ya no entendía nada de lo que le rodeaba blanca que era un poco más refinada y había tenido más oportunidades de mantener relaciones sociales sufría al oír las simplezas de su padre y más aún ante la plomo con el que su marido las corregía con afirmaciones más falsas si cabe y ella los contradecía ambos con evidente destén Diana añoraba la antigua soledad de cumbre corva y se preguntaba por qué se había alejado de la agradable charla de su padre y de la interesante conversación del doctor para escuchar a aquel trío insípido que ni tan siquiera conseguía armonizarse con la excusa de sentirse algo cansada se retiró temprano al exiguo cuartito de sus anfitriones que llamaban pomposamente cuarto de honor no pudo pegar ojo el olor a pintura fresca la obligó a abrir la ventana para que no le diera jaqueca se percató entonces de que aquella ventana daba una escalera exterior pegada al muro era un resto de la antigua construcción que habían respetado aún carecía de barandilla nueva pero hacía una noche hermosa y clara diana se arrebujó en la mantela y abajo bajo encantada de encontrarse sola y de poder ir como antes a explorar el castillo encantado de su sueño la bella musa a la que consideraba como su hada madrina no acudió para llevarla por encima de las bóvedas desmoronadas no pudo pasear bajo los arcos que en vano trataban de cruzar sobre abismos llenos de escombros pero reconstruyó en su imaginación aquella mansión fabulosa nacida de mitad del desierto según el gusto italiano cuando todavía Italia aventajaba a Francia en materia de art y buen gusto vio con el pensamiento las fiestas de aquel esplendor desvanecido que ya nunca renacería bajo su forma antigua y cuya existencia futura empezaba a amenazar la industria no encontró a ningún fantasma durante el paseo pero disfrutó sobremanera contemplando la belleza de las ruinas bajo el claro de luna logró subir bastante alto por los cimientos rocosos que dominaban el castillo desde donde divisaba la franja de luz verdosa que trazaba el riachuelo en la profundidad de la quebrada en algunos trechos la mole negra de algún bloque de piedra que había rozado hasta su lecho se perfilaba entre tremblorrosos diamantes las lechuzas que se llamaban unas a otras con voz felina las retamas y los helechos exhalaban un aroma agrestre una profunda calma reinaba en el ambiente las ramas de los viejos árboles permanecían tan inmóveles y escultóricas como los adornos de piedra de la terraza diana sintió como si necesitaran resumir su corta vida rodeada por aquella naturaleza que semejaba absorta en una meditación sobre la eternidad revivió su infancia las aspiraciones hacia un ideal misterioso los desalientos los entusiasmos las congojas los esfuerzos los logros y las esperanzas de su existencia pero no siguió más allá el porvenir era incierto misterioso como ciertas etapas de su pasado se daba cuenta de cuanto le faltaba aún para superar el humilde límite que se había impuesto al prestar ayuda a su padre sabía muy bien que más allá del oficio que le permitía vivir con independencia y dignidad se abría un mundo de infinitas posibilidades más conseguiría en algún momento alcanzar las condiciones necesarias para desarrollarlas conseguiría viajar aprender sentir liberarse del entorno de las rutinas de las obligaciones cotidianas de esa barrera que su padre hubiera debido franquear y en la que se había detenido para satisfacer las exigencias de su mujer que en tan sólo entendía el arte como ganancia diana se sentía amarrada frenada quebrantada por aquella misma mujer a la que continuamente debía combatir para proteger a su padre de su propio carácter perezoso y vacilante en otros tiempos estuvo a punto de anularla con su desprecio consiguió contenerse pues tenía sobre sí misma un dominio del que carecía su padre y cuando se sentía a punto de estallar notaba al mismo tiempo una fuerza secreta que le recordaba debes vencerte a ti misma rememoró aquellos momentos de lucha interior y pensó en su madre de quien seguramente había heredado aquella secreta y valiosa energía de la paciencia y entonces invocó con fuerza a aquel espíritu protector para que penetraran el suyo indicándole cuál era su deber del mismo modo que su rostro se le había parecido dándole a conocer la belleza acaso debía renunciar irrevocablemente al conocimiento de los altos gozos espirituales por no abandonar a su padre debía resistirse a la llamada de aquella musa materna que la había transportado y elevado hasta el mundo de lo bello y lo verdadero mostrándole la senda infinita que el artista debe seguir incansablemente al tiempo que reflexionaba seguía caminando y se encontró junto a la estatua sin rostro a la que inició por vez primera se apoyó en el pedestal con la mano posada sobre los fríos pies entonces le pareció oír una voz que podía venir de la estatua pero que resonaba en su interior con fuertes vibraciones diciéndole deja que el espíritu materno que vela por ti y en ti se ocupe del porvenir juntas sabremos encontrar la senda del ideal trata sólo de aceptar el presente como un periodo de espera durante el cual sin embargo continúas trabajando no pienses que hay que elegir entre el deber y una noble ambición la existencia de ambos debe transcurrir a la par prestándose ayuda mutua tampoco pienses que vencer la ira y superar los obstáculos está reñido con tener talento no lo agotan sino que le sirven de estímulo recuerda que con llanto encontraste el prototipo de que buscabas y ten por seguro que al sufrir con valentía tu talento y tu fuerza crecen juntos sin que te percates de ello la salud de la inteligencia no se consigue con la inactividad sólo depende de la victoria diana diana regresó hinchida de aquella revelación interior y dejando la ventana entreabierta se sumió en el más reparador de los sueños al día siguiente sintió un sosiego delicioso en todo su ser toleró sin impacientarse las impresas del pobre marqués y las trivialidades sin par de su yerno incluso le contagió su buen humor a blanca y consiguió que la acompañara no sin tener que vencer ciertas reticencias a explorar las ruinas a la luz del día el doctor no sólo había educado a su querida diana para percibir lo bello en el arte sino que también le había enseñado a captarlo en la naturaleza y dichas enseñanzas colmaban de interés aquellos paseos le había encargado que le trajera de su viaje ciertas plantas poco comunes que crecen en la región de las ceventas reseda jaquini saxifraca crucil senecio lanatus sinachum cortatum o etioem saxis chile etc etc diana las buscó y las encontró reunió cuidadosamente las plantas de su viejo amigo y recogió para sí flores menos valiosas pero no por ello con menos encanto la cinco en rama el geranio pratencia azul tan bonito el geranio nudoso tan grácil la batanera cuyas innumerables florecitas rosas tapizaban las paredes rocosas del río la siempre niña que proliferaba en los rincones más húmedos de las ruinas y el ranúnculo de montpellier que había sembrado de esterillas áureas el césped de la terraza buscando estas florecitas diana encontró una moneda bastante deformada cubierta por una gruesa capa de óxido y se la entregó a blanca diciéndole que la limpiara con cuidado y sin frotarla quédese con ella contestó la vizcondesa si le interesan esas perras viejas yo no entiendo de eso y tengo muchas más aunque no las quiero para nada tiene usted que enseñármelas repuso diana no soy una experta pero si sabría distinguir las que tengan algún valor y con la ayuda del doctor feron que es muy entendido quién sabe según él tengo buena suerte en estas cosas a lo mejor sin saberlo ha amasado usted una pequeña fortuna pues se la doy de todo corazón sin pedir nada a cambio querida diana lo único que hay es cobre láminas muy finas de oro o plata ennegrecida esa no es una razón si doy con algo valioso se lo haría saber más adelante y le entregaría el equivalente a su importe diana examinó las monedas que en otros tiempos recogiera el marqués y que habían quedado tiradas en un rincón de su aposento por lo que no resultó del todo fácil encontrarlas estimó que algunas podían tener cierto valor y se encargó de ponerlas en manos de quien pudiera juzgarlas con mayor competencia no quiso limpiar la que había encontrado pues temía estropearla y además aquel hallazgo personal le inspiraba algo así como un sentimiento supersticioso la envolvió en un pedazo de papel y la guardó en su baúl junto con las demás al día siguiente fue a ver amanecer a lo alto de la montaña iba sola en sí rumbo fijo al llegar a una cavidad de la roca se encontró frente a una cascada pequeña pero digna de admiración que brincaba alegre y brillante entre rosales silvestres y cremátides de sedosas borlas aquel detalle exquisito del conjunto quedaba reazado por el tono rosado de un oblicuo rayo de sol y por primera vez Diana se sintió embriagada por el color la montaña solo recibía la luz del sol por un franco lo que le permitió comprender la vida mágica de la luz según se extienda o se refleje con mayor o menor intensidad pasando del resplandor a la suavidad y de los tonos encendidos a los tonos fríos a través de armonías indescriptibles su padre a menudo le había hablado de los tonos neutros padre mío exclamó sin querer como si éste hubiese podido oírla los colores neutros no existen te lo juro no pudo por menos de sonreír ante su propia emoción y se impregnó de aquella revelación venida del cielo y de la tierra del follaje y del agua de las plantas y las rocas de la aurora que sucedía la noche de la noche que se retiraba delicada y dócil tras los velos transparentes a través de los cuales intentaba penetrar el sol Diana sintió lo que podría pintar sin dejar de dibujar y su corazón brinco de alegría y de esperanza a la vuelta se detuvo otra vez junto a la estatua y recordó lo que su alma se había planteado la víspera si eres tú quien me habla pensó ayer me enseñaste una provechosa lección me hiciste comprender que un buen propósito vale más que un gran viaje me dijiste que volviera sonriente a la prisión del deber te prometí hacerlo así y aquí que hoy he descubierto una faceta embriagadora del arte y no sólo lo he entendido sino que lo he sentido lo he visto he adquirido una nueva facultad la luz me ha entrado por los ojos al tiempo que la voluntad me entraba en la conciencia gracias oh madre mía mi hada gracias a ti conozco el verdadero secreto de la vida tras su estancia en cumbre corva diana pasó dos días en mente cuando volvió a casa reanudó el trabajo al tiempo que se iniciaba en el óleo sin decírselo a nadie consiguió que le prestaran buenos cuadros y todas las mañanas se dedicaba a copiar durante dos horas observaba atentamente el trabajo de su padre que de vez en cuando seguía pintando vírgenes rollizas con poquitas de piñón para la iglesia y que sin embargo a fuerza de manejar el pincel había adquirido gran habilidad vio lo que hacía y lo que dejaba de hacer sacó provecho de sus virtudes y de sus defectos y un buen día se atrevió a pintar retratos copiando niños y creando ángeles hasta que pasó cierto tiempo llegó otro buen día en que todos descubrieron que sus cuadros eran de gran belleza y calidad y su fama se extirió hasta muy lejos doña Laura se dio cuenta de que aquella hijastra tan odiada y paciente era como la gallina de los huevos de oro a la que no se debía matar se contuvo se sometió fingió quererla y ya que su corazón era incapaz de sentir verdadera ternura al menos la trató con respeto y deferencia se resignó a no hablar mal de ella a sentirse muy dichosa a no carecer de nada ni tan siquiera de algunos lujos pues Diana no le importaba renunciar a un vestido para proporcionarle a ella uno más bonito y también a no torturar más al pobre Flochard quien gracias a su hija volvió a ser tan sensato y feliz como lo fuera con su primera esposa un día Diana recibió la visita de la viscondesa de Cumbre Corva que después de interminables muestras de afecto y de otros tantos circunloquios se decidió a preguntarle si había podido sacar provecho de las monedas que le había entregado reconoció que la restauración del pabellón de las termas le había costado más dinero del previsto y que su marido se veía muy apurado para pagar esa suma pues aunque en realidad no era muy elevada para él resultaba considerable y había tenido que recurrir a préstamos añadió que si Diana conservaba aún su pasión de artista por las ruinas de Cumbre Corva se resignaría a desprenderse de ellas y se las cedería incluyendo toda la parte rocosa del antiguo parque por un módico precio querida vizcondesa respondió Diana si en algún momento estuviera en situación de permitirme tal capricho esperaría que realmente estuviera usted harta del castillo de sus antepasados pero tenga la seguridad de que tal sacrificio será totalmente innecesario no me he olvidado de sus monedas antiguas en ningún momento me ha llevado cierto tiempo hacer que las tasaran y que me interesaran por ellas pero he conseguido mis propósitos y me alegra poder comunicarle que hay tres o cuatro realmente valiosas sobre todo las que yo misma encontré tenía intención de enviarle una carta para comunicarle las distintas ofertas de museos y aficionados que ha recibido el doctor como ha venido usted en persona prefiero que hable directamente con el doctor Ferron pero se va desde ahora mismo que si acepta las ofertas tal y como están puede obtener el doble de la suma que necesita Blanca maravillada se arrojó en brazos de Diana y le dijo que era su ángel de la guarda trató con el doctor que había llevado el asunto del mejor modo posible y consiguió que le entregaran en breve plazo aquella pequeña fortuna Blanca regresó a su casa rebosante de júbilo no sin interrogar a Diana que volviera a visitarla pero Diana ya no tenía cuentas pendientes en el castillo de Cumbre Corva no sentía ningún deseo de poseerlo materialmente lo poseía en la memoria como una visión querida y sagrada que se le aparecía con sólo desearlo el hada que la recibiera en el castillo se había alejado de este para quedarse con ella y esta presencia inspiradora no la abandonaba desde entonces en ningún momento ni en ningún lugar levantaba para ella innumerables castillos palacios llenos de maravillas le concedía todo cuanto pudiera desear ya fueran montañas bosques o ríos las estrellas del cielo las flores y las aves tenía el alma repleta de cantos y risas veía como todo resplandecía cuando tras trabajar duramente sentía los progresos que había realizado y los pasos que había avanzado en su arte creo que no es necesario que os cuente el resto de su vida creo que no es necesario que os cuente el resto de su vida seguro que ya sabéis queridos niños que fue la suya una existencia muy noble muy feliz muy fecunda en obras exquisitas a los 25 años Diana se casó con el sobrino del doctor aquel inmejorable hermano de adopción hombre de gran mérito que nunca pensó en más mujer que ella así pues entró en posesión de una gran fortuna y pudo hacer mucho bien entre otras cosas creó un taller para muchachas pobres a las que educaba personal y gratuitamente realizó con su marido todos los hermosos viajes que había soñado y siempre regresó feliz de volver a su tierra a su viejo amigo a su padre e incluso a su madrastra a la que había llegado a querer a fuerza de perdonarle tantas cosas y es que las personas buenas por naturaleza siempre se encariñan con aquello por lo que han tenido que padecer siempre aprecian más aquello que les ha costado grandes esfuerzos los corazones los corazones más nobles aman el sacrificio lo cual les resulta muy cómodo a los corazones más mezquinos todo tiene cabida en este mundo y aparentemente estos viven a costa de aquellos pero en realidad quienes saben dar y perdonar conocen los gozos más sublimes pues son los preferidos por genios y hadas espíritus totalmente libres que aborrecen a las personas pagadas de sí mismas y sólo dejan que los vean los ojos que el entusiasmo y la abnegación abren de par en par fin la reina coax un cuento de george sanz érase una vez en la región de normandía o de picardía no lo recuerdo con exactitud un antiguo y monumental castillo donde vivía una anciana y distinguida dama que poseía numerosas tierras y que a pesar de su avanzada edad conservaba la mente lúcida y el corazón generoso al castillo lo rodeaban fosos poblados de juncos nenúfares juncias y muchas otras plantas de gran belleza que habían surgido espontáneamente así como de innumerables ranas algunas de las cuales habían alcanzado una edad y un tamaño que causaban gran admiración entre las gentes que nunca habían tenido noticia de ranas con proporciones tan gigantescas y voces tan potentes doña yolanda que así se llamaba la señora del castillo ya estaba tan acostumbrada al alboroto que organizaban que no le impedía dormir y otro tanto sucedía con los demás habitantes del castillo pero aconteció que una prolongada sequía asoló la comarca los fosos se quedaron sin agua las cañas y demás plantas perecieron muchas ranas salamandras lagartos de agua y demás abandijas moradores de aquella espesura también murieron lo cual fue causa de que el barro se corrompiera y apestara como una ciénaga y de que aparecieran unas fiebres en el castillo y sus alrededores se trataba de unas fiebres malignas que causaron la muerte de varias personas y que también padecieron doña yolanda y cuantos la rodeaban los hijos de doña yolanda se habían ido estableciendo lejos de su comarca natal la anciana vivía ya solo con una de sus nietas llamada margarita se trataba de una muchacha de 15 años muy espabilada valiente y atenta y muy querida por todos a pesar de no ser nada bonita era muy menuda de cuerpo ágil y movimientos armoniosos pero tenía la nariz demasiado chata los ojos demasiado redondos y la boca demasiado grande doña yolanda que en su juventud había sido muy hermosa solía decir es una lástima que una niña tan encantadora e inteligente tenga esa carita de rana quizá fuera por este parecido por lo que margarita sentía simpatía por las ranas y le daba tanta lástima verlas morirse de hambre y sed en los fosos secos más la compasión que le inspiraban aquellos animalitos inocentes no le impidió reflexionar sobre aquel asunto pensó que si secaban los fosos del todo podrían plantar dentro jardines cuyos frutos suculentos no estarían expuestos a la helada y que el terreno saneado no volvería a ser causa de pestilencias y fiebres nocivas para los habitantes del castillo y sus alrededores cuidó con tanto esmero a su abuela y sus viejos sirvientes que consiguió sanarlos y cuando llegó al invierno le dijo a doña Yolanda con quien ya había comentado el proyecto abuela en los fosos ya no queda agua y la helada ha matado a las plantas y animales no esperemos a que llegue la primavera que con sus lluvias hará que vuelvan a crecer y proliferar en la ciénaga debemos contratar obreros para que retiren todos los restos y excaven desagües que encaucen el agua hacia el exterior encargaremos tierra fértil pondremos grava en los paseos sembraremos y plantaremos y así el año que viene no habrá epidemia haz lo que quieras Margot contestó doña Yolanda eres una muchacha de fiar te doy permiso para que dirijas a los obreros a la señorita Margot le faltó tiempo para empezar a organizarlo todo quince días después los fosos ya estaban limpios quemaron las malas hierbas secas y podridas trazaron decorativos parterres cubrieron de grava los paseos y en marzo colocaron espalderas contra los muros plantaron parterres de lujosos arbustos y arriates de flores al llegar el mes de mayo aquellos fosos tan insalubres y peligrosos habían desaparecido bajo la exuberancia de flores y hojas en cada parterre habían excavado pilones revestidos de mármol donde el agua de lluvia permanecía limpia y pura donde nadaban llamativos peces rojos como el fuego y magníficos cisnes blancos como la nieve margarita mandó construir cabañas pintadas de verde muy acogedoras para albergar a los cines y a los pavos reales los jilgueros y pinzones anidaron en los árboles a margarita le gustaban tanto los nuevos jardines también resguardados contra el frío y el calor intensos que allí pasaba días enteros y doña yolanda también bajaba de vez en cuando por una escalera de suave pendiente que su nieta había mandado construir pensando en ella un día margarita quiso saber si estaba contenta pues aunque ya era verano nadie había caído enfermo qué duda cabe de que estoy muy orgullosa de ti contestó la anciana y reconozco que nos has hecho un gran favor sin embargo debo confesarte que muy a mi pesar hecho de menos no las ciénagas inmundas de las que nos hemos librado gracias a ti sino los años de mi juventud cuando el agua era abundante y limpia no concibo nada comparable a una mansión señorial rodeada de fosos rebosantes ahora el castillo parece una casa burguesa y ya estoy oyendo como las damas de la vecindad se burlan de tus frutales y se preguntan si somos hortelanas y si pensamos dedicarnos a vender manzanas en el mercado a margarita le dolieron tanto las palabras de su abuela que agachó la cabeza al tiempo que se ruborizaba doña 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 yolanda la besó en la frente e intentó consolarla pero lo hecho hecho está y además tiene grandes ventajas entre lo útil y lo agradable hay que saber elegir lo útil nos comeremos las manzanas y dejaremos que se despachen a gusto sigue cuidando tú el jardín y ten la seguridad de que lo apruebo cuando se hubo quedado sola margarita se puso a pensar nunca había visto los fosos completamente llenos y limpios quizá nunca lo estuvieron tanto como los imaginaba su abuela aunque margarita sí recordaba haberlos visto totalmente verdes de lenteja de agua como una alfombra de seda de delicada factura con tupidos islotes formados por enormes cañas coronadas de tirso de terciopelo pardo también se acordaba de los frondosos ramos de rositas blancas de los ranúculos acuáticos cojados de florecillas como de plata empañada y de las alimas flotantes y de las vergónicas acuáticas de un azul intenso y del maravilloso mundo en miniatura de musgos fontanales con los que se hacía entretenido haciendo nidos de las alargadas lenguas de ciervo que le habían servido de cinturón de los elegantes helechos que se habían colocado en el pelo a modo de penachos de plumas y al rememorar todo aquello sintió el singular remordimiento y su jardín le pareció feo y triste he destruido algo se dijo que me gustaba y que la abuela echa de menos algo que había sido bonito y que ahora podría haber vuelto a serlo este año con las lluvias de otoño se fijó en los pilones de mármol con sus peces de colores y sus bellos cisnes y rompió a llorar convencida de que todo aquello no estaba a la altura de las ranas gigantescas de las salamandras de los lagartos de agua y demás bestezuelas que antaño pululaban entre el musgo y el limo clavó los ojos llenos de lágrimas en el caudal de agua cristalina que a través del inmaculado desaguadero vaciaba el sobrante de los pilones fuera del jardín e inconscientemente Margarita siguió aquel hilillo de agua que al llegar al campo fluía libremente se trataba de un alegre riachuelo que se adentraba en una extensa pradera y Margarita cruzó por la hierba húmeda hasta el río donde desembocaba silenciosamente aquella agua oculta entre el césped de este modo llegó a la orilla del río a un lugar donde los desagües del jardín ya sin trabas habían formado una amplia zona pantanosa que antes no existía el río no era muy ancho y árboles derribados por las tormentas se entorpecían su curso en aquel tramo de modo tal que el agua procedente de la pradera apenas podía seguir las enormes cañas que antaño se hirguieran en los fosos habían vuelto a crecer silvestres junto con sus compañeros los juncos las juncias las alismas los iris los ranúculos blancos y las verónicas azules y en torno a aquella afronta se solazaban miriadas de insectos libélulas grandes y chicas fríganos chapules y caballitos del diablo rojos como el coral azules verdes diamantinos veloces perdidos efímeras transparentes o moteadas de negro preciosos semeróvidos con sus diáfanos vestidos de reflejo rosa y visos esmeralda formaban enjambres se dispersaban o se perseguían entre las elegantes hojas del helecho real los tallos de aquella selva virgen en miniatura velgaban todo mundo de coleópteros cuyos atuendos broncíneos estaban del dorado al gris pizarra alcanzando incluso el rojo vivo el rojo vivo de escribanos y girinos seres terrestres que parecen tomar prestado el brillo de los metales del mismo modo que las mariposas seres aéreos parecen tomarlo de las flores y los neuropteros de los rayos del sol ataviados de colores más oscuros los recios dísticos nadaban con sorprendente agilidad sobre el agua entre nubes de dipteros típulas y mosquitos que flotaban por encima de la superficie sin apenas rozarla como un polvillo dorado margarita recordó los días en los que le gustaba mirar como jugaban todos aquellos seres diminutos y como nadaban las ranas vio todo tipo de animales en aquellas aguas pero por mucho que buscó no logró encontrar ni una rana ni siquiera una chiquita será que ya no queda ninguna rana en toda la tierra se preguntó y tendré yo la culpa de que esos pobres animalitos ya no existan el sol se había hundido en una gran nube violeta y se demoraba sobre el horizonte pero de repente volvió a asomar y un rayo rojo iluminó la pradera con tal intensidad que margarita no tuvo más remedio que cerrar los ojos un instante al volver a abrirlo se dio cuenta de que ya no estaba a orilla de la ciánaga sino en el centro en un islote de ramas y raíces rodeada de un agua que parecía honda y clara y refugía con mil chispas no se preocupó cómo había llegado allí sin mojarse ni cómo saldría sin ahogarse el rayo de sol era tan hermoso que todo en la ciánaga parecía hermoso el agua como oro fundido las cañas como palmeras cargadas de frutos de esmeralda y rubí y de un viejo sauce encorvado sobre la rodilla se derramaban insectos cerúleos con el vientre de plata que acudían prestos a libar las flores malva de los eupatorios entonces margarita oyó que desde el fondo del agua llegaba algo parecido a un canto lejano y confuso que pronto ascendió por las hierbas con suaves e incomprensibles burmullos poco a poco las voces subieron de tal modo que pudo entender lo que decían margarita oyó que millones de vocecitas repetían mil veces su nombre marcos 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 no pudo evitar responder qué sucede qué queréis de mí entonces todas las bestezuelas lagartos salamandras arañas de agua notonectas libélulas rompieron hablar todos a la vez sin parar de brincar deslizarse zambullirse volar y danzar alborotadamente repitiendo marcos marcos en todos los tonos ensordeciendo margarita esperad dijo tapándose los oídos si queréis decirme algo no lo hagáis todos a la vez y explicadme qué queréis de mí al punto todo cayó en un profundo silencio todos los animales se quedaron quietos el sol volvió a nublarse las cañas se apartaron como si alguien se abriera paso a través de su espesura y margarita vio aparecer frente a ella una magnífica rana pero tan enorme que nunca había visto otra igual por lo que se asustó si vienes con buenas intenciones nada de temer le dijo la rana con una voz que sonaba como una pala de lavar has de saber que si bien tú eres una joven bastante influyente en tierra firme aquí en el agua y entre estas hierbas yo soy una gran reina omnipotente la reina coax te conozco muy bien durante largo tiempo viví debajo de tu ventana en los fosos de la vieja mansión por entonces reinaba sobre un gran pueblo que yo misma había engendrado y todas te queríamos porque tú nos querías habíamos notado tu parecido con nosotras y te considerábamos como hermana nuestra venías todos los días a mirarnos a deleitarte con nuestros gráciles movimientos al tiempo que nuestra melodiosa voz disipaba tus penas nunca nos hiciste daño por tanto no te culpo de las desgracias de mi pueblo ahí la sequía lo aniquiló solo yo he sobrevivido al desastre y yo sola seguí el curso de los regueros a través de este prado en él me he instalado a la espera de encontrar nuevas nupcias que me permitan formar otra familia así que fíjate bien en lo que voy a decirte no se te ocurra nunca desecar mi nuevo imperio como hiciste con los fosos de la mansión a la que yo había honrado fijando en ella mi residencia quiero que sepas que si hicieras otro tanto con este prado tú y tu familia sufrirías grandes desgracias señora sin duda está usted equivocada replicó marcos con aplomo me doy perfecta cuenta de que usted es un hada y debería saber que nunca tuve intención de hacerle daño es más si está en mi mano ayudarla lo haré gustosa pues veo cuán profunda es su pena y yo no tengo mal corazón pues bien hermosa niña dijo la rana voy a abrirte el mío y a hacerte partícipe de mis pesares ven conmigo a mi palacio de cristal y te enterarás de cosas maravillosas jamás reveladas a oídos humanos dicho lo cual la reina Coax se zambulló en lo más hondo de las aguas margarita confiaba tanto en lo que le había anunciado que estaba a punto de seguirla cuando sintió que alguien se lo impedía tirándole del borde de la falda y al darse de la vuelta vio que se trataba del hermoso Níveo el mayor y mejor amaestrado de todos los cisnes era su favorito y lucía un collar de oro al momento se disipó el hechizo con el que la rana la había embrujado y margarita se asustó al verse rodeada de agua en plena noche pues ya se había puesto el sol y el cielo estaba cubierto de no barrones y sin saber por dónde pisar para salir de la marisma ay querido Níveo le dijo al cisne mientras lo acariciaba cómo has logrado encontrarme aquí y cómo conseguiré salir el cisne volvió a coger con el pico el borde de la falda tirando de nuevo con todas sus fuerzas lo siguió encomendándose a su suerte y notó que iba pisando piedras y arena de este modo logró salir de la ciénaga pero apenas la hubo dejado atrás perdió de vista al cisne en vano lo llamó dio media vuelta se arriesgó volver al islote invocó a la rana para que le dijera dónde había ido a parar el cisne pero no obtuvo respuesta y la noche cerraba cada vez más habrá sido un sueño se dijo o es que Níveo se me ha adelantado y ha regresado al castillo resolvió volver a casa corriendo y apenas hubo tranquilizado su abuela fue a ver si Níveo había regresado pero no lo encontró ni en la casita de madera ni en el jardín ni en los patios del castillo ni en la alquería y empezó a estar seriamente preocupada su abuela lo había estado aún más margarita procuró calmarla contándole que había perdido la noción del tiempo soñando despierta a la orilla del río pero no se atrevió a referirle a las maravillas que había vivido temía que no la tomase en serio sin contar con que no estaba segura de no haberlo soñado todo lo único cierto en aquel momento era que su precioso cisne había desaparecido tras haberlo buscado en vano cuando todo el mundo se hubo acostado en lugar de irse a dormir margarita abrió la ventana y miró en todas direcciones mientras silbaba suavemente como acostumbraba hacer para llamarlo finalmente como no veía nada y lo único que oía era que se acercaba una tormenta y que las veletas chirriaban al viento se acostó sumamente triste y cansada en ese mismo momento oyó una voz suave como una música lejana traída por el vendaval que le decía no temas velo por ti pero no te fíes de la reina Coax las niñas sensatas no deben charlar con las ranas que no conocen cuando se despertó decidió que aquella voz y aquellas palabras habían sido un sueño y pronto se convenció de que las aventuras de la víspera eran fruto de su imaginación pues cuando bajó los fosos lo primero que vio fue al hermoso cisne nadando en un pilón lo llamó le dio pan y le hizo toda clase de mimos él engulló el pan y recibió las caricias con la indiferencia que le era habitual pues si bien era excepcionalmente bello y dócil no por ello tenía más entendimiento que los demás cisnes margarita intentó hablarle pero no consiguió que le prestase atención y cuando hubo saciado el hambre se fue al sol para así calarse peinarse las plumas y rascarse la panza hecho lo cual se quedó dormido en una sola pata sin pensar en nada margarita decidió entonces averiguar qué podía haber motivado sus ensoñaciones y recordó que siendo niña gustaba mucho de los cuentos que le narraba a su abuela antes de dormirse y que en uno de aquellos cuentos aparecía un hada con forma de rana que hacía cosas maravillosas intentó acordarse mejor pero fue en vano seguro que es esa historia se dijo la que me ha estado rondando la cabeza voy a pedirle a la abuelita que es tan buena que me la cuente y así nos reiremos juntas y no volveré a pensar en ello se dirigió al salón donde solía estar doña Yolanda pero ranas y hadas quedaron olvidadas al toparse con un personaje cuyo aspecto e indumentaria la deslumbraron por completo se trataba de un joven espigado blanco sonrosado rizado y empolvado como dictaba la moda de entonces que vestía un flamante uniforme de oficial color celeste con galones de plata se levantó y avanzó hacia Margarita con don osura como si dispusiera a bailar un binué le besó la mano y le dijo con aflautada voz así que es usted mi querida prima Margarita me alegra que volvamos a trabar conocimiento ha crecido usted mucho pero sigue teniendo exactamente la misma cara Margarita interpretó esta observación como un cumplido y se ruborizó sin saber qué responder no lograba reconocer al que la llamaba prima querida niña le dijo doña Yolanda acaso no te acuerdas de tu primo Melidoro de Pochoceco pues es cierto que aún eras una criatura cuando partió como simple oficial Melidoro de Pozo Hueco ahora ya tiene veinte años sus padres le han conseguido un regimiento y como ves ya es coronel de dragones daos un beso hijos míos y volved a ser amigos como antes Margarita logró recordar entonces a aquel primo que siempre le había sido tan antipático pues su único entretenimiento consistía en importunarla pero como no era rencorosa le tendió la mejilla aunque la afligió su aire burlón a rozarle con los labios pensó que era ingrato o que se le habían olvidado todas las maldades por las que debería disculparse entre tanto el joven había retomado el hilo de la conversación y Margarita lo escuchó con la boca abierta pues contaba maravillas de París de la sala de espectáculos de las fiestas y los bailes en los que había destacado charlaba de moda y de vestidos y parecía estar tan al tanto del atavío femenino y tener tan buen gusto que Margarita se avergonzó de su vestidito de algodón con estampado de florecitas y de la estrella cinta verde que le sujetaba la hermosa cabellera mas el joven no reparó en la desazón que le causaba y no parecía que doña Yolanda se percatara de cuán frívolo era su sobrino nieto sonreía mientras escuchaba aquellas nimiedades como si disfrutara recordando otros tiempos en los que había sido centro de atención entre la buena sociedad sirvieron la cena el señor de Pozo Hueco no encontró nada a su gusto ni siquiera los exquisitos dulces de Margarita que tanto solían apreciar las visitas no quiso ni siquiera probar la deliciosa sidra local y no tuvo reparos en pedir a su tía abuela que sirvieran vino de champán y aunque le pareció muy flojo continuó bebiendo sin mesura y desvariando a más y mejor esta vez doña Yolanda se dio cuenta de las salidas de tono del joven y le dijo así querido muchacho será mejor que se acueste tal vez mañana consigan medir sus palabras quiero creer que es usted una persona bien educada que estando en sus cabales no acostumbra despreciar con tanta impertinencia a lo que los demás le ofrecen de todo corazón margarita se alegró de aquel merecido rapapolvo y se durmió sin volver a pensar en el joven sin embargo incluso en lo más recóndito de las almas más sensatas se esconde una pizca de vanidad que fue causa de que a la mañana siguiente margarita regañara a la doncella que la vestía por traerle siempre los vestidos más feos siendo así que su armario rebosaba de preciosos trajes que nunca se ponía la doncella le escogió entonces un lujoso vestido de seda amarilla realzado con lazos color fuego obsequio de su abuela doña Yolanda no era pobre ni mucho menos tacaña pero vivía en el campo desde hacía tiempo que ya no entendía nada de ropa y margarita no solía interesarse por aquel tema pues prefería las faldas cortas y los tejidos resistentes para poder correr y trajinar por el jardín de modo que cuando no le quedaba más remedio que arreglarse la pobre niña parecía una viejecita de tiros largos al joven pozo hueco no le hacía falta más para burlarse de ella pero no lo hizo pues había aprendido la lección de doña Yolanda y margarita quedó gratamente sorprendida ante su amabilidad y cortesía aceptó las disculpas con las que justificó su brusquedad del día anterior causaba según él por una fuerte jaqueca en definitiva la trató de forma tal que margarita olvidó cuán desagradable le había parecido la noche anterior y se esforzó por serle grata después del almuerzo le propuso dar un paseo por los nuevos jardines lo acompañó hasta allí y se alegró al comprobar que todo le parecía interesante que hacía toda clase de preguntas y que no mostraba desprecio por nada estuvo mirando los peces de colores y le preguntó si se podían comer elogió los ranúnculos creyendo que eran tulipanes y se entretuvo viendo cómo nadaban los cisnes mientras comentaba que ofrecían un buen blanco para cazar margarita no tuvo más motivo de preocupación que el comportamiento del niveo el cisne presa de un ataque de ira que parecía consecuencia de las palabras de pozo hueco lo persiguió aleteando y lanzándole picotazos convencida de que el coronel de dragones se defendería margarita temió que el ave quedase muy mal parada sino muerta pero sucedió algo muy distinto el agraciado coronel se escondió primero detrás de su prima pero al comprobar que no podía dar un paso sin que ni veo se ensañase a picotazos con sus pantorrillas salió huyendo a refugiarse detrás de la verja del jardín y allí permaneció blanco como la cera no sin antes cerciorarse de que el cisne no podría acusarla no sin esfuerzo margarita logró apartar al irritado animal y reunirse con su primo muy sorprendida del pavor de éste el joven alegó que puesto que para defenderse se habría visto obligado a matar aquel animal al que ella tanto quería había preferido contenerse y eludir cualquier enfrentamiento margarita estaba en disposición de perdonarlo todo de modo que así lo hizo tras lo cual condujo al joven al campo abierto para que pudiese admirar los majestuosos árboles que bordeaban el coto de caza y cuánto valen preguntó pozo hueco pues a decir verdad lo ignoro contestó margarita no están en venta y cuando sean tuyos esta mañana su abuela me ha contado que tiene intención de dejarle todo cuando posee si estos lares cuando muera nunca hemos hablado de este tema y por favor me lidoro le ruego que no mencione la muerte de mi abuela sin embargo debe usted hacerse a la idea ella muy vieja y desea dejarla casada antes de morir pero yo no quiero casarme exclamó margarita no quiero correr el riesgo de que me obliguen a alejarme de mi abuelita que me ha criado y es quien más quiero en este mundo una actitud muy encomiable pero la tía Yolanda no tardará en morir y resultará de gran ayuda para usted haber encontrado un apuesto marido que le consiga una buena fortuna vendiendo todas estas tierras y prados y ese castillo tan viejo y triste en el que lleva usted una vida de monja de clausura de este modo querida margarita podría usted llevar elegantes vestidos a la última moda visitar la corte tener una espléndida carroza con robustos lacayos diamantes un palco en la ópera un palacete en parís y qué sé yo todo lo que pueda hacer feliz a una mujer margarita margarita no pudo evitar una gran tristeza al oír hablar a su primo de este modo pero mientras recorrían juntos bosques campos y prados él los examinaba y los tasaba y tanto insistió en el tema de su fortuna y de su próximo y feliz matrimonio que margarita empezó a pensar en ello muy sorprendida de que no le hubiera ocurrido nunca sin proponérselo llegaron a la orilla de la ciénaga y de repente pozo hueco exclamó oh qué hermosura de rana es la más gorda que he visto nunca con lo ricas que están las ranas voy a matarla y levantó el bastón presto a golpear a la rana que dormía confiadamente al sol deténgase primo exclamó margarita sujetándole el brazo no le haga daño a ese animal me daría un gran disgusto y eso por qué replicó su primo lleno de asombro y la miró de manera singular aquella mirada hizo que margarita se sintiera incómoda sin saber lo que decía y todavía muy impresionada por el recuerdo de la visión que tuviera en aquel mismo lugar empujó suavemente a la rana con la punta de la sombrilla al tiempo que decía señora despiértese y huya la rana se zambulló en el agua mientras el marqués se retorcía de risa ¿por qué se burla? le dijo margarita no puedo soportar que le hagan daño a los animales sobre todas las ranas replicó Pozo Hueco y se reía tanto que se le saltaban las lágrimas protege a las ranas y les habla con toda cortesía veo que se lleva con ellas a las mil maravillas y aunque así fuera dijo margarita enfadada ¿qué es lo que le parece tan ridículo y tan gracioso? nada contestó Pozo Hueco volviendo a ponerse serio de repente si una rana es inteligente y elegante a todos se acostumbra uno y ese bicho vale tanto como cualquier otro prima prometo no hacerle ningún daño a sus amigas hablemos de otra cosa y crea que no me burlo lo más mínimo es usted una persona encantadora y si hiciera vida social podría serlo aún más tan maravilloso es alternar pensaba margarita mientras regresaba a la mansión del brazo del coronel sintió una gran curiosidad y al caer la tarde no pudo resistir el deseo de preguntarle a doña Yolanda por qué vivía siempre en el campo ajá marcott contestó la buena señora así que ya te has cansado de ser una campesina ten paciencia niña ya soy muy vieja y pronto tendrás libertad para vivir donde quieras margarita rompió a llorar y cayó en brazos de su abuela sin poder articular palabra pero doña Yolanda conocía bien el gran corazón y profundo cariño de la joven y dirigiéndose a su sobrino nieto dijo te has equivocado muchacho margarita es feliz viviendo conmigo y no quiere irse de aquí puedes volver a tu regimiento o a tus diversiones puesto que me echa usted querida tía respondió permítame que me despida partir de mañana a primera hora adiós margarita piénselo usted bien y se retiró con una galante reverencia abuelita que significa esto exclamó margarita apenas hubo salido el joven significa querida niña que si quieres casarte con tu primo pozo hueco la decisión está en tus manos ¿cómo? ¿había venido para pedir mi mano? no ni se le había pasado por la imaginación se le ha ocurrido esta mañana ¿por qué razón? ¿será que le has parecido guapa? dijo sonriendo doña Yolanda no se burle de mí abuela de sobra sé que no soy guapa solo soy una ranita ya me lo ha dicho usted muchas veces no ni se le había pasado por la imaginación se le ha ocurrido esta mañana ¿por qué razón? ¿será que le has parecido guapa? dijo sonriendo doña Yolanda no se burle de mí abuela de sobra sé que no soy guapa solo soy una ranita ya me lo ha dicho usted muchas veces lo cual no me ha impedido quererte para que veas que se puede ser una ranita e inspirar afecto ¿es posible que mi primo me quiera? no me conoce demasiado poco dígame la verdad abuela no puedo creer que me ame eres tú quien debe decirme qué es lo que debo pensar habéis estado paseando juntos toda la tarde yo no estaba con vosotros seguro que te ha dicho muchas cosas bonitas tú no le has dicho que te gustaría casarte para convertirte en una elegante dama de la alta sociedad no abuela eso no es cierto no he dicho nada parecido no lo has pensado siquiera es muy astuto y a lo mejor lo ha adivinado Margarita no sabía mentir y permaneció en silencio algo confusa doña Yolanda era muy perspicaz y se hizo cargo de la situación escúchame niña querida le dijo tú has colmado de felicidad y atención es mi vejez y yo debo verar porque tu juventud sea dichosa y espléndida algún día serás tan rica como yo y tu primo lo sabe no voy a alabarlo ni tampoco a criticarlo eres muy lista y sensata júzgalo tú misma y haz lo que te ha dicho piénsalo bien ve a descansar y si mañana por la mañana has decidido que se quede bastará con que se lo haga saber Margarita no pensaba en acostarse pues tantas sorpresas y preocupaciones le habían causado una gran agitación no sentía por su primo ningún afecto pero quizá a él no le sucediese lo mismo Margarita sabía que tenía encanto y que era bastante espabilada al principio pozo hueco le había parecido insípido y desagradable sin embargo si aquel apuesto joven había logrado olvidar su fealdad y apreciarla por su inteligencia sin duda se debía a que tampoco él carecía de ella tenía sus defectos era frívolo manirroto y glotón pero quizá tuviera buen corazón pues había cedido cuando ella protegió a los animales y parecía tolerante con lo fea que soy se decía Margarita puede que nunca le guste ningún otro y o si no será un chico tan feo como yo y todo el mundo dirá tal para cual que yo sepa no es pecado disfrutar paseando del brazo de un marido guapo y que todos digan Margarita tiene cara de rana pero bien que se ha sabido conquistar a ese señor tan apuesto a ese coronel también empolvado y también vestido que podía haber elegido entre las más guapas no quiero irme a vivir lejos de la abuela pues bien si Melidoro me quiere de verdad aceptará que me quede aquí y vendrá a visitarnos a menudo veamos la abuela me deja que elija libremente y debo tomar una decisión antes de mañana por la mañana si dejó que se marche lo hará enfadado y no volverá nunca y si le escribiera una carta para que se la entreguen en cuanto amanezca pero no me atrevo ¿por qué se asustaría tanto del cisne? ¿y por qué éste se puso tan furioso al verlo? la verdad es que este primo mío es un tanto raro ¿por qué le hizo tanta gracia que le dijera a la rana? Margarita estaba tan cansada que se quedó dormida en una silla se puso en pie para espabilarse y de repente sin saber cómo se encontró en los fosos junto a uno de los pilones de mármol iluminado por la luna se sorprendió al comprobar por vez primera que habían crecido unas arañas muy altas alrededor incluso dentro del agua se sentía tan cansada y soñolienta que se dejó caer sobre un banco rodeado de césped y en aquel preciso instante la reina Coac saltó junto a ella y le dijo Margarita es usted una buena persona ha impedido que me quitasen la vida he venido desde mi palacio de la paradera hasta estos fosos que me conozco como la palma de la mano para darle un buen consejo debe casarse con su primo querida y alcanzará la felicidad y la gloria no le guarda usted rencor por el bastonazo que estuvo a punto de darle no sabía quién era yo pensó que se trataba de una rana cualquiera este suceso me ha hecho reflexionar y he llegado a la conclusión de que sería más prudente lucir siempre mi corona y mis joyas esta noche tengo la intención de así calarme como conviene a mi rango su corona y sus joyas dijo margarita sorprendida y dónde están vengo a pedirte las margarita porque están en tu casa como es posible te contaré mi historia el otro día no pude hacerlo por culpa de ese horrible cisne esa maldita avea a la que llamas Níveo es en realidad el príncipe Rolando que se presó de improvisto presentándose mis confidencias no lo oyes revolverse en su casita de madera deseoso de venir a devorarme pero me he asegurado de que no pueda salir además conozco unas palabras mágicas para mantenerlo a distancia escúchame pues y procura sacar provecho de lo que voy a revelarte yo soy una de tus antepasadas aunque no directa pues soy la tatarabuela de la tatarabuela de tu tía la señora de Pozo Hueco madre de tu primo el coronel por eso me preocupo por él y por ti actualmente tengo el honor de ser un hada pero yo era mortal como tú y nací en este castillo me llamaban Grenuldia y era tan bella como el sol fui hermosa como mujer y hermosa soy como rana mi padre se dedicaba a la magia y me instruyó en las ciencias ocultas para las cuales demostré tener gran talento gracias a lo cual llegué a ser tan sabia que me hice con los secretos más preciados entre ellos el de las transformaciones gracias a ciertos bebedizos y encantamientos podía adoptar la forma externa que se me antojara y recuperar luego la mía propia esta facultad me permitía estar al tanto de cuanto sucedía y se decía sobre la tierra y bajo el agua pero debía ocultar celosamente mis poderes pues de lo contrario corría el riesgo de que me denunciaran y me persiguieran por bruja y acabar en la hoguera pues aquellos eran tiempos de ignorancia y superstición a los 20 años me casé con el príncipe Rolando era joven rico encantador y guapo lo quería con locura y pronto tuvimos varios hijos éramos las personas más dichosas de la tierra vivíamos en este castillo que entonces era espléndido y centro de reunión de toda la nobleza de la comarca pero un día creí tener motivos para sentirme celosa de una de mis damas de compañía llamada Melasia a la que veía rondar de noche junto a los fosos en compañía de un hombre embozado en una capa supuse que aquel hombre era mi marido y me transformé en rana para poder verlos de cerca o para reconocer el sonido de la voz de aquel hombre me aposté entre dos piedras en el parapeto del foso y lo vi pasar muy cerca de mí entonces comprendí que me había equivocado y que aquel desconocido no era sino un paje de mi marido que hablaba por cuenta propia sentí tanta alegría que regresé precipitadamente a mi aposento me eché sobre la cama y como era muy tarde me quedé deliciosamente dormida sin acordarme pobre de mí de tomar el bebedizo que había de devolverme mi apariencia natural por la mañana a la hora de costumbre Merasi entró en mi cuarto y al ver a una rana del tamaño de un ser humano echada en mi cama le entró tal pánico que no pudo articular palabra ni tan siquiera lanzar un grito y por eso me desperté apenas se hubo recuperado del susto cerró cuidadosamente la puerta de mi habitación y corrió despertar al príncipe Rolando para preguntarle dónde me hallaba y para informarle de que había encontrado un ser fabuloso en el lugar donde hubiera debido estar yo el príncipe acudió pensando que la camarera había perdido el juicio pero él tampoco pudo soportar la visión de mi aspecto y sintió horror y repugnancia pero él tampoco tan grandes que no pudieron concebir que aquel ser fuera yo desenvainó la espada y descargó sobre mí tal golpe que me cortó una de las patas delanteras mis hechizos me protegieron de la muerte mientras permaneciera bajo una apariencia mágica ninguna causa de destrucción podría afectarme durante un periodo de doscientos años herida aunque no de muerte salté por la ventana y de allí al foso donde mi pata ser cenada no tardó en crecer tan sana como la ves ahora desde allí oí el revuelo que se había organizado en el castillo para encontrar a la señora desaparecida me buscaban por doquier y mi esposo creyó morir de dolor esperé que cayese la noche para entrar discretamente en la mansión subí hasta mis aposentos saltando de peldaño en peldaño y me apresuré en tomar el bebedizo para recuperar mi apariencia de mujer y de mujer hermosa pero hay por más que intenté aumentar la virtud del bebedizo sumándole la de las palabras mágicas más misteriosas y me apliqué los huentos más poderosos la maltrecha mano no volvió a crecer y continuó siendo una pata de rana en aquel instante oí como se aproximaba a la habitación mi desconsolado marido diciendo que deseaba dejarse morir de pena en aquel lugar y solo tuve tiempo de cubrirme la mitad del cuerpo con una capa de terciopelo y esconder así la malada pata cuando me vio mi marido sintió un gozo incontenible me tomó en sus brazos llorando y haciéndome mil y una preguntas había llegado a creer que un perfido demonio me había arrebatado lejos de su amor y quería saber cómo había conseguido regresar no tuve más remedio que inventar una historia y escabullirme de sus brazos por miedo a que descubriese la pata pero llegué a la dolorosa conclusión de que resultaría inútil intentar ocultarle mi secreto y que pronto descubriría la terrible verdad tuve que buscar una solución extremada una solución escalofriante la de deshacerme del que quería más que a mi propia vida margarita espantada intentó incorporarse y huir lo más posible de aquella odiosa grenuldia pero sintió que la impobilizaba un hechizo y la rana prosiguió así su relato pobrecita mía haz de saber que yo no tenía libertad para actuar de otro modo existe un juramento ineludible e inquebrantable que obliga a quienes reciben poderes mágicos a dar muerte a cualquiera que llegue a descubrirlos en el momento en que viese la pata mi marido quedaría condenado a que los espíritus mis dueños y señores lo arrastrasen al abismo decidí ponerlo fuera del alcance de sus poderes haciéndolo desaparecer antes de que llegase a descubrir nada y con tal fin mezclé con el vino una droga que actuó de inmediato e hizo que le crecieran plumas blancas y un par de grandes alas en menos de un cuarto de hora se transformó en un precioso disney blanco como la nieve que si bien no podía volver a ser hombre durante doscientos años pertenecería a salvo de la muerte y del poder de los genios debes saber que esta noche al despuntar la aurora se cumplen estos doscientos años y que solo de ti depende el que yo vuelva a ser bella y joven y recupere en el mundo mi puesto de ser humano estoy dispuesta a ello dijo margarita de ese modo sin duda podrá usted hacer otro tanto por niveo quiero decir por el príncipe rolando no te queda la menor duda contestó grenuldia es lo que más deseo en este mundo en tal caso acepto rápido dígame lo que debo hacer para entenderlo bien debes conocer el final de mi historia apenas se vio transformado en cisne el príncipe rolando se puso furioso contra mí e intentó matarme quizá tuviese algún entendimiento humano suficiente como para darse cuenta de la desgracia que le causaba obligada por las circunstancias o tal vez solo obedecía al instinto propio de su nueva especie estaba empeñado en devorarme en vano me esforcé por hacerle comprender nuestras situaciones respectivas no quiso escucharme y no tuve más remedio que pronunciar las palabras mágicas que nos convertirían en dos extraños durante dos siglos emprendió el vuelo graznando a pulmón herido y no lo he vuelto a ver hasta ayer cuando vino a buscarme a la orilla de la ciénaga en la que me he visto forzada a morar estos últimos tiempos y dígame señora prosiguió margarita que le obligó a convertirse de nuevo en rana y a permanecer así durante doscientos años teniendo la posibilidad de seguir siendo una dama y de ocultar su pata de las miradas indiscretas me obligaron los crueles genios querida niña la estrategia de transformar a mi marido en ave para librarlo de su influencia los ofendió sobremanera y me condenaron a dejar a mis hijos y a casarme con coax reitas ranas cuyo poder soberano compartí durante mucho tiempo en los fosos y de quien por fin soy ya viuda con el paso del tiempo tu abuela llegó a ser la señora del castillo y todas las drogas que preparé con tanto esmero han desaparecido o han percido la virtud pero en vuestra casa todavía queda un tesoro de inestimable valor capaz de devolverme todos mis encantos se trata de unas joyas encantadas mi aderezo de bodas que se guarda en un joyero de madera de cedro que doña Yolanda tiene a buen recaudo en su cuarto pues se trata de la masa excepcional y valiosa de las riquezas de vuestra familia como tu abuela tiene intención de dejarte cuando posee dicho joyero te pertenece ve a buscarlo y tráemelo no señora contestó Margarita no quiero robar lo que aún es de mi abuela a menos que ella dé su consentimiento no se trata de robar respondió Grenulia no pretendo recuperar mis joyas tan solo quiero encalanarme con ellas durante un breve instante y apenas me hayas transformado ya no las necesitaré y te las devolveré pues que te van a hacer mucha falta te diré algo que te ayudará a decidirte haz de saber que uno de los poderes mágicos de esas joyas consiste en volver bellas a las menos agraciadas y si las luces durante una hora en lugar de aparecerte a lo que soy yo ahora una rana te parecerás a la que fui y voy a volver a ser la más bella de las mujeres margarita se convenció del todo y corrió a buscar el joyero en el mismo instante en que lo cogía del tocador de su abuela le pareció que ésta se despertaba y la miraba a punto estaba de arrodillarse cuando a la cama dispuesta a confesarlo todo cuando doña Yolanda se volvió hacia la pared sin dar muestras de haberla visto el tiempo apremiaba el cielo ya parecía clarear como si fuera a despuntar el día margarita salió corriendo de la casa y de inmediato se halló junto al pilón donde la guardaba la reina coax oh dios mío exclamó al entregarle el joyero no tiene puesta la llave y no sé cómo se abre yo sí lo sé contestó la rana saltando de alegría basta con que unos labios que nunca hayan mentido pronuncie la palabra joyero ábrete y a qué espera usted señora yo no podría hacerlo hijita en otros tiempos me vi en la necesidad de mentir para ocultar los secretos de mi ciencia eres tú quien debe hablar y comprobaremos si tengo razón al creer que tu lengua está limpia de todo embuste joyero ábrete dijo margarita con aplomo y el joyero se abrió de su interior surgió como una llamarada roja pero la rana no pareció inmutarse introdujo en él las patas y sacó un espejito con marco de oro además de un collar de deslumbrantes esmeraldas engarzadas a la antigua usanza unos zarcillos a juego una diadema y un cinturón de grandes perlas finas con broche se engalanó con aquellas riquezas y se contempló en el espejo mientras gesticulaba y hacía extraños visajes margarita la observaba con ansiedad temiendo que se esfumase llevando consigo las joyas de su abuela pero coax no tenía ni la más mínima intención de huir parecía embriagada de gozo y presunción así calándose ante el espejo con ademanes incoherentes y singulares muecas los redondos ojos le lanzaban chispas por la boca le resumaba una espuma verdosa y el cuerpo se le tornaba glauco y lívido al tiempo que adquiría proporciones casi humanas margarita margarita exclamaba sin preocuparse ya por ahogar la voz fíjate qué maravilla mira cómo crezco mira cómo cambio mira cómo vuelvo a ser bella déjame tu chal para usarlo de vestido deprisa deprisa tengo que vestirme decentemente y todavía me falta algo dónde has puesto mi abanico de plumas desdichada ya lo tengo y mis guantes blancos date prisa mis guantes perfumados el collar está mal cerrado abrocharlo bien desmañada oh cielo santo me falta mi ramo de novia has mirado si está en el joyero mira dentro vuélcalo ya lo tengo lo prenderé en la cintura fíjate el prodigio pronto será realidad a mi lado venus parece un maritornes yo y sólo yo la verdadera citerea surgiendo de las aguas sagradas necesito bailar me dan calambres en las pantorrillas eso significa que la transformación ya está en marcha sí sí si bailo alcanzaré antes la liberación siento cómo vuelve la incomparable elegancia de mis ademanes y la llama de la eterna juventud me arde en el cerebro achís ahora me da por estornudar achís achís mientras decía sí la reina coax saltaba y brincaba frenéticamente pero a pesar de su empeño seguía siendo rana y el horizonte seguía palideciendo reía gritaba lloraba taconeaba sobre el mármol de pilón se daba aire con el abanico estiraba las patas delanteras como una bailarina metía la cintura y ponían los ojos en blanco igual que una almea tan extravagantes contorsiones surtieron un tal efecto sobre Margarita que la contemplaba espantada que la joven no logró contener la risa y sin previo aviso se dejó caer sobre el césped aquello enfureció sobremanera la rana calla calla pobre desdichada exclamó no interrumpas mis conjuros con tus risas calla o te castigaré como mereces por dios señora perdóneme contestó Margarita no puedo evitarlo resuelta usted tan graciosa lo siento si no me río me muero mucho lamento no poder darte muerte replicó grenundia abalanzándose sobre ella y pasándole por la cara una pata fría y viscosa pero tú pagarás por todos mis sufrimientos tenía intención de salvarte pero ya no me inspiras ninguna compasión acabemos de una vez qué insoportable sufrimiento que mi fealdad se sume a la tuya y que al ponerte tú en mi lugar llegue antes mi liberación toma mírate en el espejo y ríete ahora si es que sigues teniendo ganas Margarita tomó el espejo que le tendía helada y dejó escapar un grito de pavor al verse sin pelo con la cara verde y los ojos totalmente redondos rana rana exclamó presa de desesperación me estoy convirtiendo en rana soy una rana ya no tiene remedio y arrojando el espejo de un brinco involuntario se zambulló en el pilón al tiempo se quedó como dormida y sin poder pensar en nada pero poco a poco recuperó el sentido al ver que el sol asomaba por el horizonte y parecía desplegar una gran capa de fuego que doraba la punta de las cañas por encima de su cabeza decidió aventurarse hasta la superficie y en sus ojos contemplaron un espectáculo extraordinario el cadáver de la infortunada Coax yacía en la orilla patas arriba inerte rígido la cabeza era humana pero monstruosa con una larga cabellera de color verde como hecha de algas el resto del cuerpo blanco mate y rugoso era del tamaño de una persona pero aún tenía forma de rana junto a ella se encontraba el príncipe Rolando con una tali de oro cruzado sobre la armadura de plata una cimera blanca como la nieve en lo alto del casco y unas alas de cisne a la altura de los hombros estaba despojando a grenulia de las alhajas con las que se habían galanado inútilmente acércate le dijo a Margarita y ponte enseguida estas joyas para recuperar así tu apariencia anterior pero no intentes ser más bella usando tus poderes mágicos confórmate como hasta ahora con ser inteligente y buena y no te entregues sino aquel que te ame tal y como eres adiós la muerte de esta perversa hechicera me libera para siempre de la esclavitud a la que me había condenado durante dos siglos no te apiedes de su suerte te había engañado tenía intención de matarme para ocultar sus abominables secretos y los espíritus a los que había enfocado para combatirme se pusieron de mi parte regreso junto a ellos pero seguiré velando por ti siempre que sigas siendo digna de mi protección desplegó las alas y alzó el vuelo en un rayo del sol margarita viéndolo planear por los aires creyó reconocer a Niveo con su collar de oro le pareció el lucero del alba cuando lo hubo perdido de vista buscó el cadáver de la rana pero en su lugar halló tan solo una revulsiva seta roja como la noche que se deslizó en polvo con el soplo de la brisa sin saber cómo margarita se encontró en su cuarto sentada en una silla deslumbrada por la luz del sol naciente su primer gesto fue mirarse al espejo y por primera vez en su vida se vio muy guapa con una carita de todos los días quizá algo más fatigada que de costumbre habrá sido tan solo un sueño se dijo sin embargo aquí están las joyas antiguas que la abuela guardaba con tanto esmero cómo se explica que yo las lleve puestas habré ido a buscarlas dormida se quitó las alhajas volvió a guardarlas en el cofrecillo y las colocó de nuevo en el cuarto de doña Yolanda antes de que ésta se despertase a continuación bajó al foso para comprobar si ni veo se encontraba en su casita como sucediera la vez anterior en que lo había dado por perdido ¿está usted buscando al cisne? le dijo el jardinero se ha marchado lo vi remontar el vuelo de amanecida se unió una bandada de cisnes salvajes que sobrevolaban el jardín ya le dije a la señorita que convenía cortarle la pluma del ala pero la señorita no quiso así que aprovechó para escaparse hace tiempo que le rondaba por la cabeza bueno pues mejor dijo Margarita ahora es feliz y libre pero si pudo usted verlo cuando se iba no se fijó en ninguna otra cosa al entrar en el foso ¿no había aquí unas cañas muy altas? ¿cañas? sí, claro siempre hay alguna que se empeña en seguir creciendo alrededor de los pilones pero eran todavía muy pequeñas y nunca las pierdo de vista esta mañana las he arrancado todas con mucho cuidado he cubierto de arena el lugar donde crecían y espero que esta vez no prosperen Margarita miró la arena y le pareció que aún se adivinaba el rastro que dejaran las grandes patas de la rana al ejecutar la descabellada danza pero tuvo que admitir que aquellas huellas eran de los pavos reales que se acercaban a escarbar la tierra recién removida en aquel instante oyó por encima de su cabeza los cascos de varios caballos alzó la vista y vio a su primo pozo hueco cruzar el puente levadizo escoltado por sus lacayos se había olvidado de él por completo y no tenía intención de lamentar su partida una sola palabra hubiese bastado para hacerlo volver de haber sido este su deseo vaciló un instante más encogiéndose de hombros lo dejó marchar de regreso al castillo vio al servicio reunido en la escalinata repartiéndose la propina que el coronel de dragones le había arrojado al partir oyó lo que murmuraban no tocaba ni una perra por cabeza al fin y al cabo pensó margarita quizás tenga intención de volver o puede que sea pobre y de eso él no tiene culpa cuéntame le dijo doña yolanda cuando margarita entró en su cuarto a servirle el chocolate has hablado con tu primo se queda con nosotras lo he visto marcharse abuela y no le he dicho nada ¿por qué? no lo sé estaba todavía muy impresionada por un sueño que deseo contarle pero como es posible que ese sueño o esa visión sean sin yo saberlo lo que se llama una reminiscencia desearía que antes me recordase usted aquella historia del hada con forma de rana que hace años me contaba antes de dormirme la recuerdo de forma muy confusa contestó doña yolanda sobre todo porque se trataba de un cuento inventado sobre la marcha en el que siempre introducía variantes que me dictaba la imaginación vamos a ver si me acuerdo érase una vez una bella heredera que vivía en este castillo y se llamaba grenulia exclamó margarita en efecto respondió la abuela y era una maja se casó con el apuesto príncipe diga usted el nombre del príncipe abuelita a ver espera era el príncipe rolando ya sé lo que ha pasado abuela ha vuelto ha vuelto a vivir todo el cuento como si hubiese ocurrido de verdad pero y el final ah el final es terrible la rana al querer recuperar su figura humana se hinchó hasta que reventó exactamente entonces entonces el final de tus sueños es un recuerdo de la fábula que también te enseñé por aquellos tiempos porque lo que es yo nunca me molesté en acabar el cuento siempre te dormías antes de que concluyese en aquel instante una ráfaga de viento arrastró dentro de la habitación un torbellino de hojas secas y de bajitas margarita fue a cerrar la ventana y vio en el alféizar un trozo de papel con algo escrito que parecía el borrador de una carta al recoger aquel papel para arrojarlo fuera vio que en él aparecía su nombre y se lo entregó a la abuela doña Yolanda lo cogió lo examinó y se lo devolvió al tiempo que le decía es el comienzo de una carta de tu primo a su madre el viento ha debido de traerla desde su habitación que está encima de la mía y ya que de repente creemos en fantasmas me parece que debemos darle las gracias al duende que nos ha traído esta revelación lee la hijita mía te lo permito querida madre ruego usted que me perdone todas las locuras que he cometido pues las estoy expiando me he resignado a casarme por dinero pues he descubierto que mi primita Margot es la heredera de todos los bienes de mi anciana tía la pobrecilla es feísima idéntica a una rana o mejor dicho es como un sapito verde aunque muy presumida y ya bebe los vientos por mí pero cuando se tienen tantas deudas como nosotros en este punto terminaba el borrador y a Margarita le perdició más que suficiente no dijo nada y al ver que su abuela se indignaba y calificaba a su sobrino nieto según se merecía le dijo así no le guardaremos rencor abuelita querida es mejor que veamos el lado cómico de este asunto desde luego no bebo los vientos por mi primo y ya ve usted que su fatuidad no me afecta a lo más mínimo ayer noche me aconsejó usted que reflexionara no sé si he reflexionado o he dormido pero durante mis ensoñaciones he visto cosas que me han hecho aprender mucho ¿qué has visto hijita? he visto a una rana que se engalanaba con esmeraldas se abanicaba bailaba zarabandas se creía la más guapa y al final reventaba en el intento me pareció tan ridícula que todavía me entra la risa al recordarlo no quiero comportarme como ella también también he visto como un hermoso cisne levantaba el vuelo en un rayo de sol mientras me decía cásate solo con aquel que te quiera tal y como eres y esto es lo que deseo hacer y ten la certeza de que alguien te amará tal y como tú eres contestó doña Yolanda besándola con ternura pues para ser bellas lo más importante es alcanzar la felicidad que nos merecemos fin La nube rosa un cuento de George Sand Catalina tenía a su cargo tres ovejas aunque aún no sabía ni leer ni escribir charlaba con mucho desparpajo y era muy buena chica quizá más curiosa de lo que debiera y también algo voluble lo cual demuestra que por lo menos no era una cabezota poco después de navidades las tres ovejas parieron tres corderitos dos de ellos eran muy robustos pero el tercero era tan tan pequeño que parecía más bien un gazapo la mamá de Catalina que se llamaba Silvana se desentendió de aquel pobre corderito nada más verlo y dijo que no merecía la pena que hubiese venido al mundo que no prosperaría o que se quedaría tan carijo que no valdría ni la hierba que comience a Catalina le dorieron esas duras palabras pues consideraba que aquel animalito era más lindo y se adaptaba mejor a sus gustos y a su tamaño que todos los demás hizo buenos propósitos de cuidarlo mucho y le puso el nombre de Chivita pues se trataba de una cordera se aplicó tanto en sus cuidados que más de una vez estuvo a punto de matarla la quería la quería demasiado la acariciaba sin tregua la llevaba en brazos por doquier se la ponía en el regazo para acunarla a los perritos y a los gatines les gusta mucho ser el centro de atención y que los mimen pero los corderos después de comer cuando les echen prefieren que nadie los moleste y que se les deje decidir a su antojo cuánto han de dormir caminar o echarse Silvana advertía a su hija que con tanto sobarla lo que hacía era impedir que Chivita creciese pero Catalina no tenía ninguna gana de que Chivita se hiciera más grande incluso le hubiese gustado que fuera aún más pequeña para poder llevarla en el bolsillo todos los días iba con las ovejas al prado donde pasaba dos horas por la mañana y tres después de almorzar los dos corderos sanos apenas y se resentían de la ausencia de sus madres parecían saber que éstas iban al prado a buscar leche Chivita era más impaciente o más glotona y en cuanto oía volver a su madre empezaba a llamarla con unos válidos tan lastimeros que Catalina se le derretía el corazón y poco le faltaba para echarse a llorar a Catalina no la dejaban sacar a los corderos eran muy jóvenes y la hierba estaba demasiado húmeda pero pidió con tal insistencia que le permitiesen llevarse a Chivita que Silvana dijo haz lo que quieras si se muere no se perderá mucho y casi me alegraré de librarme de ella te tienes absorbido el seso y no piensas en otra cosa regresas con las ovejas demasiado pronto y la sacas demasiado tarde con tal de no separar a Chivita de su madre ea llévatela y que sea lo que Dios quiera y Catalina se la llevó al prado para que no cogiese frío la tuvo en su delantar hasta la hora de volver lo mismo hizo los dos días siguientes pero al tercero se aburrió de ser la esclava de aquel animalito y volvió a sus juegos y correteos de siempre a Chivita tal cambio no le sentó ni mejor ni peor y siguió tan enclenque como hasta entonces un buen día descuidando su rebaño Catalina prefirió dedicarse a buscar nidos entre los arbustos y al final del día encontró un nido de mirlos con tres hermosos pollos que ya habían echado la pluma resultaron ser muy cordiales y cuando la niña les enseñaba un dedo e imitaba el silbido de la mirra abrían de par en par los tres piquitos amarillos y enseñaban los sonrosados gaznates loca de contenta Catalina recorrió todo el camino de vuelta charlando con ellos y besuqueándolos y hasta el día siguiente no se percató de una gran desgracia Chivita no se hallaba en el cobertizo de regreso a casa no había advertido su ausencia y había dejado que pasara toda la noche al sereno si es que no se le había comido el lobo Catalina maldijo a los mirlos por cuya causa se había portado de forma tan cruel y descuidada sintió que el corazón volvía a rebosarle de la antigua ternura por Chivita y toda llorosa corrió al prado para averiguar que había sido de ella transcurría el mes de marzo aún no había amanecido y un denso vapor blanco flotaba sobre el estanque del centro del prado tras mirar por todas partes y buscar dentro de todos los huecos y detrás de todos los setos Catalina se acercó al estanque convencida de que la pobre Chivita se habría ahogado tuvo entonces oportunidad de contemplar algo que la sorprendió sobremanera pues era la primera vez en su vida que acudía al prado ahora tan temprana la capa de niebla que durante la noche había permanecido sobre el estanque empezó a rasgarse a medida que se aproximaba el momento de salir el sol formando bolitas que pugnaban por ascender estas parecían quedarse enganchadas en las ramas de los sauces que las sujetaban aquellas caían y se arrastraban a mecer del viento de la mañana rodando por la arena como tiritando de frío sobre la hierba húmeda durante un instante Catalina creyó que se trataba de un rebaño de ovejas blancas pero no había ido hasta allí para buscar ovejas sino para encontrar a Chivita y Chivita no aparecía Catalina rompió a llorar de nuevo con la cabeza apoyada en las rodillas y tapada con el delantal como una persona presa de desesperación por fortuna los niños no lloran por largo rato al incorporarse Catalina vio que todas las bolitas blancas subían camino del cielo por encima de los árboles y se habían convertido en bonitas nubes color de rosa que el sol parecía traer y arrastrar a su antojo como si quisiera bebérselas Catalina contempló largamente como se deshacían y desaparecían y al bajar la vista vio en la orilla opuesta del otro lado de la amplia superficie del estanque se hallaba su Chivita inmóvil quizá dormida o quizá muerta corrió hacia ella sin pensar que pudiera estar muerta pues los niños son incapaces de prever los acontecimientos dolorosos la arropó en el delantal y volvió a casa a toda prisa sin embargo mientras corría la extrañó que el bulto del delantal le pesase tan poco pues le daba la impresión de no llevar ninguna carga pobre Chivita qué mal lo ha pasado y qué flaquita se ha quedado en una sola noche se decía parece como si no llevase nada en el delantal se había recogido las puntas y se las había anudado a la cintura para que el animalito volviese a entrar en calor y no se atrevía a abrirlo por miedo a que cogiera frío de improviso al revolver del camino vio a Pedrito el hijo de alegre el madredeño que corría a su encuentro y a que no adivináis qué llevaba entre los brazos pues a Chivita viva y balando toma le dijo Pedrito a Catalina te traigo a tu cortera ayer mientras me enseñabas el nido de Mirlos se juntó con mi rebaño aunque me moría de ganas de tener un pollito y tú no quisiste darme ninguno yo soy mejor que tú cuando en el cobertizo vi que tu Chivita había seguido a una de mis ovejas creyendo que era su madre la dejé mamar lo que quiso y que pasara la noche bajo techo ahora ya este día te la devuelvo pues pensé que estarías muy preocupada y que ya la darías por perdida ¿a que sí? Catalina se alegró tanto que le dio un beso a Pedrito e hizo que la acompañara a casa para regalarle dos de los Mirlos al chico le hizo tanta ilusión que se fue brincando como un cabritillo tras asistir enternecida al encuentro entre Chivita y su madre Catalina se decidió por fin a desatar el delantal y sólo entonces se acordó de haber recogido algo que había confundido con la corderita ¿qué podría ser? no tengo ni la menor idea se decía a sí misma pero no puedo haber recogido algo que no existe empezó a sentir miedo y curiosidad se subió al tejado cubierto de musgo del cobertizo que bajaba hasta el suelo y estaba cojado de florecillas que había sembrado el viento junto con alguna que otra espiga verde y tierra pero ya bien formada era un tejado pequeño pero muy bonito y agradable pues estaba hecho de heno viejo y orientado a levante durante el verano más de una vez Catalina había dejado pasar la hora de ir al prado al quedarse allí durmiendo una siestecita para resarcirse de lo que no había dormido por la noche que a su juicio nunca era suficiente así pues se subió a lo más alto del techo que es como se llama en aquella región al cobertizo del ganado y con grandes precauciones desató el delantal ay señor que habría en aquel delantal aquel delantal de algodón azul hecho con un delantal viejo de silvana no era ni muy bonito ni muy nuevo pero en aquel preciso instante Catalina no lo habría cambiado ni por todo el oro del mundo pues nada deseaba tanto como saber lo que ocultaba por fin lo desató y no vio nada de nada lo sacudió con todas sus fuerzas pero tampoco cayó nada sin embargo se dio cuenta de que la rodeaba una especie de humo blanco y en un abrir y cerrar de ojos se formó por encima de su cabeza una nubecilla redonda blanca como la nieve aunque al ascender iba cambiando de color pasando del amarillo dorado al rosa pálido hasta que al elevarse por encima de los avellanos y los saucos que rodeaban el cobertizo y quedar expuesto de lleno a la luz del sol se convirtió tan rosa como la rosa más bella a Catalina no le ocurrió que debía sorprenderse por haber recogido y llevado consigo una nube estaba demasiado ocupada pensando en lo bonita que era y en que le hubiese gustado que no se alejara tan deprisa eres una desgastada le gritó qué forma es esa de agradecerme que te haya devuelto al cielo en aquel instante oyó una vocecita muy fina que salía de la nube rosa y entonaba una canción pero qué canción Catalina no entendió ni una sola palabra se quedó mirando la nube que a medida que subía aumentaba de tamaño al tiempo que se estiraba y se desprendían de ella infinidad de nubecitas rosa vaya le gritó Catalina así que ahora te marchas alegremente para que te beba el sol igual que se bebió a todas las del prado a mí no me hubiera importado que te quedases en mi delantal ni siquiera notaba que estabas ahí o si no te habría llevado al jardín a la sombra del manzano grande o encima del lavadero pues me he fijado en que por las noches te gusta dormir sobre el agua nunca he cuidado de una nube pero hubiese aprendido enseguida y habría conseguido que durases mucho tiempo no como ahora que don viento te deshace o don sol te traga Catalina prestó oído esperando una respuesta pero aquella vez no oyó una sola vocecita sino miles aún más finas cantando como currucas palabras indescifrables las voces se iban alejando y haciéndose más tenues hasta que Catalina dejó de oírlas en el cielo claro y radiante tampoco vio el menor rastro de nubes mamá le dijo a su madre cuando esta la llamó para desayunar quiero saber una cosa qué cosa hija qué dicen las nubes cuando cantan las nubes no cantan bobitas solo gruñen y blasfeman cuando se les mete un trueno dentro uy dios mío respondió Catalina no había pensado en eso espero que no se meta ninguno dentro de mi nubecita rosa qué nube rosa dijo Silvana extrañada la que llevaban el delantal a callar dijo Silvana ya sabes que no me gusta oírte hablar a tontas y a locas sin decir más que bobadas e insensateces eso está bien en una niñita de dos años pero tú estás ya muy crecidita para esas fantasías Catalina no se atrevió a decir nada más y después de desayunar se marchó al prado ya solo le quedaba un pollito de mirro así que lo llevó y se entretuvo con él durante unas dos horas pero como había madrugado mucho se quedó dormida en medio del prado no tenía que vigilar a Chivita pues la había dejado en el cobertizo con los otros corderos se hallaba tumbada de espaldas cuan larga era y al despertar solo vio el cielo y exactamente encima de su cabeza la nubecita que había vuelto a formarse en el aire muy alta y sola completamente sola en medio del azul de aquel hermoso día brillando como si fuera de plata rosada la verdad es que es muy bonita pensó Catalina todavía medio dormida pero está tan lejos si vuelve a cantar no podré oírla me gustaría llegar tan alto como ella podría ver la tierra entera y andar por todo el cielo sin cansarme la muy desagradecida no me ha querido llevar para poder tumbarme encima como si fuera un edredón ahora podría estar viendo el sol de cerca y sabría de qué está hecho mientras Catalina fantaseaba en voz alta los reyesuelos empezaron a cantar desde los arbustos y le pareció que se burlaban de ella riendo y gritándole curiosa curiosa curiosona pero enseguida se callaron y se refugiaron entre las ramas temblando de miedo un enorme gavilán surcaba el cielo trazando círculos justo debajo de la nube rosa bueno siguió diciendo para sí Catalina pues aunque se burren y me llamen curiosa a mí me gusta estar subida a esa gran ave de presa volvería a ver de cerca mi nube rosa y a lo mejor hasta conseguía alcanzarla acabó por despertarse del todo y recordó que no debía decir bobadas para lo cual tenía que dejar de pensar en fantasías cogió el uso y comenzó a hilar lo mejor que sabía intentando no pensar en nada pero a pesar de sus esfuerzos no conseguía dejar de levantar la cabeza constantemente para mirar el cielo el gavilán había desaparecido pero la nube rosa seguía allí ¿qué haces mirando a lo alto tantas veces Catalina? le dijo un hombre que se disponía a cruzar la valla del prado no era otro que el tío Batel que acababa de talar un árbol muerto en el prado contiguo y volvía con un haz de ramas cargado sobre los hombros era un fardo muy pesado y se había apoyado contra un sauce para descansar estoy mirando esa nube de ella arriba contestó Catalina y me gustaría que me dijera usted que ha viajado tanto y sabe tantas cosas ¿por qué está tan sola y tan quieta? uy hijita le contestó el viejo cuando yo viajaba por el mar en un buque hubiese dicho que era una turbonada y me habría parecido de muy mal agüero ¿por qué de mal agüero tío Batail? porque significa que va a haber tormenta hijita cuando los hombres de mar ven algo así se dicen menudo trabajo nos espera parece que no es nada a veces es como una ovejita tan redonda y tan blanca da la impresión de que te la puedes llevar debajo del brazo y entonces empieza a crecer a ponerse negra cubre todo el cielo y ya se ha liado rayos truenos ráfagas de viento un jaleo de mil demonios uno se las ve y se las desea para ponerse a salvo pero no siempre está seguro de poder salir con bien ay dios mío dijo Catalina muy asustada mi nubecita rosa se volverá así de mala aquí en nuestra comarca y en la estación en la que estamos las turbonadas son muy poco frecuentes y no creo que en tierra firme haya que temer graves daños de todos modos tu nube rosa me parece un poco rara ¿por qué rara tío Batail? señor continuó el viejo marinero le veo una pinta muy rara y más vale que me deprisa en terminar la faena antes de que anochezca todavía tengo que cargar hasta casa tres ases de leña prosiguió su camino y Catalina intentó seguir hilando pero continuaba mirando hacia arriba y aquel no era modo de progresar en la tarea ni de hacer crecer la usada le parecía que la nube aumentaba de tamaño y cambiaba de color estaba en lo cierto pues estaba volviendo azul y luego color bizarra hasta que al final se volvió completamente negra y poco a poco cubrió la mitad del cielo todo quedó oscuro y triste y finalmente empezaron a retumbar los truenos al principio Catalina se alegró de ver qué grande qué hermosa y qué fuerte se ponía su nubecita menos mal dijo ya veo que no es una nube como las demás el sol no consiguió bebérsela y casi parece como si fuera ella la que se va a comer el sol y pensar que esta misma mañana he llevado en el delantal una nube así se sentía muy orgullosa pero de las profundidades de aquella terrible nube empezaron a brotar relámpagos Catalina se asustó y volvió a casa corriendo con sus ovejas ya estaba preocupada por ti le dijo su madre vaya tiempo más raro nunca vi que en esta época del año se formara tan deprisa una tormenta con tan mala pinta en efecto fue una tormenta terrible el granizo rompió los cristales de la casa el viento arrastró las tejas del tejado un rayo fulminó el manzano grande que había en el jardín Catalina no era ninguna valiente y le hubiese gustado esconderse debajo de la cama exclamaba en voz alta sin poderlo remediar nube rosa traidora de haber sabido que eras tan mala no te hubiese llevado en el delantal Silvana la reñía una y otra vez pero la niña ya no podía quedarse callada qué desgracia mi hija se ha vuelto loca le decía Silvana a sus vecinos va va no será nada le contestaban será que le ha espantado la tormenta mañana se le habrá pasado y así fue a la mañana siguiente ya había pasado todo el sol salió muy alegre Catalina hizo otro tanto y subió al mismo tiempo que él al tejado de heno del cobertizo aunque la casa sí había sufrido daños el cobertizo por ser más bajo y estar más reguardado estaba intacto la lluvia había doblado las florecillas del tejado pero ya linas celidonias amarillas tan lindas los blancos telefios y las siempre vivas volvían a erguirse y parecían decir girando sus caritas hacia el sol ya has vuelto buenos días querido padre no te marches otra vez no sabemos qué hacer cuando te escondes Catalina también tuvo ganas de saludar al padre sol pero temía verlo enojado al dejar que se escapara la nube que el día anterior había librado con él batalla tan singular tampoco se atrevió a preguntar a su madre que se hallaba abajo en el jardín si había algún medio para enfadar y desenfadar al sol a Silvana no le gustaban aquellas quimeras y como Catalina era una niña obediente decidió olvidarlas y lo cierto es que lo consiguió el pollito de Mirlo la mantuvo ocupada durante los días siguientes hasta que se murió de un empacho de queso fresco Catalina se llevó un gran disgusto y crió un gorrión que acabó en las fauces del gato un disgusto más terminó cogiéndole manía a los animales y quiso ir al colegio y más tarde le tomó gusto a hilar y al crecer se convirtió en una niña encantadora y en una hilandera muy habilidosa cuando Catalina cumplió los doce años su madre le dijo hija ¿te gustaría viajar un poco y ver lugares nuevos? claro que sí contestó Catalina siempre tuve ganas de ver el país azul ¿qué pamplinas son esas niña? no existe ningún país azul sí que existe lo veo todos los días desde el tejado del cobertizo a nuestra comarca que es verde la rodea un país muy grande que es de color azul va ya veo qué te refieres lo ves así porque está lejos pues bien vas a poder realizar lo que tanto deseas tu tía abuela colasa que vive muy lejos de aquí en la montaña y a la que no conoces porque hace treinta años que no viene a visitarnos desea vernos ya es muy vieja y al no haberse casado nunca vive sola no tiene mucho dinero así que cuidadito con pedirle nada antes bien lo que tenemos que hacer es ofrecerle cuanto pueda necesitar de nosotras no quiero ni pensar que pudiera sentirse sola o morirse por falta de atenciones iremos a verla y si desea volver con nosotras para quedarse aquí estoy dispuesta a darle gusto como es mi deber Catalina recordó vagamente haber oído alguna conversación de sus padres acerca de la tía colasa aunque no se había enterado de lo que decían ni tampoco le interesó averiguarlo la perspectiva de viajar y ver sitios nuevos la tenía sobreascuas cierto es que se había vuelto muy formal pero los reyezuelos no anduvieron demasiado errados tachándola de curiosa seguía haciéndolo lo cual no era nada malo le gustaba aprender cosas nuevas y ahí la tenéis en la diligencia junto a su madre viajaron todo el día y toda la noche y llegaron a la montaña boquiabiertas a Silvana todo aquello le parecía feísimo Catalina no se atrevía a decir que a ella le parecía precioso al bajar del coche preguntaron por el pueblo donde vivía doña colasa y desindicaron un sendero tan pino como el tejado del cobertizo de Catalina al tiempo que le advertían no hay otro sigan por él pues menudo caminito dijo Silvana esto es el mundo al revés para andar por aquí hace falta tener cuatro patas como las cabras este es tu país azul Catalina ¿qué te parece? te aseguro que es azul contestó Catalina mirando la cumbre de las montañas mamá no puedes negar que es azul pobrecita mía eso es nieve y vista de cerca es blanca ¿nieve en verano? sí porque allá arriba hace tanto frío que la nieve no se derrite Catalina pensó que su madre estaba equivocada aunque no se atrevió a llevarle la contraria pero estaba impaciente por descubrir cómo eran las cosas en realidad y trepaba como una cabritilla y eso que no tenía cuatro patas Silvana muy fatigada y Catalina un poco jadeante llevaron por fin al pueblo en donde le dijeron que durante el verano la tía Colasa no vivía allí sí que pertenecía a aquella parroquia y su casa estaba relativamente cerca le señalaron a lo lejos un tejadito de tablas cubierto de pedruscos y rodeado de abetos al tiempo que les decían allí es andando no tardará más de una horita a Silvana casi se le cae el alma a los pies para subir hasta aquella casa había que recorrer la misma distancia que habían andado para llegar hasta el pueblo y además el camino parecía más empinado y más intransitable temía que a Catalina le faltasen las fuerzas para llegar hasta allí y aquel lugar le parecía tan feo y tan agreste que a punto estuvo de dar media vuelta y volverse a casa sin que la anciana tía llegase a enterarse de que habían ido a visitarla pero Catalina que no sentía ni miedo ni cansancio consiguió devolverle los ánimos a su madre y después de almorzar le anudaron la marcha no había más que un camino por lo que no podían equivocarse ni necesitaban guía de todos modos no hubiesen podido distraerse charlando con él ya que la gente de aquel lugar apenas si sabían algunas palabras en francés hablaban un dialecto que ni Catalina ni su madre conseguían entender por fin a pesar de que el camino era muy peligroso llegaron sanas y salvas a la casa del tejado de madera estaba rodeada de frondosos bosques de abetos entre los cuales se extendía como una pradera en suave pendiente en cuyo centro había una vaguada sin foso ni barreras pero protegida de los saludes gracias a una gigantesca roca por encima de la cual empezaba la nieve que parecía subir hacia el cielo primero formando peldaños blancos adosados a la roja roca oscura que al ascender se convertían en cristales de hielo de un color verde azul muy bonito hasta perderse en las nubes ahora sí que estamos en el país azul pensó Catalina muy contenta y si subimos un poquito más llegaremos hasta el cielo en aquel instante le vino a la cabeza algo que había olvidado desde hacía mucho tiempo al pensar que se podía subir hasta las nubes se acordó de su nube rosa como si se tratase de un antiguo sueño la niña se sentía tan feliz de poder ver el glaciar que en un principio no le hizo mucho caso a la tía Colasa y eso que estaba deseando conocerla y más de una vez durante el viaje se había preguntado qué clase de mujer sería tía Colasa se trataba de una mujer alta de tez pálida cabellos plateados y rostro bello aún la visita de Silvana no pareció sorprenderla puede decirte que te estaba esperando le dijo mientras la besaba había soñado contigo y con tu hija veamos si es como la imaginé en sueños Catalina se acercó la tía Colasa la miró con sus grandes ojos color gris muy claro que parecían penetrar hasta lo más recóndito del alma y luego la besó al tiempo que decía bien muy bien me alegro mucho de que esta niña haya venido al mundo cuando las viajeras hubieron descansado les enseñó toda su morada la casa que de lejos parecía pequeña resultó ser bastante grande vista de cerca era toda de madera una madera de abeto estupenda y muy bonita y además estaba muy bien construida y no había que temer por su solidez los pedruscos dispuestos sobre el tejado impedían que el viento desplazase o sacudiese con demasiada fuerza la armazón el interior estaba muy limpio y daba gusto mirar los muebles encerados y relucientes había mucha loza así como utensilios de cobre las camas consistían en cajones de madera llenos de lana y crin y cubiertos con inmaculadas sábanas blancas y abrigadas de mantas pues en aquel lugar nunca llegaba a hacer calor el fuego se encendía durante todo el verano y nunca faltaba leña tanto la pradera como gran parte de los árboles que la rodeaban pertenecían a tía colasa y aquella extensa pradera le proporcionaba pasto para las lúcidas vacas algunas cabras y un borriquito cuya misión era transportar las cargas el servicio lo componían un muchacho que se ocupaba de los animales y una moza encargada de las labores del hogar y de ir a la compra pues a la tía colasa le gustaba cuidarse y dos veces por semana la mandaba al pueblo a comprar carne o pan en una palabra era una mujer rica o incluso podía decirse que muy rica para ser una campesina y Silvana que no esperaba encontrar nada parecido sino que había acudido para asistirla si fuera menester abría unos ojos como platos y se sentía algo cohibida como si estuviese tratando con una dama de rango muy superior Catalina también se sentía algo confusa no por ser más rica o más pobre que su tía sino porque se daba cuenta de que no le hacía superior era su educación no obstante se tranquilizó al comprobar que era buena y amable e incluso empezó a sentir por ella cierto afecto como si lo hubiera conocido de toda la vida así que desde el primer día no paró de hacerle todo tipo de preguntas y de este modo se enteró de que había sido señora de la compañía de una anciana dama a la que había cuidado hasta que murió dejándole lo necesario para vivir pero no puede decirse que esta anciana dama fuese rica añadió la tía Colasa y desde luego con lo que me dejó no hubiera podido permitirme todas las comodidades que os he mostrado eso lo he conseguido gracias a mi trabajo y a mi habilidad imagino que se refiere al ganado tan bueno que cría usted dijo Silvana el ganado me sirve para mantener mi negocio contestó doña Colasa pero con que creéis que he comprado la tierra para albergarlo y alimentarlo a ver si lo adivinas catalinita no tía no consigo adivinarlo ¿sabes hilar nena? uy claro que si tía si a mi edad no supiera hilar sería bastante tonta ¿sabes hilar muy fino? pues sí bastante fino es la mejor hilandera del lugar dijo Silvana con orgullo y sería capaz de hilar cualquier cosa que le trajesen ¿sabrías hilar telarañas? dijo la tía Colasa Catalina pensó que le estaba gastando una broma y contestó riendo pues señor no lo he intentado nunca vamos a ver cómo hilas añadió la tía entregándole un rocador de ébano y un pequeño uso engastado en plata qué bonitos avíos dijo Catalina mientras admiraba la factura del rocador tieso como un junco y el uso ligero como una pluma pero tía no se puede hilar sin copo siempre hay algo que hilar cuando se tiene imaginación contestó la tía pues aquí no encuentro nada para hilar dijo Catalina y aunque antes habló usted de telarañas en esta casa tan limpia sería imposible encontrar ni una sola y fuera Catalina ya que estás en el umbral no ves nada fuera que puedas hilar no tía porque antes habría que deshacer la corteza de los árboles y cargar lana de las ovejas y a menos que hilara esas nubes que están allí arriba encima del glaciar y que parecen balas de algodón bueno y quién te dice que las nubes no se hilan perdoné pero no lo sabía dijo Catalina quedándose pensativa y como atontada pero no ves le dijo Silvana que la tía se está riendo de ti y sin embargo respondió la tía ¿sabéis cómo me llaman en la comarca? lo ignoro por completo contestó Silvana no entendemos la forma de hablar de la montaña así que puede usted mofarse cuanto le guste no me estoy mofando en absoluto llamad a mi criado Benito que está sirviendo la cena bajo el emparrado habla francés así que preguntadle cómo me llaman Silvana llamó a Benito y con toda sencillez le hizo la siguiente pregunta ¿cómo llaman por estos lugares a mi tía doña Colasa? anda contestó Benito pues se la conoce como la mejor hilandera de nubes preguntaron también a la joven criada que respondió lo mismo sin dudarlo un segundo caramba esta sí que es buena le dijo Catalina a su madre hilar las nubes pues fíjese usted tía añadió que acaba de confirmar algo que yo siempre sospeché y es que se puede manejar ese tipo de cosas resulta que cuanto yo era pequeña se cayó al ver la severa mirada de su madre que parecía decirle no empieces con tus pamplinas pero doña Colasa si quería oírlas y Silvana le dijo perdone la tía aún esta niña no tiene intención de reírse de usted como usted se ha reído de ella usted estaba en su derecho mientras que ella sabe bien que no debe permitirse tales confianzas pero bueno respondió la anciana con eso me quedo sin saber lo que quería decirme ay tía querida dijo Catalina con los ojos cuajados de lágrimas yo nunca me atrevería a reírme de usted y aún así mamá me tiene por mentirosa le aseguro que una vez cuando era pequeña recogí una nubecita blanca y la guardé en el delantal vaya vaya dijo la tía que no parecía ni enfadada ni sorprendida y que hiciste con ella bonita intentaste hilarla no tía dejé que se marchara volando y se volvió color de rosa y además mientras se alejaba iba cantando entendiste lo que decía la canción uy ni jota era tan pequeña y a que después de irse volando se transformó en tormenta sí tía eso fue exactamente lo que sucedió nos hundió el techo y partió el manzano grande que ya estaba en flor eso es lo que pasa cuando una no desconfía de los desagradecidos respondió doña colasa con la mayor seriedad hay que desconfiar de todo lo que cambia y las nubes son lo más tornadizo que hay en este mundo pero imagino que tendréis hambre y la cena ya está lista ayudadme a echar las sopas en el caldo y podremos sentarnos a comer la cena resultó ser exquisita y Catalina supo estar a la altura de las circunstancias el queso y la nata estaban deliciosos incluso sirvieron postre pues la tía guardaba en un tarro de cristal unos bolitos de almendra y miel que hacía con sus propias manos y que sabían a gloria Silvana y su hija nunca habían comido también cuando acabaron de cenar ya había oscurecido y doña colasa encendió la lámpara y trajo un cofrecillo que colocó sobre la mesa acércate le dijo a Catalina quiero que sepas porque me llaman hilandera de nubes Silvana ven tú también así sabrás cómo he reunido mi pequeña fortuna qué habría dentro de aquel cofrecillo cuya llave tenía en la mano la tía colasa Catalina se moría por saberlo se trataba de una macetira una materia blanca esponjosa y ligera tan parecida a una nube que Catalina no pudo reprimir un grito de sorpresa y Silvana se puso pálida temiéndose que la tía fuera una bruja o un hada y sin embargo no era una nube sino una gran borla compuesta de madejas de hilo fino pero tan tan fino que la décima parte de un cabello apenas hubiera podido igualarlo era tan blanco que daba puro tocarlo y tan delicado que parecía que podía enredarse con tan solo un soplido por Dios tía exclamó Catalina entusiasmada si de verdad esto lo ha hilado usted bien puede decirse que es la mejor hilandera del mundo y que todas las demás no son más que cordeleras pues lo he hilado yo misma contestó doña Colasa y cada año vendo varias cajas como esta os habéis fijado en que aquí todas las mujeres hacen unos encajes finísimos que se venden muy caros no puedo abastecerlas a todas y aunque por aquí hay muy buenas hilanderas ninguna de ellas me iguala y yo obtengo por mi hilo diez veces más que ellas hay auténticas pugnas por comprármelo pues con él se consiguen labores incomparables que ya no podrán hacerse cuando yo me haya ido de este mundo ya estoy muy vieja y sería una lástima que se perdiese mi secreto ¿verdad que sí Catalina? ¡Ay tía! exclamó Catalina si usted quisiera contármelo no es por el dinero pero me sentiría tan orgullosa de trabajar como usted dígame el secreto tía se lo ruego ¿así solo por tu cara bonita? dijo riendo la tía a Colasa pero si ya te lo he dicho solo tienes que aprender a hilar las nubes volvió a cerrar el cofrecillo y después de dar un beso a Silvana y a Catalina se retiró a su habitación madre e hija durmieron en el cuarto en el que se encontraban donde había otra cama más para Renata la joven criada la cama de Catalina estaba muy cerca de la de Renata y las dos charlaron en voz bajante de dormirse Silvana estaba tan cansada que no tuvo tiempo ni de oírlas Catalina le hizo mil y una preguntas a Renata que era más o menos de su misma edad Catalina estaba empeñada en saber si ella conocía el secreto de su tía para hilar las nubes el único secreto le contestó Renata consiste en ser muy hábil y muy paciente la verdad es que para agarrar una nube ponerla en el rocador conseguir que no se deshaga entre los dedos sacar el hilo lo peor no es eso sino hacer la nube que es eso de hacer la nube pues cardarla cardar la nube con que Renata no contestó se había quedado dormida Catalina intentó dormirse también pero estaba demasiado alterada no conseguía acoger el sueño se había apagado la vela y en la chimenea solo quedaba un rescoldo sin embargo Catalina veía una tenue claridad en el techo de la habitación sacó la cabeza de la cama y vio que venía de una puerta entornada situada en lo alto de la escalera por la que se había retirado la tía Colasa no pudo resistirse descalza y con grandes precauciones se dirigió hacia la escalera al ser de madera Catalina temía que crujese bajo sus pies pero pesaba tan poco que consiguió subir todos los peldaños sin hacer ruido a continuación se asomó al interior del cuarto de su tía por la rendija de la puerta a que no adivináis lo que vio solo vio un cuartito muy limpio con una lamparita colgando de la chimenea no había nadie y Catalina se retiró muy confusa pues se daba perfecta cuenta de que no estaba bien intentar sorprender un secreto a hurtadillas y que después de aquello ya no era digna de saber de qué se trataba volvió a la cama haciéndose mil reproches que le causaron pesadillas al despertarse se prometió a sí misma no volver a ser tan curiosa y esperar la decisión de la tía fue con Renata ordeñar las vacas y después la llevaron al prado si es que se puede llamar prado a un resalte de la montaña que estaba sin cultivar y donde la hierba crecía espontánea no dejaba de ser un sitio muy bonito en un extremo del pastizal caía una cascada de agua cristalina y helada que se escurría por la roca desde el glaciar la única cascada que Catalina había visto en su vida era la de las esclusas de los molinos y aquella agua le parecía tan maravillosa que se quedaba deslumbrada viendo los torrentes de diamantes brillando al sol sin embargo no se atrevía a cruzar saltando de piedra en piedra como Renata pero enseguida aprendió y al cabo de un par de horas le parecía un juego de niños también quiso subir un poquito hasta el glaciar Renata le enseñó hasta donde se podía llegar sin riesgo de caer en una grieta y cómo caminar sin resbalarse a la vuelta Catalina estaba entusiasmada e incluso había aprendido algunas palabras del dialecto montañés como todo le resultaba nuevo se divirtió de lo lindo y tomó tanto apego a la montaña que se llevó un gran disgusto cuando al día siguiente Silvana le comentó que había llegado el momento de volver a casa la tía Colasa era tan dulce y comprensiva Catalina sentía aún más cariño por ella que por la montaña bueno hija le dijo Silvana existe otra solución más acorde con tus deseos y es que te quedes aquí la tía así lo quiere y me ha prometido que te enseñará a cardar y a hilar también como ella pero para eso se necesita tiempo y paciencia y como sé de sobra que eres algo atolondrada y poco perseverante he rechazado su ofrecimiento sin embargo si te sientes capaz de aprender a hilar también como la tía así como aprendiste a hilar también como yo no me opondré a que tú también seas rica y feliz piénsatelo bien la primera reacción de Catalina fue darle un beso a su madre jurándole que no quería separarse de ella pero al día siguiente Silvana la hizo dudar al advertirle que cometería un gran error si desaproche echaba aquella ocasión de aprender al otro día Silvana le dijo nosotras vendré a buscarte vendré a buscarte dentro de tres meses y si entonces quieres volver a casa regresaremos juntas si no te quedarás aquí y quién sabe si algún día la tía te dejará sus bienes Catalina volvió a llorar por tener que separarse de su madre quédate conmigo le dijo te juro que aprenderé a cardar y a hilar a las mil maravillas pero Silvana ya empezaba a añorar su hogar si me quedo aquí dijo me moriré o me volveré loca supongo que no querrás que me pase eso y piensa también si crees que puedes rechazar esta oportunidad de hacernos ricos Catalina se fue a la cama sollozando pero prometiendo a su madre que haría cuanto le dijera a la mañana siguiente Renata no la despertó y durmió hasta las nueve de la mañana cuando abrió los ojos vio a su lado a la tía Colasa que le dio un beso y le dijo Catalina tienes que ser valiente y razonable tu mamá se fue muy temprano te besó con todo su corazón mientras estaba dormida y me encargó que te dijera que volverá dentro de tres meses no quiero despertarte porque te hubieses puesto muy triste viéndola marchar Catalina rompió llorar desesperadamente al tiempo que pedía a su tía que la perdonara por ello y ésta añadió me parece normal que añores a tu madre así debe ser y muy mala hija sería si no la echases de menos pero te aconsejo hijita por tu propio bien que seas todo lo valiente que puedas y te prometo que yo haré cuanto esté en mi mano para que te sientas feliz a mi lado piensa que tu madre también estará muy triste y que lo único que puede consolarla es saber que la obedeces de buen grado Catalina hizo esfuerzos por dominarse y le dio un beso a su tía prometiéndole que trabajaría mucho por hoy contestó la tía diviértete y pasea empezaremos mañana y en efecto al día siguiente Catalina recibió la primera lección pero no resultó ser lo que ella esperaba la tía no le contó ningún secreto sino que le entregó un rocador con un copo de lino y le dijo haz el hilo tan fino como puedas para empezar Catalina tenía más que suficiente pues en su comarca solo se hilaba cáñamo para hacer tejidos recios no lo hizo demasiado mal y a pesar de todo aún le faltaba mucho muchísimo para conseguir lo que le hubiese gustado tanto que le daba miedo entregar el trabajo pensaba que la tía iba a reñirla pero muy al contrario le felicitó diciendo que estaba muy bien para hacer el primer día y que al día siguiente estaría todavía mucho mejor Catalina prefería quedarse en casa pues quería ver cómo trabajaba la tía no le dijo esta no puedo trabajar cuando me están mirando además solo trabajo en mi habitación y a tu edad no puede estar encerrada trabajarás mientras paseas o mientras vigilan las vacas como prefieras no quiero obligarte a nada pues ya veo que eres una niña trabajadora y aplicada Catalina era ciertamente trabajadora pero también era impaciente y aquel sistema de aprender sola nada tenía que ver con el secreto cuya revelación había sido como beberse un tazón de leche con azúcar cada día hacía su trabajo un poquito mejor y todas las tardes volvía con el uso cargado de un hilo más fino que el de la víspera pero apenas se daba cuenta y se daba cuenta de ello y al cabo de una semana empezó a aburrirse y sentir rencor hacia la tía cuyos comentarios alentadores solo conseguían irritarla tampoco soportaba el carácter sosegado de Renata a pesar de que era muy amable y atenta con ella se encargaba de cuidar a los animales y de odreñar a las vacas y eso era lo único que le importaba Benito casi siempre estaba fuera se pasaba la vida en el bosque y cuando tenía algún rato libre se dedicaba a cazar y no le gustaba más compañía que la de su perro a menudo Catalina se sentía sola pues nada más veía a su tía durante las comidas por la noche Doña Colasa se retiraba temprano de su habitación para trabajar Renata caía en la cama como un leño mientras Catalina meditaba soñaba despierta y en ocasiones lloraba se decía que si Doña Colasa continuaba instruyéndola a aquel ritmo acabaría teniendo el pelo tan blanco como el suyo antes de haber llegado a ser igual de hábil y al pensar en su madre temía que se riese de ella cuando pasados tres meses se encontrara con que seguía como al principio un buen día Catalina salió muy de mañana estaba firmemente decidida a hilar también que la tía no le quedaría más remedio que revelarle su secreto se centró entre las rocas para no distraerse con nada de lo que la rodeaba pero ¿acaso es posible no mirar nada? a pesar suyo levantó la vista y vio el glaciar que se elevaba por encima de su cabeza y el pico de la montaña que se hallaba despejado Catalina nunca lo había visto antes pues siempre le ocultaba la niebla como además el cielo estaba muy limpio se quedó admirada ante la belleza de las nevadas crestas sobre el fondo azul y se le antojó de nuevo subir hasta allí pero aquello resultaba sumamente peligroso Renata se lo había avisado y la tía Colasal había prohibido intentarlo siquiera pues pensaba que era cosa de chicos Catalina suspiró con resignación mientras contemplaba aquel objeto admirable que tanto deseaba tocar y que parecía tan cercano a pesar de hallarse muy lejos entonces se fijó en algo algo que veía por vez primera en aquel cielo algo parecido a plumones de nubecillas doradas que se arremolinaban en torno al pico más alto del glaciar semejantes a un collar de grandes perlas qué bonito se decía sí misma cómo me gustaría saber hilar un hilo lo bastante fino como para enhebrar unas perlas tan ligeras mientras pensaba en esto vio en el pico del glaciar algo muy pequeño pero muy brillante un puntito rojo que se movía bajo los rayos del sol exactamente por encima del collar de nubecitas qué podría ser una flor un pájaro una estrella si tuviera las gafas de plata de la tía pensaba seguro que podría ver qué es ella me ha dicho que con las gafas ve todo lo que no ve con los ojos pero tuvo que conformarse con sus propios ojos y siguió mirando y así vio como el puntito rojo atraía todas las nubecitas doradas hasta que lo rodearon por completo y dejó de verse todas las nubecitas juntas formaban una única nube grande y brillante como una bola de oro que giraba sobre la cumbre más alta igual que el gallo de una veleta sobre el campanario al cabo de un rato la bola se desprendió y subió al tiempo que disminuía de tamaño hasta volverse completamente rosa y entonces Catalina la oyó cantar con cristalina voz la melodía más bella que nunca oyera buenos días Catalina Catalina no me reconoces sí sí exclamó Catalina te reconozco una vez te llevé en el delantal eres mi amiguita la nube rosa la que me dice cosas y ahora las entiendo querida nubecita estás un poco loca me rompiste el manzano que era tan bonito y estaba en flor pero te perdono eres tan sonrosada y me gustas tanto la nube contestó Catalina no fui yo quien te rompió el manzano en flor fue el trueno un ser perverso que me mete el corazón y que me hace perder el juicio pero fíjate cuán dulce y apacible puedo ser si me miras con amistad subirás algún día a lo alto del glaciar no es tan difícil como te han contado resulta incluso muy fácil basta con desearlo además para eso estoy yo por si te caes poder recogerte y que no te hagas daño ven mañana Catalina ven de amanecida te esperaré durante toda la noche y si no vienes me llevaré tal disgusto que me desharé en grandes lágrimas y lloverá el día entero iré exclamó Catalina claro que iré no había acabado de decir esto cuando oyó un ruido que parecía un cañonazo seguido de un estallido de metralla se asustó tanto que salió corriendo pensando que aquella pícara nube había vuelto a traicionarla dándole gato por liebre corrió como loca hasta llegar a casa donde se topó con Benito que salía de ella tranquilamente en compañía de su perro ha sido tú le dijo Catalina quien ha hecho ese ruido de trueno con la escopeta te refieres a lo de hace un rato contestó el chico riéndose no era ni un trueno ni la escopeta sino una luz no sé de qué me hablas es el hielo que se deshace con el calor del sol se rompe y cae arrastrando piedras tierra y a veces hasta árboles si se encuentran en su camino y por tanto también personas si por desgracia no consiguen apartarse a tiempo pero pocos tienen tan mala suerte es incluso muy poco frecuente y más vale que te acostumbres a estos fenómenos ahora que vuelve el buen tiempo lo habrá todos los días y a lo mejor a cada rato me acostumbraré oye Benito ya que estás aquí que eres un chico y no te asusta nada dime una cosa subirías hasta el pico más alto del glaciar no dijo Benito a esos picos no se sube pero he llegado muy cerca y lo he tocado con el pie esta estación no es buena para esas aventuras hace demasiado calor y se pueden abrir lietas en cualquier momento pero sabrías decirme que es una cosa roja que se ve a veces en el pico más alto así que has visto el punto rojo que buena vista es una bandera que hace cosa de un mes plantaron unos viajeros en la roca más alta de la montaña para demostrar a los que miraban desde abajo que habían logrado subir hasta allí pero se levantó un viento muy fuerte y tuvieron que bajar corriendo y se dejaron allí la bandera que la borrasca arrastró hasta la cresta del glaciar y que se ha quedado enganchada hasta que se la lleve otra tormenta Catalina tuvo que conformarse con la explicación de Benito pero le había estado rondando la cabeza una fantasía que volvió a recordar al ver de lejos a la tía Colasa paseando al pie del glaciar con un capilo de lana escarlata que le cubría la cabeza y los hombros no estaba tan lejos como para que Catalina no pudiera reconocerla y aunque aquel día la pobre niña no había llegado a hilar ni tres barras de hilo se dirigió hacia ella sin titubear y sin pensar en soltar el rocador lleno y el uso vacío ya casi había alcanzado a su tía cuando se dio cuenta de aquel descuido pero ya era demasiado tarde para volverse atrás se dirigió a ella con decisión preguntándole si no temía fatigarse con aquellas caminatas por el glaciar a mi edad respondió doña Colasa una ya no se cansa camina a fuerza de voluntad y las piernas obedecen sin que una sepa si todavía existen pero no vengo de glaciar hijita no es conveniente en esta época del año voy por los caminos más transitables pues siempre los hay cuando se sabe cuáles son tía entonces no era usted la que estaba allí arriba hace cosa de una hora yo vi su capillo rojo allí arriba Catalina qué quieres decir con eso de allí arriba no lo sé dijo Catalina desconcertada me pareció haber la vista en el cielo por encima de las nubes que te ha hecho creer que yo puedo subir tan alto acaso me tomas por un hada por dios tía tampoco me sorprendería que lo fuera no se enfade dicen que existen hadas buenas y hadas malas usted solo podría ser de las buenas y con razón dice la gente del pueblo que suben hasta aquí pues ya empiezo a entenderlas que trabaja usted como un hada a mí también me lo han dicho muchas veces contestó doña Colasa pero es una forma de hablar y no por eso voy a convertirme en nada me estoy dando cuenta de que tienes una cabecita llena de fábulas muy curiosas es propio de tu edad y no me gustaría que fueses tan sensata como yo siendo aún tan joven sin embargo bonita mía no te vendría mal una pizca de sensatez por lo que veo hoy no has aprendido mucho a hilar ay tía debería decir más bien que no he hilado nada no llores hija ya aprenderás si tienes paciencia y le das tiempo al tiempo ay siempre me dice usted lo mismo exclamó Catalina descorazonada usted sí que tiene demasiada paciencia querida tía me trata como una niña no me considera capaz de aprender rápidamente y sin embargo si usted quisiera pero bueno dijo la tía me hace reproches como si existiera un secreto que pudiese sustituir a la voluntad y a la perseverancia pues has de saber que yo desconozco tal secreto y que nunca nadie me ha revelado ninguno ¿me pones morrito? tú estás pensando algo y no logro averiguar de qué se trata ¿por qué no me abres tu corazón para que yo pueda leer en él como si fuera un libro? sí así lo haré dijo Catalina sentándose sobre una piedra cubierta de musgo junto a Doña Colasa le contaré todo pues tengo un cargo de conciencia y creo que es eso lo que me hace desvariar así pues Catalina confesó su curiosidad y contó como esta la había incitado a mirar por la rendija no vi ni descubrí nada le dijo ya que usted no estaba allí pero de no haberse marchado usted habría visto cómo trabajaba y le habría robado el secreto no habrías robado nada contestó Doña Colasa te repito que no tengo ningún secreto si hubieses entrado en mi habitación podrías haber subido a mi taller que está en el piso de arriba allí cargo lo que se llama la nube y como no es sano cargar en un espacio cerrado porque las brindas se meten en la nariz y en los pulmones realizo esta tarea en la parte más alta del chalet que es un lugar bien ventilado donde el aire limpia todas las pizquitas imperceptibles que podrían ser perjudiciales para ti y para los demás pero no me lo has contado todo Catalina que te imaginas tú que son las nubes de las que siempre estás hablando acaso confunde las nubes del cielo con la delicada materia blanca que extraigo del lino y que en esta región de diestras hilanderas se llama nube para indicar que no se puede concebir nada más liviano Catalina se quedó muy dolida al darse cuenta de cuán necia había sido al confundir el sentido de una palabra y al inventar mil y una historias a cual más fabulosa a partir de una comparación tan sencilla pero quedaba sin resolver el porqué de sus visiones y como quería tranquilizar su conciencia volvió a sacar el tema de su nube rosa y contó todo lo que a ésta se refería doña colasa la escuchó sin interrumpirla y sin burlarse en lugar de reñirla y mandarla a callar como hubiese hecho Silvana quiso averiguar todas las ensoñaciones que albergaba aquella cabecita y después de escuchar hasta el final se quedó pensativa y no pronunció palabra durante unos minutos hasta que al fin dijo me doy cuenta de que te gusta lo maravilloso y de que hay que tener cuidado con ello yo también fui niña y soñé con una nube rosa luego me convertí en una jovencita y la encontré llevaba un uniforme cubierto de oro reluciente y un penacho blanco pero tía ¿qué está diciendo? esa nube iba vestida y con un penacho es una forma de hablar hijita era una nube brillante muy brillante pero nada más representaba la inconstancia los sueños también ella traía tormentas y decía que no era culpa suya porque un rayo se le había metido en el corazón y un buen día mejor dicho un mal día a punto estuve de romperme como el manzano en flor pero aquello me enseñó a no creer en las nubes y ya no volví a ver ninguna no te fíes de las nubes que pasan Catalina y menos de las nubes color de rosa anuncian buen tiempo y traen consigo las tempestades ea añadió recoge el copo e hila un poquitín más y si no duerme una siestecita así luego hilarás mejor no hay que desesperar jamás los sueños pasan pero el trabajo permanece Catalina intentó hilar mientras charlaba con la tía pero se le cerraron los ojos y dejó caer el uso de imprevisto sintió como si la sacudiera un terremoto vio a la tía colasa de pie a su lado y por primera vez se enfadaba había dejado caer la capucha roja sobre los hombros y el blanco cabello le flotaba como una ureola en torno al hermoso y pálido rostro te has dormido holgazana le dijo con voz disgustada te dije que eligieras y veo que ya has elegido te pasas el rato soñando despierta sin hacer nada de provecho vamos levántate y ven conmigo no va a quedar más remedio que revelarte mi secreto voy a decírtelo Catalina se levantó y todavía medio dormida siguió a la tía colasa pero le costaba alcanzarla pues la anciana señora andaba más deprisa que el viento y subía con sorprendente ligereza por una ancha escalera de zafiros y esmeraldas Catalina se dio cuenta de que se hallaba en un maravilloso palacio de diamantes con los suelos cubiertos con alfombras de armiño extendidas entre las columnas de cristal enseguida alcanzó la cima del fabuloso edificio estamos en lo más alto del glaciar dijo entonces la tía con una carcajada escalofriante debes tener valor suficiente para seguirme hasta el pico más elevado vamos agárrate a mi vestido no es momento de tener miedo la nube rosa te está esperando y tú le diste tu palabra Catalina se agarró la falda de la tía pero se escurrió y fue incapaz de subir de nuevo entonces la tía le dijo cógete a la cuerda y no tengas miedo le tendía el extremo de un hilo tan tan fino que apenas podía verlo sin embargo Catalina se asió a él y aunque tiraba muy fuerte y tropezaba cada paso el hilo no se quebró de este modo llegó hasta la punta de la aguja de hielo y la tía arrebató el rocador y lo clavó en la nieve diciéndole con voz tremenda ya que no sabes usarlo este es el utensilio que te conviene y le puso entre las manos una escoba tan larga y tupida como un gaveto grande Catalina la cogió muy decidida y comprobó que era muy ligera y ahora dijo la tía a barrer y la empujó con rudeza al vacío Catalina creyó que se estrellaría al pie de la montaña pero no ocurrió nada semejante sintió que se sostenía en el aire gracias al hilo que la tía le había enrollado alrededor del brazo y pudo andar por las nubes como quien anda por un prado ¿vamos? ¡barre! dijo doña Colasa tráeme aquí todas esas nubes las necesito todas todas que no falte ni una Catalina barría y barría pero no tan bien ni tan rápido como le hubiese gustado a la tía que le gritaba vamos más deprisa y ten más cuidado más lejos más lejos ¿acaso esperas que te mande una carreta con una yunta para traer todas esas nubes? Catalina recorría el cielo entero empujando pilas de nubes con la enorme escoba en un momento dejó el cielo completamente limpio de nubes tráeme los montones seguía gritando doña Colasa empújalos empújalos tengo que formar un solo montón que pueda sostener entre las manos Catalina los empujaba los recogía y doña Colasa pilando todo en un almiar gigantesco que cubría por completo el pico del glaciar y ahora ven aquí le dijo tienes que ayudarme pero espera que me ponga las gafas se calzó las grandes gafas de plata sobre la nariz aquilina pero que veo exclamó ¿te has olvidado de la nube rosa? ¿acaso crees que voy a dejar que tu querida amiguita se libre? corre a buscármela y hay de ti como se escape Catalina tuvo que correr mucho en pos de la nube rosa estuvo a punto de desaparecer arrastrada por el viento Catalina le lanzó el hilo que le mantenía en el aire y la nube acudió a acurrucarse en el delantal cantando con focecita suave y quejumbrosa querido delantal que ya me salvaste una vez sálvame de nuevo Catalina tú que eres tan buena ten piedad de mí no me entregues a la hilandera Catalina volvió junto a su tía se había recogido y anudado el delantal con la esperanza de que la señora Colasa no se fijara en tal detalle de hecho esta se hallaba muy ajetreada había enderezado y alisado el almiar y blandiendo unas cardas finísimas empezó a cardar las nubes trabajó tan rápido que un momento después ya había concluido y al acacharse Catalina a recoger una abrazada de aquel algodón resplandeciente se le desató el delantal y la nube rosa cayó rodando por el montón ajala muy bilibona dijo la tía apresándola entre las cartas se creía que no lograría descubrirla al montón nube rosa al montón con las demás nube rosa tía tía perdónela exclamó Catalina deje libre a mi nubecita ponla en el rocador contestó doña colasa ya está cardada conviértala en hilo deprisa deprisa lo mando yo Catalina recogió el tocador e hilo con los ojos cerrados para no presenciar la agonía de la pobre nube oyó unos tenues lamentos y a punto estuvo de tirar el copo y huir pero se le entumecieron las manos se le empañó la vista y se encontró tumbada sobre la piedra cubierta de musgo al lado de la tía que también se había quedado dormida se levantó y sacudió suavemente a doña colasa que le dio un beso al tiempo que le decía vaya vaya estamos hechas un par de holgazanas no hemos dormido las dos ha soñado algo uy sí tía he soñado que hilaba también como usted pero ay lo que hilaba era mi nubecita rosa bueno hijita de saber que yo hace tiempo que hilé la mía la nube rosa representa el capricho la fantasía y el destino equivocado que había en mí la coloqué en el rocador y gracias al trabajo al hermoso y encomiable trabajo conseguí transformar a aquella enemiga en un hilo tan fino que no se podía palpar así sucederá contigo no podrás evitar que pasen las nubes pero habrás sabido amarte de valor la agarrarás la cargarás y la hilarás también que ya no podrán provocar tormentas a tu alrededor o en tu fuero interno catalina no entendió muy bien aquella lección pero no volvió a ver la nube rosa cuando al cabo de tres meses su madre vino a verla ya hilaba diez veces mejor que al principio y pasados unos años llegó a ser tan hábil como la tía colasa que también le legó una valiosa herencia fin chau chau